Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 326, Ouroboros, 1, en la Zark era una magia auxiliar que, cuando se usaba, reconocía a los individuos como camaradas y permitía avanzar juntos por el portal del laberinto. También permitía compartir puntos de experiencia al derrotar monstruos. Fue durante la ruta del traidor cuando me di cuenta de que esta magia era el método de avance de la anulación. Tras tomar la esencia de la tranquilidad, finalmente llegué a las profundidades del palacio después de unos 300 intentos. Fue un momento en el que me invadió la esperanza de poder ver el rostro del rey si avanzaba un poco más. El personaje se ha ligado a un miembro de los Caballeros Guardianes. Los NPCs de palacio utilizaron este método conmigo y tiraron por la borda todo mi duro trabajo. No tardé mucho en encontrar un avance para este método de avance, pero aún así nunca llegué a verle la cara al rey. Al final, renuncié a la ruta del traidor. Probablemente fue mi primera derrota desde que empecé este juego, pero no lo consideré un tiempo inútil. A veces, había algo que ganar en el proceso del fracaso, como esto. Ataque y... Enlazar fue seguido por un enorme golpe al cuerpo. Luchemprague fue golpeado de frente, lanzado al aire y lanzado hacia atrás. Sin embargo, solo ver esto suceder era un movimiento inferior. Los juegos de artes marciales también eran así. Si habías lanzado a un enemigo por los aires y lo habías hecho incapaz de resistirse, tenías que lanzarle un combo, costara lo que costara. Trascendencia. Pronunció una orden antes de que el cuerpo del bastardo saliera de la distancia de 20 metros. Ojo de la tormenta, la habilidad de agarre obtenida al consumir la esencia de Tormenta Bush. Dio la casualidad de que estoy perfectamente optimizado para el jugador contra jugador. Una fuerte ráfaga comenzó a descender por el largo tramo de alcantarilla y el cuerpo del bastardo cambió de dirección mientras volaba antes de venir hacia mí. Adopté una postura aplastante. 1, 2, 3 Ahora En el momento justo, usé swing con todas mis fuerzas. Crack. El sonido de carne y hueso aplastados vino del lugar donde el martillo envió el golpe adicional, pero no estaba satisfecho. Eso fue porque el sonido no vino del lugar al que estaba apuntando. Vaya. Mi objetivo era la sien lisa, pero por desgracia, el tipo levantó el brazo. Incluso siendo arrastrado por la ráfaga, había recuperado el sentido y protegido su punto vital. Aún así, me llevé un brazo. Aunque no fue un golpe mortal, decidí verlo de forma positiva. El brazo estaba doblado en un ángulo extraño y quedó colgando. Solo con mirar eso, era innegable que se había hecho un daño considerable. Dash. El bastardo voló hacia la pared por el impacto antes de encontrar el equilibrio, y luego dio una patada a la pared con una pierna. Parece que este tipo también tiene mucha experiencia en combate. En lugar de ampliar su distancia respecto a mí, corrió hacia mí y blandió su espada. Weep. Solo con mirarlo, el aura era feroz. Debido a que su estatus de agilidad era mucho más alto que el mío, era difícil detener eso con un martillo en esta postura actual. Esta vez, simplemente me alejé. Si hubiera corrido hacia atrás, habría continuado persiguiéndolo y mantenido ese impulso. Splash. Cuando nuestra distancia aumentó así unos 10 metros, hubo una pausa momentánea. El bastardo hizo un movimiento de arranque con la espada en la única mano que le quedaba y preguntó. ¿Cómo lo has sabido? Viendo que estaba sin aliento, parecía que aún le quedaban los daños del golpe en el cuerpo y el aplastamiento del brazo. Entonces, inició la conversación para ganar tiempo para recuperarse. Estaba analizando el estado del enemigo cuando acabé riéndome. Nadie ahí conoce y esta esencia ahí. Sus palabras pedían una respuesta a la contradicción que había encontrado. Así que solo sentía curiosidad. Probablemente intentaba ocultar su debilidad. Probablemente por eso también estaba siempre solo. Aunque estuviera con otros, nunca habría usado enlazar con ellos. En ese momento, el defecto de la anulación habría sido revelado. Ahora que lo veo, la razón por la que fastidiaba tanto al erudito caído en la comunidad era la anulación. Para derrocar a la familia real, habría necesitado un camarada que no perdiera su poder aún que no se lanzara el enlace, por ejemplo, un mago o un sacerdote. Sin embargo, dado que el sacerdote no cooperaría en el asesinato del rey, el valor relativo del erudito caído habría aumentado. No solo era un mago de alto nivel, sino también un espíritu maligno. Así que eres un espíritu maligno y el bastardo me observó y murmuró. No dije ni una palabra, pero parecía haber pasado por aros y obstáculos y haber llegado a esa conclusión por su cuenta. Bueno, no es una conclusión equivocada, pero y él no conoce el método de avance inverso. A través de la conversación, me convencí de que no conocía el método de avance inverso. Si lo conociera, no habría tenido motivos para insistir en quedarse solo. Agarré el martillo con más fuerza. Menos mal que habían pasado 20 años. Por supuesto, no podía saber lo que ocurriría en el futuro. Quizá cuando volviéramos a encontrarnos, esta parte se reforzaría. También podría haber pasado por muchas esencias, y su habilidad con la espada podría haber alcanzado una etapa de perfección. Lo cierto era que, teniendo en cuenta su notoriedad dentro de 20 años, había muchas posibilidades de que se convirtiera en un enemigo al que yo no pudiera derrotar. Pero eso no es hoy. Pronuncié una orden. Después de todo, había una razón por la que había permanecido inmóvil hasta ahora. Trascendencia. El ojo de la tormenta. Mientras hablábamos, el enfriamiento había terminado. La batalla progresó de manera bastante simple. ¡Bang, bang! El aura y el trituradora de demonios de doble número se enfrentaron sin parar e intercambiaron ataques. Mierda, ¿por qué es tan bueno luchando? Experimenté mi límite por primera vez. Había sido superado en términos de estadísticas muchas veces, pero nunca me había sentido así en términos de técnica de artes marciales. Cuchillada. Mi carne se cortó en cuanto dudé. La espada del oponente se movía con fluidez como una serpiente, y a veces era tan dura como el acero. Pero eso no era todo. La espada del oponente tenía una forma clara incluso para ojos ignorantes como los míos, y tenía una vida. En pocas palabras, se trataba de un tipo de enemigo completamente nuevo. Incluso luchando contra un caballero, el ganador se decidiría por decisiones en fracciones de segundo una vez que los llevara a una pelea a muerte. Raja. Las heridas se acumulaban en mi cuerpo más rápido que mi tiempo de recuperación por regeneración natural. Aún así, todavía no tenía ninguna herida mortal. Eso no se debía a que fuera bueno evitándolas, sino a que utilizaba pociones con regularidad. C. H. 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 Burbujas de aire hirvieron de los profundos cortes y la carne se llenó. Solo comprobé brevemente mi estado antes de retroceder. Trascendencia. Ojo de la tormenta. Utilicé la habilidad de agarre que acababa de terminar de enfriarse y arrastré al oponente. Sin embargo, una vez más la situación fue similar. Como para demostrar que solo funcionó la primera vez porque no lo sabía, el oponente no se sobresaltó en absoluto y aprovechó la velocidad con la que estaba siendo arrastrado para blandir su espada. Zas. Uf, hasta su sincronización da miedo ahora. De ahora en adelante, solo debería sellar la habilidad de agarre. Dash. Di un paso atrás para esquivar de nuevo la espada. En respuesta, el oponente pisó el techo, cerró la distancia al instante y dijo. ¿Quién eres? Quagan. Viendo que eres camarada de esa mujer. Quagan. ¿Fuiste enviado por el palacio? Caray, qué ruidoso. Hablas mucho. Por un lado, el no parar de hablar del bastardo me irritaba, por otro, me hacía cuestionarle. ¿Enviado por el palacio? ¿Qué tiene que ver el palacio? Por supuesto, fue una pregunta que rápidamente se me pasó por alto. Al fin y al cabo, la alianza entre palacio y el señor del castillo había invadido el distrito oriental ocupado por los órculos. No era extraño que se produjera es malentendido, pero había algo por lo que sentía curiosidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ni siquiera pensé en matar a este tipo aquí. Según la historia, de todos modos aparecería frente a Amelia dentro de poco. Aunque ganar puede ser difícil, no creo que necesariamente pierda. Si me lo propongo, creo que podría retenerlo durante horas aquí si quisiera, aunque no puedo estar seguro. A menos que ocurriera algo inesperado, podría hacer esto todo el día. ¿Eh? Fue entonces. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Splash. Oí una presencia a lo lejos. El adversario y yo ampliamos nuestra distancia con el mismo pensamiento y comprobamos rápidamente el origen del sonido. No lo había oído mal, realmente había alguien allí. Maldita sea. Ese alguien era una persona que reconocí, y por lo que parecía, parecía que Luchemprague también tenía información sobre ese hombre. Y Gerón es a intret punto en cuanto Luchemprague murmuró esto, el caballero de pelo plateado del otro lado del túnel también habló. Ricardo Luchemprague punto estaba lejos de ser un saludo afectuoso. El odio y la intención asesina del uno hacia el otro desbordaban de sus voces y ojos. Bueno, ese sería el resultado natural ya que el traidor que quería matar al rey se había reunido con el protector del palacio. Rápidamente terminé de evaluar la situación. Bien, debo dejar que estos dos luchen y reboten. La razón por la que el caballero de la luz entró en la cloaca tenía que ver conmigo, pero teniendo en cuenta que los dos eran enemigos, sería posible convertir esta crisis en una oportunidad. Buscaba una salida con ese pensamiento en mente. Por desgracia, alguien fue más rápido en decidirse. Luchemprague dijo una palabra extraña. Dos punto ye. Tomó la bifurcación que había a su lado y emprendió la huida. Solo después de ver eso me di cuenta de lo que significaba dos. Y mierda, ¿hablas en serio? Ese tipo pensó que este bastardo y yo estábamos en el mismo bando. Fue un error que surgió porque Luchemprague me malinterpretó como del palacio. Incluso a mí me habría parecido pesado luchar dos contra uno en esta situación si fuera él. Comprendía ese sentimiento, pero lo que debía hacer ahora era no empatizar con él. Ah, y yo también debería alargarme por ahora. Sobresaltado por la huida de Luchemprague durante un momento, recupero rápidamente el sentido y muevo los pies. En el fondo, sin embargo, suplicaba desesperadamente. Por favor, por favor, por favor y por favor, síguele a él, no a mí. ¿HMM? Ese es el loco bastardo que quiere matar a tu rey. Dash. Cuando empecé a correr, oí un sonido detrás de mí. Parecía que había terminado de decidir a quién seguir. Splash. Ah, claro. No hay manera de que funcione tan fácilmente. Splash, Splash. Podía oírle persiguiéndome por detrás. Parecía que este tipo había decidido que recuperar el fragmento de piedra de los registros estaba antes que el traidor. Eso, o tenía un profundo rencor hacia mí por lo que pasó antes. Flash. Mientras Luchemprague huía, la anulación se levantó y el caballero usó el portal de luz para bloquear mi camino. No me di cuenta debido a la distancia anterior, pero parecía diferente. ¿Por qué tiene ojos de loco? La impresión prepotente de cuando lo conocí antes había desaparecido y podía ver a un caballero que me lanzaba a los ojos de un verdugo despiadado. ¿Pensaste que podrías sobrevivir después de haberme dejado en ridículo? Quizás esto era el karma. Ya sabes, correr por el camino rápido y fácil cuando te das cuenta de que sólo quedan enemigos a tu alrededor. Por supuesto, esto no significaba que me arrepintiera. Era culpa de la persona que se dejó engañar en primer lugar. Antes de castigarte, te pediré una cosa. El caballero apuntó con una espada arremolinada con un aura y habló. Luchemprague. ¿Cuál es tu relación con ese hombre? ¿Es él quien te ordenó traer el fragmento de piedra de los registros? Era una situación un poco irónica. Luchemprague pensaba que yo estaba confabulado con este tipo, y este tipo pensaba que yo estaba del lado de Luchemprague. Me sentía como un espectador inocente atrapado en este lío, pero ¿qué podía hacer? Tenía que escabullirme de alguna manera. ¿Te has dado cuenta? En lugar de aclarar el malentendido, me limité a afirmarlo. Decidí que esto era más útil por ahora. De hecho, cuando ascendí, vi que los ojos del caballero se agitaban. ¿Ya le has entregado el objeto? No lo sé. Aprendí esto después de usar la máscara del león. El comienzo de una mentira es convencerse a uno mismo primero. ¿Tú qué crees? Cuando me encogí de hombros y dejé volar su imaginación, el caballero empezó a temblar enérgicamente. Y así que por eso te dividiste en dos. Supongo que no te ganaste la reputación de caballero de la luz por nada. Parece que tus engranajes giran bien. Cuando aproveché para hacerle un cumplido, el caballero se cayó. Hice todo lo posible por endurecer mi rostro. Luego espolvoreé el condimento final sobre el plato ya terminado. No dejaré que llegues hasta el comandante. Lucha contra mí. Era una expresión de voluntad para ganar de algún modo más tiempo para la causa mayor. Sin embargo, frente a Jerome, era una resolución sin sentido. Por mucho que intentara entretenerme, él solo tenía que usar el portal de la luz para pasarme. En realidad, eso era exactamente lo que esperaba. ¿Qué qué qué y qué carajo? ¿Por qué este tipo se ríe de repente? ¿Se ha vuelto loco? Cuando fruncí el ceño, el caballero borró al instante toda su risa y me miró fijamente. Casi me engañan otra vez. ¿Y qué? No importa si tus palabras son ciertas o no. Solo tengo que matarte primero para confirmarlo. Pero entonces sería demasiado tarde y no importa. Llega al destino paso a paso sin ser demasiado ambicioso. Entonces el caballero me miró y dijo fríamente. Así es un caballero. Parecía que este tipo había encontrado su propia manera de sobrevivir a este mundo de estafadores. ¿Y no hay más remedio que luchar? Levanté el martillo en silencio. No parecía que fuera a flaquear aunque yo siguiera hablando. Así se hizo el silencio, el momento del combate en el que se intercambiaban alientos justo antes de blandir las armas. De repente, la risa de un anciano llegó desde atrás. Ja 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 y como Gerome estaba justo delante de mí, no pude girarme para comprobarlo, pero no fue difícil identificar de quién se trataba. Eres muy hábil engañando a los demás, dijo Auril Gavis. Sin embargo, parecía que Gerome no le conocía. Y revela tu identidad, anciano. El caballero de pelo plateado habló de forma prepotente. ¿Qué tipo más grosero? Simultáneamente con la voz de Auril resonando en la alcantarilla, el caballero de la luz se rodeó el cuello con su mano libre. Y ahógate. Su rostro parecía tenso, como el de alguien a quien le cuesta respirar. Sus ojos estaban fijos detrás de mí, pero la emoción en sus pupilas era de asombro. ¿Tú y quién demonios sí? No percibo particularmente ningún valor en ti. Tose y... La ágate. En el momento en que Auril terminó sus palabras con voz seca, el cuerpo de Gerome se estiró en el aire. Se me puso la carne de gallina. ¿Está muerto? ¿El caballero real más fuerte, tan fácil como matar una mosca? Como para responder a mi pregunta, una voz vino de detrás de mí. Probablemente no esté muerto. Es probable que despierte en el palacio. Ah, ¿se refería a esa esencia? Me di la vuelta lentamente, sacudiéndome los pensamientos que pasaban por mi mente. Por fin me miras. La visión del anciano con una sonrisa amable era tan extraña. Eso era porque sus labios estaban claramente curvados, pero sus ojos no. ¿Cuánto sabe? En cuanto tragué involuntariamente, Auril se paró los labios. Sobre el bárbaro del que hablabas. Djon, hijo de Thor. Cuando pregunté en la ciudad, un amable joven me informó de que se llama Máscara de Hierro, por cubrirse siempre la cara con un grueso casco, igual que tú. Así que has venido aquí sabiéndolo todo. Capítulo 327, Ouroboros, 2, era similar a un monstruo que había perdido la vida. Shahaya. El cuerpo de Jerome, que colgaba inerte en la superficie de la alcantarilla, se deshizo en pequeños trozos de luz y revoloteó alrededor. Quedaban algunos objetos, pero la mayoría eran cosas sin valor. La espada de aspecto caro, la armadura y otros objetos se envolvieron en luz y desaparecieron. ¿Esiblu si? Suponía de qué esencia se trataba, pero eso no era importante ahora. El silencio se llenó solo con el sonido del agua fluyendo. Aurel Gavis, cuya sonrisa se había congelado como si tuviera la cara paralizada, separó los labios. Permíteme que te pregunte. ¿Eres un espíritu maligno? No era una pregunta, sino una confirmación. Bueno, si había venido hasta aquí, ya estaría convencido de que la exploradora de rango 6, nivel 10, a la que no se podía encontrar en ningún lugar de la ciudad, era máscara de hierro. Aún así, la razón por la que preguntó es probablemente para oírlo de mi propia boca y tras verle incapacitar para el combate al mayor caballero del palacio con un gesto de la mano, activé el modo piel de Confucio Bárbaro y dije. ¿Espíritu maligno? No sé de dónde se ha equivocado, pero no lo soy, señor. Mientes, dijo Aurel incrédulo a pesar de mi tono cortés. Ja, supongo que aquí también puede pasar el detector de mentiras. Me lo esperaba de alguna manera, pero me dejó un ligero sabor amargo en la boca cuando mi intento terminó en vano. Sin embargo, no había tiempo para desesperarse. Después de todo, no estábamos dentro de la comunidad. Si no tenía cuidado, podría traer problemas. Ja ja, supongo que no puedo engañarte. Eres increíble. Rápidamente cambié mi postura. Dado que cualquier otro engaño parecería arrogancia, decidí reconocer y admitir lo que era necesario. Sí, soy la persona que buscas. Nunca pensé que te encontraría fuera, así que me sobresalté y no pude ser sincero contigo. ¿Sorprendido, Eri? Sí, sobresaltado. Y en realidad no mentí, ¿verdad? Aurel se burló de mi atrevida pregunta. Ja ja, sí y ahora que lo pienso, no mentiste. Era cierto. No mentí entonces. ¿La pregunta sobre el estado de la ciudad? Respondí que el señor del castillo se alió con el palacio y atacó a Hórcules. Afirmé que sí cuando me preguntaron si un bárbaro había llegado a la ciudad hacía unos cinco o seis meses, y cuando me preguntaron por el nombre, respondí que era Bihon, hijo de Thor. Sí, no podía obligarme a mentir delante de ti. Pero ¿sabes una cosa? ¿Y perdón? ¿Sabes que ser engañado de esa manera se siente mucho peor que cuando te dicen una mentira descarada? Ayer era un argumento sólido, no es que no tuviera un método rompedor. Empezando con una disculpa, decidí darle una razón. Y lo siento. ¿Tengo un problema y un problema? Sí. Viviendo en este mundo, me veo obligado a engañar a los demás en contra de mi voluntad. Realmente no debería vivir así, pero y no iba a cargar con toda la culpa. Si mi entorno me hizo así, el que me empujó a ese entorno fue este viejo. Jaja. He llamado de repente como para asumir parte de la culpa, Aurel se rió incrédulo. Aunque, por suerte, esta vez sus ojos sonreían al igual que su boca. Supongo que le hacía bastante gracia lo atrevido que estaba respondiendo. Bien, ahora que el ambiente se ha vuelto menos tenso y antes de eso, ¿viniste aquí por mí? Así es.HMM, no me parece tan bien que me investiguen los antecedentes y... Me quedé pensativo y le miré como si me sintiera incómodo. Aurel se aclaró la garganta. Ejem, pero si no lo hago, no podré conocerte. Perdón. Hay cierto. ¿Por qué cerró de repente la comunidad? Pensé que me habrían expulsado. Ah, había una razón para ello. Razón. Digamos que hubo una intervención real. Ahora se ha recuperado hasta cierto punto. Oh, ¿entonces puedo verte allí a partir del mes que viene? No. Recientemente he transferido la propiedad a un amigo. Será difícil verme a partir de ahora. ¿Por amigo y te refieres al director general? Probablemente será así. Mi curiosidad picó después de eso y pregunté quién era el GM, pero Aurel no respondió. Más que un secreto que no podía oír, parecía más bien un enfado. Bueno, no hay razón para mantenerlo necesariamente en secreto y pero intenta averiguarlo por tu cuenta. Perdón. Si solo me ves como una figura de regateo, no tengo más remedio que hacer lo mismo. Ah, claro y vaya, un hombre de más de 300 años se va a enfadar por algo así. La culpa es suya por dejarse engañar llevando a un detector de mentiras. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a mantener ese tono? Perdón. No me hablaste así allí. Aquí pareces otra persona. Es bastante incómodo. Jaja. Eso fue solo un acto. ¿Actuación? Sí, otro personaje. Digamos que es el intento de los débiles para no ser menospreciados. Es imposible que sea grosero contigo a menos que haya perdido la cabeza. HMM, supongo que entiendo lo que intentas decir. Aurila sintió en silencio. Sin decir mucho más, se hizo un momento de silencio. Pasó algún tiempo antes de que volviera a abrir la boca. De todos modos, vine a buscarte porque quería reiniciar nuestra relación. Eso sonó como alguien que no había superado a su ex amante. Y perdón. No pude ocultar mi desconcierto. El anciano añadió rápidamente una explicación. Quiero estar en términos amistosos con usted. Está claro que podemos ayudarnos mutuamente, pero dar vueltas en círculo será frustrante para ambos y por eso incluso te he preparado un regalo. Un regalo y sin darme cuenta, me estremecí al oír esa palabra. Aunque estaba emocionada, también estaba preocupada. No podía leer sus intenciones. No te pongas nerviosa. No es nada malo. ¿Podrías contarme más cosas? Como sabes, quiero que abras la puerta del abismo. En ese sentido, lo llamé un regalo, pero también es algo para mí. Uf, ¿a qué viene tanta explicación? Ya veo. Entonces, es una habilidad que te será de gran ayuda para mantener oculta tu identidad en el futuro, explicó Aurel brevemente el don. En resumen, iba a usar su poder y autoridad para concederme un buff. Entonces, si acepto esto, ¿no me afectarán hechizos como verificación y objetos de tipo interrogatorio como confianza equivocada? Exacto. Aplica un escudo protector al cuerpo, así que no será efectivo en una mente en estado abierto. ¿Un estado abierto? El lugar al que te envían cada mes, por ejemplo. Ah, entonces no funciona en el mundo espiritual. Entonces será imposible soltar mentiras en la mesa redonda. ¿Cómo es, mi don? Reflexioné sobre esto durante un breve momento. En primer lugar, no había duda de que era una habilidad muy útil. Él mismo lo dijo, con ella no estaría sujeto a cosas como la confianza equivocada. Pero si se miraba por separado, parecía que podía estar tramando algo en secreto. No sabía mucho sobre magia. Si Aurel plantó un virus de rastreo junto con el regalo, yo no tenía la capacidad de encontrarlo y eliminarlo. El problema es que no puedo rechazarlo. Este era el anciano que envió al caballero de la luz a la tumba con un solo movimiento de su mano. En pocas palabras, si tenía la intención de hacerme daño, podía hacer que sucediera incluso si eso significaba usar la fuerza. De acuerdo. ¿Me lo darás ahora mismo? Bueno y en realidad ya lo hice. En el momento en que te encontré de nuevo en la alcantarilla. Perdona. Pero no sentí nada de eso. Porque esa es mi especialidad. Ah, ya veo. Sabía que no tenía elección desde el principio, pero esto se siente como ser explotado. No me extraña que hablara en pasado desde antes. Una vez terminada la charla sobre el regalo, Aurel habló sin rodeos. Logré por adelantado, pero no tengo intención de controlarte por la fuerza. Esta era una buena noticia. Aunque no podía estar seguro de cuánto tiempo se mantendrían esas palabras, era mejor que ser estrangulado con magia y amenazado ahora mismo. Eso es muy propio de usted, señor. Mucho respeto. Jaja y a pesar de mis halagos y de la humilde risa del anciano, ambos sabíamos que aquello era una tontería. Sin embargo, fingir también se consideraba educación en las interacciones sociales. Me reía alegremente mientras ordenaba mis pensamientos. A partir de ahora, tenía dos opciones. Primero, deshacerme de Aurel de algún modo e ir a rescatar a Amelia. Jaja, me alegro de verte. Dijiste que no serías contundente, ¿verdad? Entonces estoy ocupado con algo así que debo irme y mantente sano. En segundo lugar, la explotación de los ancianos. Obtener ayuda de Aurel directamente. No tardé mucho en tomar una decisión. Después de todo, intenté evitarle una vez pero acabé encontrándome con él. Así de nuevo. Era imposible deshacerse de él en secreto. Incluso si elegía la primera opción, este viejo acosador seguramente me seguiría por detrás. La máscara de hierro que cubre mi rostro se caerá si ese viejo se lo propone y en ese momento, averiguar mi nombre será pan comido. Si se lo iba a dar de todos modos, pensé que sería más razonable obtener algo a cambio. También podría sacárselo. Tomando mi decisión, cautelosamente abrí la boca. U mi señor punto A, habla punto ¿Puedo pedirle un favor? Si me concedes esto, te revelaré mi cara y mi nombre. ¿Rostro y nombre y? Sí, no has sentido siempre curiosidad. ¿Es cierto y por qué no haces un trabajo conmigo? Aurel no respondió a mi sugerencia. Se limitó a mirarme con ojos que parecían preguntar. ¿Qué pretende esta vez este cabrón? Mientras tanto, Amelia corría por las alcantarillas con las hermanas cuando se detuvo en seco. ¿Por qué te detienes de repente y? No había ninguna presencia cerca. Sin embargo, la habilidad especial de una esencia que había mantenido activa desde antes se había vuelto ineficaz. Está aquí. En otras palabras, el traidor Ricardo Luchemprague, estaba cerca. Así que así es como sucede y en ese caso, ¿qué le ha pasado a Yandel? Ese fue el primer pensamiento que se le ocurrió, pero Amelia desechó sus preocupaciones. Dijo que confiaría en él. No era de eso de lo que tenía que preocuparse ahora. Con él te refieres a Ylaura se estremeció ante las palabras de Amelia. En respuesta a una pregunta sobre su brazo amputado, había dicho a las hermanas que Ricardo Luchemprague la perseguía. Sí, él. Cuando Amelia lo afirmó, las dos chicas se estremecieron. Recordaron la imagen de él acuchillando a cientos de exploradores hacía unas horas. Amelia, Laura. Ese sí. Escuchad atentamente. Ya casi hemos llegado. Usando solo la información necesaria, Amelia les dio indicaciones para llegar a la ciudad lo más brevemente posible. Vayan. Haré todo lo posible para detener este lado. Las reacciones de las hermanas estaban divididas. ¿Por qué nos ayudas así? Su yo más joven estaba perdida. También parecía preocupada por dejar sola a Amelia. Sin embargo, su hermana Laura era diferente. Amelia, ven rápido. Pero y deprisa. Aunque transmitía emociones de duda y agradecimiento, llevó con frialdad a su hermana menor por el pasaje que Amelia les indicó. Laura tenía algo más importante que sus propios sentimientos. Amelia observó a las dos hermanas alejarse, cogidas de la mano. Sin necesidad de cerrar los ojos, recordó con claridad el final de aquel oscuro pasadizo y lo que había vivido allí. ¿Podría realmente cambiar el futuro? Aún no podía estar segura. Parece que son preciosos para ti. Una profunda voz masculina resonó suavemente. Bien. Cuando se dio la vuelta, Ricardo Luchemprague estaba sonriendo. Así podré enseñarte lo que se siente al perder algo. Amelia agarró con más fuerza la raga que tenía en la mano. Capítulo 328, Ouroboros, 3 Algunos pensarían que es una tontería. Todo el mundo muere algún día, y todo el mundo experimentará la pérdida al menos una vez en esta vida. Era una tragedia demasiado común. Algunos incluso se sorprenderían de que esta mujer de sangre fría se dirigiera hacia la destrucción solo por ser incapaz de superar la muerte de un familiar. Algunos la considerarían débil porque, durante 20 años, no fue capaz de superar algo que todos los demás sí podían. Amelia también pensó que tenían razón. Puñalada. Sin embargo, su hermana se lo habría dicho mientras le cepillaba el pelo, ya que Amelia era más joven y requería más cuidados. Debe haber sido muy duro para ti. Dejando atrás la lástima, dejando atrás incluso la reprimenda de por qué había hecho tal cosa, su hermana la habría abrazado con fuerza, diciéndole que lo había hecho bien. Aunque todos en el mundo la consideraran incómoda y la señalaran con el dedo llamándola una mujer de corazón frío, para Laura solo sería su llorona hermana pequeña. Era la única persona en el mundo que la trataría así. Sí, definitivamente lo habría hecho y lo siento y a quién le pides perdón. Amelia cerró los ojos, ignorando el dolor que irradiaba de su abdomen. Laura y al final, no consiguió nada. Aunque había acumulado su fuerza durante los últimos 20 años para este día, no fue suficiente para derrotar a ese hombre. Aunque trató de hablar con él para aclarar el malentendido, que ella no era parte de la Orden de la Rosa, el hombre no quiso escuchar. Al final, estalló una batalla, y ella ganó tiempo desesperadamente para que su hermana escapara. Pero eso terminó aquí. ¿Qué, has visto una alucinación? El hombre se burló y retorció la espada. Un dolor ardiente surgió de la herida. ¿Creías que les dejaría escapar? El vivo dolor la devolvió a la realidad. Tienes que ver por lo que he tenido que pasar. Entonces la espada se deslizó y Amelia se desplomó, y el hombre la arrastró hacia delante por el pelo. Los acontecimientos que se desarrollarían a partir de ahora estaban muy claros. Así podré enseñarte lo que se siente al perder algo. Este hombre mataría a su hermana delante de sus ojos, como aquel día. Splash. Cada vez que él daba un paso, su corazón caía. La conciencia se le nublaba y cada vez que abría los ojos, el paisaje que tenía delante cambiaba. Como esperaba, no llegaron lejos, murmuró el hombre. Hele Laura y ve tú primero. Yo me encargo y... La conversación también ocurrió ese día. Amelia y... La espada apuntaba a su yo más joven. Apuñala. Su hermana mayor la abrazó. Laura y... La espada del hombre atravesó el pecho de su hermana igual que entonces. Al final, no cambié nada y fue entonces cuando Amelia se dio cuenta de que era el resultado de 20 años de esperanza. El felices para siempre atas dos chicas solo existía en un cuento de hadas. En realidad, solo existía una estúpida y débil mujer humana. ¡Qué bonita mirada! Apuñalar. Entonces el hombre sacó la espada que estaba incrustada en el cuerpo de su hermana. Al mismo tiempo, su conciencia se desvaneció y el escenario cambió de nuevo. La oscura cloaca apestaba a sangre. Quagan. Junto con un rugido que llenó el pasaje, sintió un calor en su fría piel. Cielos, ¿por qué lloras? Aún no ha terminado. ¿Aún no ha terminado? ¿Qué podía significar eso? No podía saberlo. Lo hiciste bien. Ahora déjamelo a mí y descansa un poco. Con esas palabras, la tensión de su cuerpo desapareció y sus ojos se cerraron solos. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Esa fue la última escena que le permitió su conciencia. Al mismo tiempo que Amelia perdía el conocimiento, grité. ¿Qué estás haciendo? Coge a tu hermana y corre. Fue un grito hecho a Amelia Fetus Amelia F para abreviar. ¡Ah, ay! Amelia F pareció confundida por mis instrucciones durante un momento antes de rodear a su hermana con su pequeño cuerpo y echar a correr. ¡Uf! Entonces puedo dejarle el resto al viejo y moví la mirada. ¡Tuy! Luchemprague no pudo ocultar su confusión y miró a su alrededor. Parecía que intentaba ver si el caballero de la luz estaba conmigo. Este bastardo es muy gracioso. Entonces corre. ¿Para qué has venido hasta aquí? No respondió a mi pregunta, solo evitó mis ojos con una expresión extraña. ¿Tú y acabaste aquí intentando encontrar la salida? Pregunté esto por si acaso, aunque sabía que no podía ser la verdad. A eso, dio una respuesta corta. Y el destino me guió. ¡Ja! El destino, una mierda. Me reí como si eso fuera ridículo, pero ahora que lo pienso, me di cuenta de que el destino no era una descripción tan equivocada. Si las cosas salían según lo planeado por mucho que te esforzaras, ¿en qué se diferenciaba eso del destino? Mientras pensaba eso, el tipo me hizo una pregunta. ¿De todos modos y has venido solo? Sí. El caballero de la luz y yo ni siquiera éramos amigos para empezar. Lo afirmé, ya que de todas formas no era algo que ocultar, y le pregunté por qué tenía curiosidad. Oye, déjame hacerte una pregunta más. ¿Por qué estás tan obsesionado con esa mujer? Y no necesitas saberlo. Feisty, dije y moví solo mis ojos para comprobar en Amelia. Su herida se estaba recuperando lo suficientemente rápido como para ser discernible con los ojos, gracias a que rompí un pergamino vinculante más antes de intervenir. En pocas palabras, al estar los tres unidos, Amelia ya no se veía afectada por la anulación. Habría sido más fácil si hubiera estado despierta. Fue un poco decepcionante, pero ¿qué podía hacer? Si era por el derecho a reclutar un compañero de clan, SSR, esto ni siquiera era un problema. Muévete si abandonas a esa mujer, tú y muévete. Si renuncias a esa mujer, tú y qué estás diciendo, pongy de un solo truco. Hice un gesto con el dedo. Cállate y pelea conmigo. Esta sería la última batalla de este viaje en el tiempo. Uf, uf y la chica que corría por la alcantarilla resoplaba acalorada. Sus músculos sobrecalentados no mostraban signos de enfriamiento, y aún más calor irradiaba de su espalda mojada. L. Laura y E., ¿estás bien y...? Incluso mientras corría con todas sus fuerzas, tanto que ni siquiera podía respirar correctamente, Amelia seguía hablándole a Laura a su espalda. No obtuvo respuesta. Sin embargo, Amelia ignoró la ominosa sensación y movió los pies. ¿Pero era porque había llegado a su límite físico llevando a Laura a la espalda? Uf y... Amelia corría de galope tendido cuando perdió el equilibrio y cayó. Su pie no se enganchó en algo, simplemente sus piernas perdieron fuerza. L. Laura. ¿Te encuentras bien? ¿Eh? Ante su tobillo torcido, Amelia comprobó el estado de Laura. Se preguntó si la lesión había empeorado por la caída. Su hermana parecía haberse despertado del shock. Una voz escapó de la boca de Laura. Amelia y L. Laura. No pasa nada. Ya no estamos lejos. No hables y tu propia y la débil voz no llegó al final, pero Amelia sabía lo que habría venido después. Probablemente le estaba diciendo que se fuera sola. Si hubiera tenido energía, seguramente habría añadido todo tipo de razones, diciendo que ya estaba acabada y que sería más razonable que se fuera sola. Perdona, no sé lo que dices. Amelia fingió no oír y sostuvo el cuerpo inerte de Laura. Laura, que era 15 centímetros más alta que ella, se sentía especialmente pequeña. Tal vez se equivocara, pero Laura también se sentía más ligera que antes. Era imposible que su resistencia se hubiera recuperado ya. ¿Qué? Sangre y era por la sangre que había perdido. Al escapar el peso de la vida que una vez llenó el cuerpo de Laura, su cuerpo se había vuelto mucho más ligero. Amelia apoyó el cuerpo de su hermana en la pared y se quitó la ropa para aplicar presión sobre la herida. Luego vertió todas las pociones que tenía. No se le había ocurrido hacerlo antes por la sola idea de que tenía que escapar de aquel lugar, pero era algo que debería haber hecho hacía tiempo. ¿Por qué soy tan estúpida? Laura sintió vergüenza. Si fuera su siempre tranquila hermana, habría hecho exactamente lo que había que hacer incluso en una situación como esta. Ufi. Cuando la poción empezó a curarle la herida, Laura se retorció de dolor. Se le erizaron gruesas venas en la frente y el cuello. Hele Laura. Por favor, aguanta y Amelia volvió a cargar el cuerpo de Laura. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, el pasadizo se estremeció con un fuerte ruido. ¡Cuajan! Se desmoronó. El techo se derrumbó y cayeron rocas. Al mismo tiempo, el cuerpo de Amelia se tambaleó hacia delante. Alguien la había empujado por detrás. ¡Bum! Al caer, Amelia se dio la vuelta a toda prisa. Vio a su hermana. La visión de la parte inferior del cuerpo de su querida hermana aplastada bajo una roca gigante era demasiado irreal. Amelia y ele Laura y Amelia se acercó a ella como una posesa. Cuando lo hizo, Laura le apartó la mano de un manotazo. ¿Qué estás haciendo? Simultáneamente con el grito de Amelia, los ojos abiertos de Laura se volvieron débilmente hacia ella. Una vez y estuve resentida contigo y lo sé. Incluso tú te habrías sentido así. Pero, deja de ser terca y escucha. Ante el grito de Laura, Amelia se mordió el labio. Su voz sonaba pastosa y ni siquiera podía llamarse grito, pero Amelia se congeló ante la presión que se sentía irrefrenable. Grifo. Laura puso la mano en la mejilla de Amelia y, a diferencia de antes, habló con voz demasiado amable. Tú y lo deseabas. Siempre lo deseaste y... Al oír esas palabras, algo fluyó por las mejillas de Amelia. No podía decir si era sudor o lágrimas, pero una cosa era cierta. ¡Pum! El corazón de Amelia empezó a latir rápidamente, como si estuviera roto. Aunque su mente intentara negarlo, al final lo sabía. ¿De por qué y dices eso? Las palabras de Laura se extrañaban a sí mismas como si este momento fuera el último. ¡Ele, Laura y no te rindas! Tomaste una poción, ¿verdad? Solo tenemos que ir un poco más lejos y no te preocupes por la roca. La despejaré pronto. Me aseguraré de hacerlo y... Ante la súplica de Amelia, Laura apretó los labios con expresión de dolor. Por supuesto, fue solo por un momento. Olvida y todos los recuerdos dolorosos aquí. Una vida normal y por fin empieza para ti. Laura forzó los músculos de su mandíbula crispada y sonrió alegremente. Todo sucedió en un instante. Grifo. Laura extendió la mano y sacó la daga que Amelia llevaba atada a la cintura, luego la insertó en su propio cuello. Puñalada. N. Noi. Amelia se apresuró a sacar la daga. Vertió la poción restante sobre la herida y la presionó con ambas manos para detener la hemorragia de algún modo. N. No. No, Noi no fue suficiente. La sangre que salía de ella se detuvo. C. H. 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 Lo mismo ocurría con la sangre que reaccionaba a la poción con un sonido hirviente. El calor que fluía por las yemas de sus dedos desapareció. La sangre estaba pegajosa, pero ya no caliente. Ayayay amelia se dio cuenta de que su hermana ya no estaba allí. Ah. Amelia soltó el grito más terrible y se abrazó a la parte superior del cuerpo de Laura. Laura. Justo en ese momento, el techo se derrumbó una vez más, derramando rocas. D-d-d-d-d-d-d-d. Amelia lo vio pero no lo evitó. Su intención era quedarse así con Laura hasta el final. Sin embargo, el cruel mundo ni siquiera se lo permitió. Y hup. Su cuerpo cayó hacia atrás como si alguien hubiera tirado de ella por la nuca. ¡Bum! La parte posterior de su cabeza parecía haber golpeado la pared porque la visión de Amelia se muló. Mientras su conciencia se alejaba cada vez más, Amelia miró a su hermana enterrada entre los escombros. Un paso. Oyó un paso en alguna parte. Por reflejo, Amelia se volvió hacia la fuente del sonido. Un anciano caminaba hacia ellas. ¿Quién y...? Ante el murmullo de Amelia, el anciano la miró sin cambiar de expresión. Cuando ella profundizó la mirada, parecía preocupado por algo. Tras un momento de silencio como aquel, suspiró y luego abrió la boca. ¡Uf! ¡Cuántas peticiones! ¡Auril Gavis! ¡Ese es el nombre a te viejo! Capítulo 329, Ouroboros, 4 La batalla contra el traidor Ricardo Luchemprague me sorprendió en muchos sentidos. Después de todo, era la primera vez que me daba cuenta de que el dominio de un arma, en lugar de características como una esencia preciosa, una habilidad con estadísticas altas o un aura, podía tener un impacto tan grande en la batalla. Látigo Incluso la espada, que parecía haber sido blándida con brusquedad, tenía un motivo oculto y, naturalmente, estaba destinada a ser utilizada para el siguiente movimiento. Era un reino que iba más allá de ser un buen luchador. Por supuesto, eso no quería decir que la situación fuera desesperada. No necesito ganar, de todos modos. Mientras pudiera ganar tiempo, sería mi victoria. Tan decidido, observé de cerca la habilidad con la espada del oponente. Creo que ahora puedo verlo un poco. Al principio, puede que confiara en mis sentidos y reflejos para esquivar con urgencia su espada cada vez, pero a medida que pasaba el tiempo, pude ver cómo utilizaba este movimiento para pasar al siguiente. Látigo El objetivo de apuntar a la muñeca era mantenerme a raya. Lo mejor sería esquivar hacia atrás, pero eso es probablemente lo que está apuntando. Porque eso deja mi garganta vacía. En cierto modo, podría verse como jaque mate. Es decir, suponiendo que la anulación funcionara normalmente. Diapositiva Cuando la gigantización fue liberada, mi cuerpo se encogió y la espada del oponente rozó mi muñeca. Pero también rozó la espada en anticipación. Látigo La espada del bastardo torció su trayectoria como una serpiente y apuntó a mi muslo. Dash Retrocedí rápidamente, pero parecía que este tipo lo había visto incluso mientras blandía su espada, porque volvió a alterar la trayectoria sin dudarlo un instante hacia Amelia, que estaba inconsciente. Hijo de puta Y rápidamente seguía trascendencia con Ojo de la Tormenta y lo arrastré delante de mí. Con esto, Amelia estaba a salvo. Shiaiaia. Como si incluso este escenario estuviera en su cabeza, el bastardo blandió su espada exquisitamente mientras era arrastrado por el viento. Me las arreglé para esquivar esto de alguna manera. ¿Es el cerebro de este bastardo una especie de superordenador? Cuanto más lo atravesaba, más sentía que estaban jugando conmigo. Sentía como si estuviera viendo a través de todos mis movimientos. Empezaba a entender cómo los jugadores modernos de Go se sentían al ser jugados por máquinas. Si puedo aprender un poco cómo lo hace él, será de gran ayuda. Aunque no era un nivel de artes marciales que pudiera aprender observando, ya que era raro librar una batalla de vida o muerte con un espadachín tan hábil, me entretuve pensando en aprender todo lo posible. Creo que la parte del anciano ya debería estar terminada y mucho tiempo después, cuando empezaba a pensar eso, un gemido escapó de la boca de Amelia. Ugi su conciencia no había vuelto pero era señal de que sus heridas se habían recuperado hasta cierto punto. Vale, en cuanto Amelia despierte podremos darle una paliza de 2 a 1. Esa era probablemente la razón por la que el bastardo apuntaba a Amelia cada vez que tenía la oportunidad, incluso mientras luchaba contra mí. A diferencia de la excelente habilidad con la espada del caballero de la luz, él no tenía nada del orgullo de un guerrero. Si la situación se volvía desfavorable, este tipo saltaría sin siquiera mirar atrás, sin dudarlo. Sí, como ahora mismo. Y no olvidaré este día. Supongo que decidió que si iba a saltar de todos modos, ahora sería mejor antes de que Amelia se despertara. Dash. El oponente pronunció la típica frase sobre tramar algo para el futuro antes de dar un paso atrás y ampliar la distancia. No le seguí. Aunque no lo demostré, ya casi no me quedaba PM. Para no verme superado en fuerza, usé balanceo cada vez que bloqueaba la espada y disparé trascendencia, salto y ojo de la tormenta durante toda la batalla. HMM, entonces eso acaba con este lado y me acerqué a Amelia. Su respiración era bastante tranquila y la mano cortada probablemente necesitaría algo más de tiempo. Ja ja punto justo entonces, un sonido vino de atrás sin previo aviso. Cuando me di la vuelta apresuradamente, Aurel Gavis estaba allí de pie, observándome con orgullo. Realmente has derrotado a ese hombre tú solo. Si me hubiera ayudado, habría sido mucho más fácil, señor. No quería enfrentarme a ese hombre todavía, ya ves. Ya veo y estaba claro que no iba a decirme la razón de todos modos, así que aparté la mirada. A la izquierda de Aurel, había un objeto flotando en el aire con telequínesis. No, no debería decir objeto persona. Era una Amelia F inconsciente. Viendo que estaba aquí, parecía que el trabajo en ese lado había terminado sin problemas. Pero aún debía comprobarlo. Volví a fijar los ojos en Aurel y le pregunté, ¿entonces y cómo te fue por ese lado? Fue bien. Como me pediste, también le dije mi nombre al final. ¿Y Laura? HMM, parece que tu discurso es cada vez más corto y... Jaja, ¿cómo puede ser eso? Es un malentendido. Un malentendido. El viejo me miró con suspicacia durante un breve instante, pero se rió como si no tuviera especial importancia. De todos modos, lo mismo ocurre con la hermana de esta niña. Como me pediste, la medicé, la traté y la envié al más allá. A este anciano sí que se le daba bien hacer las cosas. Al parecer, la metió en el primer carruaje que vio en el inframundo, lo estrelló y lo disfrazó de accidente. Eso serviría como base para que ella perdiera todos sus recuerdos. También colocó con ella la etiqueta de identidad de alguien con cero conexiones y una edad similar. Creo que tengo una idea de lo que quieres. No estarás pensando en hacer ninguna tontería, ¿verdad? Jaja. Por supuesto que no. No debería haber ningún problema con el lado de la hermana ahora, así que confirmé el otro punto de nuestra lista. Pero, ¿qué pasó con la hermana menor? No te preocupes. ¿No te lo dije? La magia secreta es la especialidad de este viejo. Esta niña nunca en su vida se dará cuenta de que estaba alucinando. Aparte de que su hermana dejó de respirar, todo ocurrió de verdad. Laura siendo aplastada por una roca y clavándose una daga en su propia garganta, todo fue real. Solo el hecho de que su corazón se detuviera y el efecto de la poción terminaran eran alucinaciones. Pero déjame preguntarte esto. ¿Realmente tuviste que revelar el nombre a tu viejo? Ella dijo que era lo que estaba en su memoria. Era un guión necesario para eliminar contradicciones. HMM, eso es cierto. De todos modos, tienes una buena cabeza. Y pensar que se te ocurrió una idea tan ingeniosa. El viejo me miró, impresionado, pero en realidad yo tenía un sabor amargo en la boca. Pensándolo bien, no había actuación más dramática que esta. Me sentía como un actor en escena siguiendo un guión. Es demasiado ineficaz. Incluso después de que todo terminara, seguía sin poder aceptarlo. Si hubiera sido yo, no habría actuado así. No habría habido necesidad de fingir que Laura estaba muerta, ni razón para llevar a Amelia a Noark. Podría haber terminado enviándola a ella y a su hermana juntas al otro mundo. Todo el mundo podría haber tenido un final feliz. Sin embargo, elegí este método ineficaz que obligaba a una niña a sufrir una tragedia durante 20 años. Al volver al pasado y encontrarme con Auril Gawis, me di cuenta de que no había forma de deshacer lo que ya había ocurrido. Con determinación, junté el resto de las piezas. En cierto modo, esto no era diferente del engaño. Preocuparse por si fue primero el huevo o la gallina no tenía sentido para empezar. Era algo natural. ¿Qué importaba? Fuera lo que fuera lo primero, el huevo que puso la gallina acabaría convirtiéndose en gallina. No pareces muy contenta. Ante la afirmación de Auril, compartí mis pensamientos con sinceridad. Aunque era una larga historia, escuchó atentamente antes de darme un golpecito en el antebrazo. No es que no entienda cómo te sientes, pero no pienses demasiado. Tú también habrías ganado muchas cosas con este viaje. No era un consuelo especialmente útil. Sin duda, había muchas cosas ganadas. Información que sólo podía aprenderse en el pasado, el buz que Auril Gavis me puso, el trituradora de demonios de Kraul con doble número y el ticket de reclutamiento de Amelia, SSR. La razón por la que el mundo se mantuvo, el país se mantuvo y la sociedad se mantuvo fue porque cada uno hizo su parte. Piensa que esta es la tuya. Escuchar eso me hizo sentir aún más incómodo. ¿Qué era el fragmento de piedra de los registros? Quería preguntar más detalles, pero ahora mismo no tenía tiempo para hacerlo. De todos modos, si todo ha terminado ahora me gustaría conseguir lo que me prometieron. Al ver que Auril cambiaba sutilmente de tema, interrumpí con decisión. Todavía no ha terminado. ¿H. M. 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 Dámela. Quedaba una última cosa por hacer. Cuando Amelia recobró el sentido, estaba corriendo por las alcantarillas a lomos de alguien. Incluso a través de su conciencia nebulosa, se preguntó quién podría ser. Parece que por fin recuperaste el sentido. Esa voz la despertó por completo. No es de extrañar que le dolieran los brazos de la gran espalda. Señor Máscara de Hierro y... Era Máscara de Hierro, la persona que, a diferencia de los demás miembros del clan, era generosa y amable con las hermanas. El camarada de la señorita Emily. La camarada de Emily. Aunque no sabía la razón, Emily había cuidado de las hermanas todo el día. Amelia no era tan inconsciente como para no saberlo. Aunque no sabía la razón, Emily había cuidado de las hermanas todo el día. Amelia no era tan inconsciente como para no saberlo. ¿Por qué nos ayuda esta gente? Amelia no podía saber por qué, pero una cosa era cierta. Si no fuera por su dedicación, ella y su hermana ya habrían y ya y... Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, los recuerdos volvieron a ella. ¡Ele Laura! ¿Qué le ha pasado a Laura? ¿Habría estado a mi lado y no la viste? Y tú fuiste la única que vi entre los escombros. Ahí Amelia apretó los puños sin darse cuenta. Ahí tenía la cabeza mareada. Máscara de hierro le estaba explicando la situación actual, pero le sonaba amortiguado. Estamos volviendo a Noark. El camino a la ciudad se ha derrumbado y ¿qué, te has dormido? La profunda voz masculina resonó a través de su conciencia que se desvanecía. Y lo siento, por no salvarla. Hasta luego. Fue lo último que recordó. Pasó el tiempo y cuando volvió a abrir los ojos, Amelia estaba en un cementerio espeluznante. Este lugar es y podía ver el castillo de Noark a lo lejos y percibía un oloracre. No había nadie a su alrededor. Ni máscara de hierro, ni Emily, ni su única hermana. Deslízate. Amelia sacó su daga como una posesa. Estaba cubierta de sangre espesa. Él alaura y mirando la sangre en la daga, se dio cuenta de que los sucesos de hoy no eran un sueño. Ay, Amelia se tiró al suelo y permaneció así un rato antes de oír un fuerte alboroto. Aquí. Hay alguien aquí. ¿Quién es este chico? Parece el pastor de Félix Barker. Llevémosla por ahora, podría saber algo. Fue mientras era conducida a la ciudad por los guardias que Amelia se dio cuenta de que estaba completamente sola. Su hermana y su protector ya no estaban allí. A partir de ahora, tenía que sobrevivir sola en esta ciudad. Mientras veía como los guardias se llevaban a Amelia, oí un ruido detrás de mí. Verla así me deja con el corazón encogido. Siento que he hecho algo mal. ¿Qué, ahora quieres disfrazarte del abuelo benévolo? En realidad ni siquiera piensas así. ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está mi camarada? Esa mujer está en ese lugar. Dejaste a una mujer inconsciente y no te preocupes, ella se habría despertado tan pronto como este viejo se fue a HMM, si tú lo dices. Me sacudí la preocupación ante esas palabras. Pasará lo que pasará, era una mujer que podía protegerse a sí misma. Solo tenía una pregunta. ¿Entonces, por qué no vinisteis juntos? Aurel respondió como si fuera obvio. Tú y yo tenemos algo de qué hablar. Ah, eso y ahora no puedo faltar a mi palabra. Tener actitudes diferentes al entrar y al salir del baño era ley de la naturaleza. Aunque me decidí a dar lo que tenía que dar, cuando llegó el momento de hacerlo, mi boca no se abrió tan fácilmente. ¿No vas a cumplir tu promesa? La voz de Aurel era suave, pero había un aire extraño y opresivo en sus palabras. Cuando desvíe sutilmente la mirada, el anciano se acercó un paso con una luz en la suya. Dime tu nombre. ¿O puedes quitarte primero esa máscara? HMM, sí y sería mejor ver esa cara primero. La visión de su aliento saliendo por su nariz era realmente aterradora. Es espera. Rápidamente levanté la mano y detuve a Aurel. Luego puse mi mano en el subespacio. Al ver eso, pregunto. ¿Por qué estás hurgando en tu bolso? Porque hay algo que quiero probar. El fragmento de piedra de los registros. Al ver el objeto que saqué de la bolsa, la deó la cabeza. ¿Por qué sacaste eso? ¿Por qué crees? Porque es el último truco que me guardo en la manga. El señor del castillo me lo dijo claramente. He oído que es lo mismo que la forma en que vienes. Que completar todo tu trabajo aquí te llamará de nuevo y la forma de volver a mi tiempo original era terminar todo mi trabajo. Supuse que el trabajo que me quedaba era rescatar a Laura, y ese papel ya había terminado. En pocas palabras, podía huir al futuro sin pagar su salario. Ese debería haber sido el caso. ¿Por qué no funciona? El fragmento de piedra de los registros nos movió. Adiviné que mi decepción se mostraba en mi cara sin darme cuenta. Y jaja, entonces. Eso es lo que buscabas. El anciano parecía haber descubierto mis intenciones mientras me fulminaba con la mirada. No mentía cuando dije que quería estar en términos amistosos contigo. Por eso accedí a todas tus engorrosas peticiones y pero pensar que pensabas apuñalarme por la espalda hasta el final. Es y un malentendido. Si tenemos una conversación tranquila y no pasa nada. Ahora sé exactamente cómo tratar contigo. Maldita sea. Cuando retrocedí sin darme cuenta, Auril hizo un gesto con la mano en el aire. UOM. Como si hubiera utilizado el ojo de la tormenta, mi cuerpo fue arrastrado por una fuerza física. Cuando recobré el sentido, me encontré de pie frente a él. Ahora, echamos un vistazo a esa cara. Auril extendió su mano hacia mi casco. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, me lo habría quitado yo mismo. Me arrepentí tardíamente, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Grifo. Dicen que hay luz incluso en la oscuridad. En el momento en que el dedo de Auril tocó mi casco, el fragmento de piedra de los registros que tenía en la mano empezó de repente a escupir luz blanca en todas direcciones. ¡Sha-ha-ha-ha! Sí, esto es lo que se llama explotación de los ancianos. En un mundo en el que todo se volvía blanco, sonreí. Lo siento. Quería cumplir mi promesa. Tú. Por favor, no grites. ¿De qué sirve? Mi trabajo aquí está completo. Nombre. Date prisa y dime tu nombre al menos y Flash. La luz explotó como un relámpago y la voz de Auril se quebró. Grifo. La luz se disipó y mis pies, que flotaban ligeramente, tocaron el suelo. Estuvo cerca, pero significaba que mi plan de aprovecharme de los ancianos sin sueldo había sido un éxito. Uy, pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Eri? Al ver lo que me rodeaba, me quedé aturdido. Todo estaba igual, el cementerio destruido, el guardia del cementerio muerto, e incluso el olor a carbón que soplaba de la ciudad incendiada. Si hubiera vuelto a mi época original debería haber habido algunos cambios, pero todo mi alrededor seguía igual. ¿Pero qué, dónde se ha metido este abuelo? Solo Auril Gavis había desaparecido. Capítulo 330, Ouroboros, 5, Mientras la sensación de vacío que brotaba de mi nuca se extendía por todo mi cuerpo, me desperté al oír caer algo. Un golpecito. Cuando lo comprobé, era el fragmento de piedra de los registros. Estaba seguro de que la sujetaba con fuerza incluso cuando la luz estallaba, así que ¿por qué se había caído? Me acerqué rápidamente y la recogí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo más en el suelo. ¿Ropa y? La bata estaba hecha con tela de alta calidad. Pero lo importante no era el material, sino el dueño. No era solo una túnica de alta calidad, era la túnica que Auril Gavis llevaba puesta y que estaba en el suelo en el lugar donde el anciano estaba hace un momento. Era como si su cuerpo hubiera sido succionado hacia algún lugar, dejando esto atrás. No me diga si miré el fragmento de piedra de registros que tenía en la mano. Esto se activó para el viejo. Empezaba a entender lo que había pasado, aunque me quedé momentáneamente aturdido por los resultados, que eran distintos de lo que esperaba. La piedra fragmento de registros había reaccionado ante Auril, no ante mí. No me lo puedo creer. Me obligué a recobrar la compostura y empecé a organizarme desde el principio. Había dos posibilidades. En primer lugar, Auril había recibido una llamada de los tiempos igual que yo. ¿Has usado antes la piedra fragmento de registros? La he usado antes. En segundo lugar, Auril se encontraba en un estado en el que ya había utilizado la piedra fragmento de registros. En este caso, significaba que el anciano vivía en esta época después de recibir una llamada. Así fue como me conoció, y el trabajo que hizo, el papel que era necesario cumplir, una vez completado, regresó a su época original. En el primer caso, significa que fue al pasado y supongo que en el segundo significa lo contrario. Así fue como se organizó la situación en mi cabeza. No, aún es pronto para sacar conclusiones. Me di cuenta de mi falta de información y cambié de opinión. No sabía lo suficiente sobre el fragmento de piedra de los registros. Era prudente mantener abiertas todas las posibilidades. Era posible que la llamada de los tiempos no fuera algo que sólo ocurriera en el pasado. También podía ser una llamada del futuro. Debería pensar en esta parte más tarde. Volví a colocar el fragmento de piedra de los registros en el subespacio y recogí la túnica del suelo. Luego rebusqué con entusiasmo. Saqueo. Al fin y al cabo, se trataba del objeto de caída de Aurel Gavis. Lo más probable era que llevara encima algo interesante. ¿Estás bromeando? Como resultado de rebuscar con entusiasmo, no encontré gran cosa aparte de la túnica. Sólo calcetines corrientes, zapatos y unas lujosas bragas de pura seda blanca. Ah, joder. Al darme cuenta de que el trozo de tela que estaba tocando era ropa interior, lo arrojé al suelo. El enfado se apoderó de mí. ¿Qué clase de viejo no tiene nada? Lo estaba deseando porque este hombre desprendía aires de jefe final. No había gusto más grande. Ah. Con retraso, recordé haber visto a Aurel sacar agua de su subespacio. En ese momento supuse que era un anillo subespacial. Pero era un subespacio subordinado. Un subespacio subordinado sólo podía ser utilizado por magos de alto nivel. En este caso, no había ningún objeto físico. Estaba directamente conectado al alma con un tatuaje o algo así. Eh, no, espera un momento y entonces, si utilizara un subespacio subordinado, significaría que podría llevarme a mi época todo el equipo que recogí aquí. La idea se me ocurrió de repente, pero no fue suficiente para gritar Eureka. Yo no era un mago. A diferencia de un dispositivo mágico, un subespacio subordinado sólo podía ser abierto por el propio maná del mago. Ja, entonces es otro fracaso y suspiré y borré mis remordimientos. Enfadarme y expresar mi arrepentimiento no cambiaba nada. Había algo más que debía hacer ahora mismo. Primero debía reunirme con Amelia. Recogí las pertenencias de Aurel y las puse en el subespacio antes de volver a moverme por la alcantarilla. Estaba claro que era ropa corriente, pero como podía haberme perdido algo, decidí comprobarlo una vez más. Splash, splash. Al volver sobre mis pasos así, me encontré con cinco o seis cadáveres. Aquí es donde tuvo lugar la disputa interna. Como tuve la sensatez de llevarme el equipo no reclamado, todo fue saqueado. Supuse que como toda esta gente estaba intentando emigrar al Overworld llevaban bolsas expandibles o anillos subespaciales, así que no había problemas con el inventario. Vaya, cuánto cuesta todo esto. Usando los hombros, el cuello, los brazos y todo lo demás, cargué con todas las bolsas y seguí avanzando. Al poco rato, llegué al lugar y Amelia no estaba allí. A juzgar por los rastros de la batalla con el jefe de Hórcules, tuvo que haberse desmayado aquí. ¿A dónde había ido mientras tanto? No había necesidad de pensar mucho. Ella debe estar allí y no pude ocultar la amarga sensación y aceleré el paso. Un techo derrumbado bloqueaba más de la mitad del pasillo. Pude ver a Amelia retirando los escombros. Movía las manos tan frenéticamente que ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba cerca. ¡Ah! ¿Por qué gritas de repente? Da miedo. Ver cómo se agarraba la cabeza fue salvaje, así que me acerqué rápidamente y agarré la muñeca de Amelia. ¡Toque! En cuanto mi piel tocó la suya, Amelia se estremeció y se dio la vuelta. ¿Y Yandel? Parecía sorprendida al verme la cara, intentando sacudirse mi mano. ¡Suéltame! Necesito encontrar y aunque busques, no encontrarás nada. ¿Qué? Sonreí. Por eso te lo dije. Todo habrá terminado cuando despiertes. A pesar de esas palabras, Amelia seguía con la mirada perdida. Parecía que no me estaba entendiendo. Solo sígueme. Sería más rápido verlo con sus propios ojos. Cuando volvió en sí, Amelia solo sentía desesperación. Estaba sola en la oscura alcantarilla y el silencio familiar indicaba que todo había terminado. Sí, todo ha terminado y Amelia se levantó y empezó a caminar. Había un lugar al que tenía que ir porque ese día no era capaz de hacerlo. Olvida y todos los recuerdos dolorosos aquí. Sí. Una vida normal y por fin empieza para ti. Tuvo que dejar atrás el cuerpo de su hermana. Cuando fue a buscarla después de un tiempo, el cuerpo de Laura ya no estaba. Al parecer, los obreros que restauraban el pasadizo habían limpiado todos los cadáveres. Esto se convirtió en un amargo pesar para ella. Tengo que encontrarla. Tenía que encontrarla, aunque solo fuera un cadáver. Tenía que recuperarla, no dejar el cuerpo de su hermana en esta sucia cloaca. Ahora que había viajado 20 años al pasado, era capaz de hacer eso. No, tal vez eso era lo único que le estaba permitido desde el principio. Uc, Eudi. Al poco de llegar al lugar de la tragedia, Amelia empezó a limpiar todas las rocas que pudo encontrar. Estaba tan desesperada haciendo lo que parecía medio loca, y tampoco era una descripción tan equivocada. ¿Por qué? Su hermana no aparecía por ninguna parte. Ella tenía que estar aquí en alguna parte. ¿Podría ser que incluso esto no se me permite? ¡Aaah! Por primera vez en mucho tiempo, Amelia gritó en voz alta. Era capaz de tragarse un gemido incluso cuando le cortaban la carne y le rompían los huesos en pedazos, pero esta vez no pudo hacerlo. Sentía como si le estuvieran desgarrando el corazón. Apretar. En ese momento, sintió el calor de otra persona. ¿Y Yandel? Era la persona que había visto todos los días durante los últimos seis meses, alguien demasiado familiar. Suéltame. Necesito encontrar y inmediatamente intentó quitárselo de encima, pero el bárbaro no la soltó, como siempre. Diciendo algo incomprensible para ella mientras se resistía, la obligó a levantarse. Este lugar es y caminaron durante siglos hasta llegar al sobremundo, la gigantesca ciudad de Razdonia donde la influencia del palacio llegaba a todos los rincones. ¡Ugh! Mis ojos y la ciudad en pleno día era demasiado luminosa para unos ojos que acababan de salir de la oscura cloaca. Antes de que sus ojos tuvieran tiempo de adaptarse al entorno, el bárbaro la arrastró de la muñeca. ¿A dónde vamos? He dicho que lo sabrás cuando llegues. Amelia escudriñó su entorno incluso mientras la arrastraban con fuerza. Había peatones que pasaban por la calle, niños y padres sonrientes, comerciantes pregoneros y mármol blanco puro que reflejaba la luz del sol. Era un lugar que una vez anheló desesperadamente, un mundo lleno de cálida luz solar donde pudiera vivir una vida normal, a diferencia de Noark. Por supuesto, ahora sabía que ni siquiera el Overworld era un paraíso, que era un lugar donde existían bestias con una maldad aún mayor que la de Noark y donde ocurrían tragedias comunes todos los días. Solo una vez y sin embargo, quería verlo solo una vez, a su hermana y a sí misma viviendo normalmente, a veces llorando y a veces riendo. ¿Eh? ¿Qué así? Yandel, vete sola de aquí. Tengo algo que encontrar abajo, uff, te lo dije, no la encontrarás. Cuando Amelia dejó de caminar, el bárbaro la miró con frustración. Dijo, está viva, tu hermana. ¿Y qué? ¿Viva? ¿Pero cómo oí? Te lo explicaré más tarde, así que sígueme, ¿vale? El bárbaro oyó a la confundida mujer y continuó caminando. Amelia no se resistió. No tenía la mente para hacerlo. Uff, ha tardado un poco porque no ha dicho qué puesto de primeros auxilios era. Después de quién sabía cuánto tiempo, Amelia llegó a un puesto de primeros auxilios situado en el Overworld. Luego, explicando su aspecto a un miembro del personal, encontró la habitación del hospital. Clack. Cuando abrió la puerta, la figura de una chica tumbada en la cama entró en su campo de visión. Una cálida luz solar entraba por la ventana. Él y Laura era una escena irreal que jamás pensó que vería en su vida. Amelia se acercó a la cama como una posesa. Luego agarró la mano de Laura. Podía sentir los latidos del corazón de su hermana a través de la carne conectada. ¿Cómo ha pasado esto? En respuesta a la pregunta de Amelia, la bárbara le contó todo lo sucedido hasta el momento. Hizo un trato con Auril Gavis. Para eliminar las contradicciones, se utilizó la bendición del Eteo para borrar sus recuerdos, disfrazada de accidente de carruaje. Cuando despierte, tu hermana probablemente no recordará nada. Vivirá su vida pensando que el nombre en la etiqueta de identidad es el suyo ahí pero no estés tan triste. Cuando volvamos al futuro, no habrá problemas. Entonces podréis revelar vuestra identidad y vivir como amigos. Su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando se dio cuenta. Además, dijiste que el cazador de dragones también está intentando recuperar sus recuerdos. Busquemos una manera juntos una vez que regresemos, ¿cómo podemos recuperar los recuerdos perdidos? Realmente lo hizo. ¿Eh? Entonces, por favor, di algo. Me estás poniendo ansioso y aunque había logrado algo milagroso, verlo observarla con cautela, sin saber qué hacer consigo mismo, hizo reír a Amelia. No hace falta. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Significa que ya no tienes que preocuparte. No intentaré recuperar los recuerdos de mi hermana. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Amelia sonrió ante su pregunta. Como no sonreía a menudo, los movimientos de sus músculos faciales le resultaban muy extraños. Es mejor no recordar. A partir de ahora, su hermana sería diferente. Comenzaría la vida que ella anhelaba tan desesperadamente, y en esa vida, los recuerdos dolorosos solo se interponderían. Y adiós, Laura. Estoy bien. Aunque no esté con mi hermana. Aunque esté lejos de la vida normal que deseaba. Incluso si todavía es incómodo incluso levantar las comisuras de mis labios. Su hermana no tendría nada de qué preocuparse. Vamos, Bárbaro.es Yandel, no Bárbaro.sí, Yandel ya no estaba sola. Capítulo 331, Hacia el futuro, 1, La luz del sol y una brisa fresca se filtraban por la ventana. Mientras bebía Ron acompañado de carne asada empaquetada en la tienda de enfrente, no pude evitar exclamar. Sí, eso es lo mejor. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pude disfrutar de un día mundano como este? Tal vez fue porque había estado en el monótono Noah durante varios meses, pero el cambio fue increíblemente satisfactorio. Aunque no es que no tuviera preocupaciones en mente. Ya ha pasado una semana. Había pasado tanto tiempo desde aquellos días ocupados por todos esos grandes nombres que aparecían de todos lados. Auril Gavis, Luchemprague, el caballero de la luz Jerome. Suspiro. Todavía estaba atrapado en este periodo de tiempo. ¿Cuándo se activará esto? Saqué el fragmento de piedra de los registros y jugueteé con él como un hábito, pero había algunas cosas buenas en haber ganado tiempo. Al menos tuve tiempo de deshacerme del equipo. También tengo algunas conjeturas sobre por qué esto sigue en silencio y de todos modos, por esa razón, decidimos tomar un descanso y encontrar un lugar para quedarnos en el supramundo. Por cierto, solo una habitación. Intenté encontrar dos habitaciones separadas, pero Amelia me regañó diciendo que no era necesario y, para ser sincera, acepté su razonamiento. Después de todo, ya llevábamos varios meses viviendo prácticamente como un solo cuerpo. Ya era demasiado tarde para discutir una distinción de sexos. Bebiendo de nuevo yo, estás aquí. Te dije que mantuvieras la puerta cerrada cuando no esté aquí. Amelia regresó de su excursión y arrojó familiarmente su abrigo sobre el perchero. No me molesté en preguntar dónde había estado desde temprano en la mañana. Era obvio. Probablemente fue a acechar a su hermana para ver cómo estaba otra vez. ¿Regañándote tan pronto como entras? No estoy regañando rápidamente cambié de tema. Entonces, ¿cómo está Laura? Quizás debido al poderoso efecto del prototipo de la bendición del leteo, Laura abrió los ojos hace solo tres días. Después de que el sacerdote que trabajaba como voluntario en el puesto de primeros auxilios le diagnosticara pérdida de memoria, empezó a creer que el nombre que aparecía en la placa de identificación era el suyo. No es Laura, es Shannon. A bien. Shannon y Laura fue el nuevo nombre que creamos para ella. Estábamos un poco reacios a utilizar la etiqueta que le había dado el anciano. Cambiando la etiqueta por una nueva en la caja de pertenencias del paciente e incluso corrigiendo uno por uno los registros de los pacientes escritos en el puesto de socorro, Amelia había estado bastante ocupada. Entonces, ¿cómo está ella? Desafortunadamente, ha atraído la atención del sacerdote que vino como voluntario. Hoy comenzó a aprender a leer por primera vez y está aprendiendo muy rápido. El sacerdote parece pensar que eso es una señal de que sus recuerdos volverán pronto y no te preocupes. Eso no sucederá. No me preocupa esa parte. Es sólo que como el sacerdote es de la iglesia, me molesta su atención. Al principio estaba confundido acerca de lo que quería decir, pero rápidamente lo entendí. ¿Por la esencia? Sí. Parecerá sospechoso que un niño que aún no es adulto tenga una esencia. Si la dejaran sola, probablemente viviría toda su vida sin saber que el poder de una esencia residía en su cuerpo. Las estadísticas podrían explicarse como un cuerpo naturalmente sano y, sin sus recuerdos, nunca podría manifestar sus habilidades especiales. Eso definitivamente también me pone nervioso. Llamar la atención del sacerdote voluntario no estaba en el plan. Si vivió una vida estrechamente vinculada a una denominación religiosa, eso cambió las cosas. Como lugar que tenía el poder y la autoridad para borrar una esencia, creaba la posibilidad de que la existencia de la esencia fuera revelada. Y dado que perder la memoria es algo poco común, parece que les ha llamado la atención inesperadamente. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Qué puedo hacer? No es que pueda quitarlo a la fuerza. Amelia se lamió los labios con amargura y dijo que simplemente miraría por el momento. Estuve de acuerdo con su opinión. Con eso, esta conversación terminó. De todos modos, ¿por qué no cambias tu forma de hablar? Cuando comencé, Amelia me miró con ojos cautelosos. ¿Y qué pasa con eso? Tu tono es demasiado rígido para usarlo entre compañeros de clan. ¿Compañeros de clan? ¿Cuál es esa expresión, como si la escucharas por primera vez? No estás pensando en decir que lo olvidaste o algo así no, lo recuerdo. Solo y no sé qué tiene que ver eso con mi forma de hablar. HMM, en realidad no tiene nada que ver con eso. Solo tenía curiosidad por saber cómo suenas en un tono diferente. ¿Y qué? Amelia me miró lastimosamente antes de suspirar profundamente. ¿De verdad y qué, puedo tener curiosidad, no? Escuchando la forma en que hablabas cuando eras joven, no parece que hayas hablado de esa manera desde entonces. Eso es y Amelia se calló. Esta fue una reacción inesperada. En el pasado, ella simplemente me habría ignorado o me habría preguntado si me estaba burlando de ella. Intentaré mejorar mi tono. ¿Eh? No, trabajaré y en ello. ¿Estás satisfecho? No, estoy bueno. ¿Qué quieres decir con bueno? Realmente se me puso la piel de gallina, por eso me quedé sin palabras cuando Amelia comenzó a pensar en su tono con una mirada seria. ¿HMM y bien suena más suave que bien? ¿Cuál crees que es mejor? Espera. No lo estás cambiando con demasiada facilidad. Tú fuiste quien me dijo que lo cambiara, Yandel. Sí, pero, aún así no lo malinterpretes. Este es un problema en el que también he estado pensando recientemente. ¿Has estado pensando en eso? Y Laura hubiera querido eso. Además, como tú también lo mencionaste, debe ser cierto que hay un problema conmigo. Ahí solo estaba bromeando con ella antes de ir al grano para aliviar la atmósfera deprimente y rápidamente resolví la situación antes de que fuera demasiado tarde. Pensándolo de nuevo, no creo que tengas que obligarte a cambiarlo. ¿A quién le importa cómo hablas? Lo importante es la esencia de una persona. Amelia mostró una reacción tibia a mis palabras, pero luego asintió como si pudiera confiar en mí como alguien que tenía un historial de enamorarse de Misa. Así que esa es la relación entre ustedes dos. ¿Ay por qué dije esto? No se lo he dicho a nadie. HMM, ciertamente ya que nunca encuentras fallas en un discurso como ese, estoy seguro de que esta vez no son palabras vacías. Está bien. Por ahora, dejaré el tema en suspenso. Y está bien, buena idea este era un tema bastante incómodo para mí, así que rápidamente pasé al punto al que deberíamos haber llegado antes. De todos modos, ya que hemos descansado lo suficiente, creo que es hora de una conversación seria. Conversación y está bien punto. Entonces Amelia se sentó en la silla frente a mí y comenzamos la reunión que llevábamos posponiendo una semana bajo el nombre de un descanso. El primer punto de la reunión fue este. ¿Realmente no tienes ninguna conexión con la Orden de la Rosa? No lo sé. Y esa conversación terminó hace mucho tiempo. Me enteré de que Luchemprague había perseguido a Amelia con tanta insistencia porque creía que ella era miembro de ese grupo. Parecía que les guardaba algún rencor que el público no conocía. De esa manera puedo mostrarte lo que se siente al perder algo. Teniendo en cuenta que el tipo dijo esto en ese momento, debe haber perdido a alguien valioso para él. Pero eso no era importante. ¿Por qué vuelves a mencionar esto? En ese momento lo pasé por alto como una extraña coincidencia, pero al pensarlo lentamente, me vino a la mente una posibilidad. Dijiste que aprendiste tu aura de una mujer que conociste por casualidad en Castillo de Noark, ¿verdad? Sí, ella me enseñó algunas cosas, diciendo que le gustaba la mirada en mis ojos. Por supuesto, ella solo creó la base básica para mí, fue mucho más tarde que desperté el aura. Pero hoy estoy seguro de que hemos también hablé de esto antes, eso es verdad, en ese momento llegamos a la conclusión de que esta mujer debía haber sido miembro de la Orden de la Rosa. Existe la posibilidad de que esa mujer fueras tú. ¿Y qué? Se me ocurrió de repente. No hay manera de que una mujer extraña muestre tanta amabilidad. Amelia, que era bastante perspicaz desde que era niña, entendió exactamente lo que estaba tratando de decir esta vez. ¿Estás pensando que ese es el trabajo que nos queda por hacer? Sí. Crear el marco de un aura para Amelia F., que se quedó sola en este mundo, podría haber sido nuestra tarea restante. No te preocupes. Ese no será el caso. Amelia rechazó rotundamente esa posibilidad. Le pedí que proporcionara pruebas, pero solo me dijo que confiara en ella en este caso y no me lo explicó detalladamente. Por la forma en que habla, creo que realmente me equivoco y si eso fuera cierto, serían buenas noticias para mí. Si tuviéramos que seguir la historia tal como se desarrolló, eso significaría que habríamos tenido que quedarnos aquí otros dos años. Entonces pasemos al siguiente punto. El segundo tema que mencioné fue Aurel Gavis. ¿Qué tipo de variable estaría avanzando este viejo sospechoso? Discutimos esto durante mucho tiempo y, sin mucho beneficio, terminó con una reprimenda. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? Podría haber sido bueno separarse en buenos términos. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que debería haber revelado mi nombre y mi cara? Incluso si no lo hicieras, estoy diciendo que al final no había necesidad de burlarte de él. Ay, eso era cierto. En ese momento me sentí bien, pero pensar en el anciano que se habría puesto furioso después, me hizo estremecer un poco. Eres genial y todo eso, pero necesitas comportarte mejor. Y está bien punto ya que dices eso, no diré nada más y pero ten cuidado. Convertirme en tu camarada también significa que te confío mi vida. Agradecí mucho esa resolución, que iba más allá de la confianza. Y pero no dijo que no diría nada más. Ejen punto terminé este tema tosiendo y pasé al siguiente. No era otro que el núcleo de esta reunión, como activar la piedra del fragmento de los registros. Para ser exactos, quiero que discutamos cuál es exactamente la tarea que nos dieron y parece que tienes algo en mente por supuesto, no habría mencionado esto sin pensarlo. Además de proporcionar la base de un aura para Amelia F. dentro de dos años, había algunos candidatos más. El primero fue este. Tesoros del Génesis y... Amelia pareció confundida tan pronto como se mencionaron los tesoros del Génesis, pero no pude borrar la posibilidad. Bueno, no podría ser yo quien robaría los tesoros del Génesis dentro de 20 años, pero es posible que tenga algo que ver con eso en el futuro. Por ejemplo, al igual que la conmoción del corazón bárbaro, el resultado llegaría mucho más tarde, pero yo podría terminar aportando la causa. Es cierto, dijiste que los tesoros del Génesis son objetos particularmente importantes para los espíritus malignos. En ese sentido, eso tiene sentido. Tú también eres un malvado SHHA, ¡qué mal! Me dijiste que no mencionara eso aunque era un tema delicado para mí, como Amelia se disculpó enseguida, lo dejé pasar con tarjeta amarilla. Pasemos al segundo. El GMS es el apodo del hombre que se hizo cargo de la reunión en lugar de Auril Gavis. Sí. ¿Pero qué pasa con él? Esto es exactamente en el momento en que se hizo cargo de la comunidad. ¿Debería decir que fue una pequeña coincidencia? Quizás necesitaba reunirme con él en el pasado y hacer algo para volver a nuestro tiempo original. Eso también parece plausible. ¿Tienes un tercero? ¿Crees que no? Inmediatamente le dije la última posibilidad. Esconde todo lo que recopilé aquí para poder entregarlo al futuro. Quizás ese sea mi papel final. ¿Ese es y solo tu deseo, no? Uh, no tengo nada que decir al respecto y entonces, ¿has pensado en algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ve bueno y te lo diré cuando lo piense. Pensé que podría tener una buena idea. Fue un poco decepcionante, pero aceptar las deficiencias de un camarada sería la cualidad de un líder. De todos modos, ¿vendiste todo el equipo? Más de la mitad. A un precio reducido, se puede eliminar antes y no, no importa cuánto tiempo lleve. Véndelo por el precio completo. Había algunos objetos de valor entre ellos, ¿no es mejor conservar algunos? ¿Realmente no lo sabes? Cuando se trataba de equipos, el mantenimiento era fundamental. El valor disminuyó con el tiempo. Además, vender equipos de hace 20 años generaría sospechas sobre la fuente, por lo que, aparte del trituradora de demonios, era mejor deshacerse de todo. El problema es donde puedo ocultar esto para estar seguro y estaba a punto de continuar con la corriente de pensamientos que había estado repitiendo innumerables veces cuando Amelia dijo. Ah, y tengo una cosa que decirte. ¿Eh? Escuché esto cuando salí hoy, pero dicen que se subastará una esencia de rango 3 en el intercambio central. ¿Eh, una esencia de rango 3? ¿Por qué no en la casa de subastas del cielo? Parece que empresa comercial Alminus está intentando algo nuevo. HMM, ¿Buscan aburguesar el intercambio central? Incluso si lo son, no podrán vencer a casa de subastas del cielo. Entonces, ¿qué esencia es? Ah, esto también se mantiene en silencio hasta el día antes de la subasta, como en casa de subastas del cielo. Lo es, pero ya sé cuál es su esencia, así que no importa. Fue una subasta muy famosa. Sí, este era el beneficio de un retornado. Cuando la insté a hablar, Amelia abrió la boca. Es la esencia de Boller-Chan. ¿Es esto lo que llaman destino? Casualmente, era una esencia esencial para mi método de cultivo. Capítulo 332, Hacia el futuro, 2, Boller-Chan era un super mega monstruo que apareció en el séptimo piso. Debido a que vivía en grupos dentro de un campo designado, mientras tuvieras las especificaciones, la dificultad del trabajo físico para la esencia misma era más fácil. Por eso elegí la esencia del Bayón como recompensa del palacio. Fue un poco más difícil de obtener más tarde. Pero si nos fijamos únicamente en el rendimiento en combate, esto es mejor. Si la trascendencia de Bayón hizo posible la utilidad, la creación de variables y combinaciones de habilidades poco convencionales, Boller-Chan se centró en una sola cosa. La resistencia física, la estadística que todos los tanques deben priorizar sobre la fuerza. Además, entre las habilidades activas de Boller-Chan había una que podía bloquear un aura, por lo que esta maldita esencia era esencial para convertirse en un escudo bárbaro confiable. El problema y es el color de la esencia. Dependiendo del color de la esencia, la habilidad activa variaba. Esta fue la razón principal por la que el crecimiento se volvió más difícil cuanto más se ascendía. También estaba el hecho de que cazar monstruos de alto rango era difícil, pero a partir del rango 3, la cantidad disponible de colores de una esencia que se podía soltar era 5 o 6. Este no era el momento de adelantarme todavía. Amelia y ¿sabes de qué color es la esencia? HMM, probablemente era verde que... verde. Aleluya y esto escapó de mi boca sin saberlo y Amelia frunció el ceño. Es cierto que debió estar confundida ya que era la primera vez que escuchaba esta palabra. ¿Es esa una palabra que se usa en tu tierra natal? Sin ninguna connotación religiosa, le expliqué que era simplemente una frase que se usa cuando uno tiene suerte, a lo que Amelia asintió y dijo, Ya veo. Luego me miró con ojos algo enfurruñados. Y tenías mucho que decir cuando mencioné esa palabra antes y a bien. Yo había puesto cara sería cuando ella dijo espíritu maligno. Podría haber parecido hipócrita. Bueno, normalmente habría gritado aleluya por dentro. ¿Fue porque ella era la única camarada en este mundo que sabía que yo era un espíritu maligno? Me disculpé honestamente. No estaba tratando de ser estricto contigo. Es solo que creo que me estoy sintiendo demasiado cómodo contigo. Tendré cuidado con esto también. Y si tú lo dices. Amelia aceptó mis disculpas con frialdad y el asunto terminó ahí. Continuando, hice la pregunta más importante. Pero, Amelia y deja de carme esa mirada extraña y solo dilo. Bueno, si tú lo dices. Umi sabes por casualidad en cuánto se vendió. Cuando pregunté esto, haciendo lo mejor que pude para calmar mi temblor, Amelia se rió y se levantó de la silla. Clic clac. Ella vino a mi lado, se inclinó y me susurró suavemente al oído. Tan pronto como escuché la cantidad, se me puso la piel de gallina. ¿Por qué diablos era tan caro? Casi me desmayo al escuchar el precio, pero al analizar los detalles, no fue tan descabellado. Después de todo, era una esencia de Rango 3. Dado que se lanzó en el intercambio en lugar de en casa de subastas del cielo, habría habido una mayor cantidad de postores después del artículo. Había toneladas de gente rica que tenía el dinero, pero no las calificaciones para ingresar a casa de subastas del cielo. De todos modos, esto no era importante. Umi Amelia.hablar.bueno y mientras me callaba, Amelia ya había regresado a su asiento y estaba sentada con las piernas y los brazos cruzados. Era más difícil preguntarle esto cuando ella estaba así. Uy es y cuando mi vacilación se hizo más larga, Amelia suspiró y se rascó la picazón. ¿Tienes curiosidad por saber cuánto obtendrás por vender todo el equipo? Sí punto probablemente y solo el 70%. Y eso suponiendo que se elimine lentamente y por el precio correcto. Vaya, ya veo. Y supongo que tengo que renunciar a eso. El problema no era que me faltara solo el 30% del precio. Estuve recolectando equipos saqueados durante medio año y reuní todos los bienes de 10 personas. Sin embargo, recaudar el dinero para cubrir el 30% en un corto periodo de tiempo era casi imposible. A juzgar por su rostro, Amelia parecía pensar lo mismo también. ¿Y era una esencia lo que querías? Sí y no te desánimes demasiado. Podemos obtener la esencia por nuestra cuenta más tarde. Eso es cierto, pero y suspiro y incluso las palabras de consuelo de Amelia me hicieron suspirar. Si hubiera sabido que este era el caso, hubiera sido mejor no saberlo. Me sentí casi como si alguien me hubiera dado un regalo de cumpleaños antes de quitarmelo nuevamente. Después de todo, incluso el color de la esencia era perfecto. En ese breve momento, incluso sentí la atracción del destino. Bueno, no es totalmente innecesario y ante la voz de Amelia, levanté la cabeza agachada. Forma I. Amelia evitó mis ojos. Pensé que tal vez la mirada en mis ojos la hacía sentir incómoda, pero no parecía que solo estuviera mirando al vacío. Se sentía más como si sus ojos estuvieran fijos en algo. ¿Qué están mirando con láseres? Naturalmente seguí su línea de visión y salté, y con razón. Allí, apoyado contra la pared, estaba el triturador a de demonios de Kraul sin ocultar su majestuosidad. ¿Eme eso no? ¿Por qué? De todos modos, no es algo que pueda retroceder a nuestro tiempo original. Voy a enterrarlo bien y esconderlo. Eso todavía tiene un elemento de riesgo. Puede que sea más razonable deshacerse de él y convertirlo en una esencia. Amelia no se equivocó. Por muy bien que lo escondiera, no había garantía de que estuviera intacto 20 años después. Por otro lado, siempre podría llevarme la esencia. Pero hoy estás realmente loco. Decirle a un guerrero que venda su ad. Suenas muy bárbaro en este momento. Ah, es un hábito y pensé que ese sería el caso. ¿Pero por qué la conversación de repente llegó a este punto? Regresé a mi tema y hablé resueltamente. De todos modos, nunca voy a vender esto, así que no vuelvas a hablar de venderlo. Preferiría renunciar a esa esencia. No estaba simplemente siendo terco. Incluso una esencia de rango 3 no se puede comparar con un objeto de doble número en cuanto a rareza. Un doble número era tan raro que ni siquiera apareció en casa de subastas del cielo. Dependiendo de la demanda, la diferencia de precio no sería muy grande, y la esencia podría incluso venderse por más, pero cuando se analizaba únicamente la dificultad de adquisición, el triturador a de demonios de Crawl era docenas de veces más difícil. En pocas palabras, si vendía esto ahora, no sabía cuándo podría volver a conseguirlo. HMM, si tú lo dices cuando le expliqué en profundidad el motivo, Amelia lo aceptó sin objeciones, y ese fue el final de esa conversación. Amelia volvió a salir a ver a su hermana y yo bebí solo en la posada para aliviar mi dolor de estómago. Uff, el alcohol y es más dulce hoy ¿y cuánto tiempo tardaría en obtener esta esencia? No podía estar seguro, pero tomaría al menos años. Para empezar, necesitaba volver a mi tiempo original, reagrupar el clan, mejorar la nave paso a paso y atravesar los pisos sexto y séptimo para encontrarme con un bowler-chan. Después de todo eso llegó la mano de obra necesaria para conseguir el color deseado. Ugi-Boller-chan ni fue cuando estaba bebiendo solo llorando ahí de mí. Que la puerta se abrió con un crujido. ¿Has estado bebiendo todo este tiempo? Era Amelia, quien permaneció devotamente al lado de su hermana todo el día y solo regresó después del atardecer. Jaja, estás aquí. Amelia y te dije que mantuvieras la puerta cerrada. Y lo siento punto y te estás disculpando. Seré mejor cerrando la puerta con llave a partir de ahora. No es que tenga esa esencia. Si viene un asesino con un aura, no tengo más remedio que chillar y morir y fue porque había pasado un tiempo desde que me emborraché. De repente me sentí tan abrumado por la emoción que no podía hablar. Al verme así, Amelia suspiró profundamente. Apestas a alcohol. Eso fue mi culpa como compañero de cuarto, así que no tenía nada que decir. Mientras mantenía la cabeza así, Amelia abrió la boca con cautela. Pero Yandel. ¿Esa esencia y realmente la deseas tanto? ¿Eri? En ese momento, instantáneamente me puse sobrio. Esto era como una madre hablando derrotadamente a su hijo y teniendo un ataque en el rincón de los juguetes. ¿Tienes alguna manera ahí? Ante mi pregunta que contenía una pizca de esperanza, Amelia dejó escapar un suspiro parecido a una risa. No te hagas ilusiones demasiado. ¿Te quieres decir? Me quedé sin palabras de emoción. Te dije que no te hicieras ilusiones demasiado. Solo quiero decir que hay un método que podemos probar. Era una sensación de confiabilidad por parte de alguien mayor que yo que nunca había sentido. Desde ese día, Amelia salía todas las mañanas y regresaba al amanecer con cara de cansancio, pero no respondía a mis preguntas sobre qué estaba haciendo. Ella dijo que me diría cuando llegara el momento ya que no sabía cómo irían las cosas. Si las cosas van bien, creo que puedo resolver el problema del dinero. Así que, hasta el día de la subasta, haz lo que puedas. No te quedes en casa todo el día. Amelia y... No podía atreverme a ir en contra de las órdenes de Amelia, así que salí de ese punto. Mi propósito era solo una cosa. Encontrar un lugar donde el triturador de demonios de Kraul pudiera esconderse de forma segura durante 20 años. Ja, creo que el bosque en Tierra Santa sería perfecto, pero puede ser perturbado durante una ceremonia fúnebre y encontrar mi propio huerto de ajos fue mucho más complicado de lo que pensaba. Incluso si parecía un buen lugar, cuando juzgué los detalles, al final nunca fue 100% correcto. No se puede confiar en las alcantarillas porque los vagabundos se reúnen allí y no puedo entrar a las Tierras Santas de las otras rachas, así que eso es un pase y si Amelia no lograba reunir el dinero, tenía que elegir un lugar más seguro que también pudiera esconder una gran suma de dinero. Bueno, esa no fue mi única preocupación. ¿Qué pasa si realmente encuentra el dinero? Mi nivel actual era 6. Podía consumir un total de 6 esencias y actualmente, los 6 espacios estaban llenos. Para tomar la esencia de Bolirchan, tuve que subir de nivel o borrar una de las esencias que tenía. Pero para alcanzar el nivel 7 tuve que despejar más de la mitad del sexto piso, así que no había necesidad de pensar mucho en esto. ¿Qué sería mejor borrar? Héroe orco, ogro y bayón eran mis esencias principales, así que no tenía intención de eliminarlas, y Tormenta de Agua era una esencia de rango 3, por lo que era un desperdicio borrarla. Solo las estadísticas básicas hicieron que valiera la pena. Entonces, tenía dos opciones. Mantícora, mi única habilidad de movilidad y la esencia de rango 5 que planeaba borrar algún día. Y Golen Cadáver, la esencia de rango 7 que me obligué a comer para sobrevivir. Aunque su rango era el más bajo entre las esencias que tenía, no fue una decisión fácil. Siento que estará vacío sin esto y no era necesario explicar con palabras la necesidad de esta esencia. Recibí una inmensa ayuda de la estadística de resistencia al dolor. Sin mencionar que ráfaga de carne y fluido ácido, que consideraba habilidades basura, en realidad jugaron un papel útil en la batalla. Ya es hora de graduarse. En primer lugar, nunca tuve la intención de usarlo durante tanto tiempo. Si tuviera que elegir entre los dos, sería mejor quedarme con la mantícora. La razón era simple. Incluso si obtuviera una recuperación del 20% de las estadísticas como efecto de la herencia, era lo mismo que la resistencia actual de 200 maná reducida a 40. Si borraba esto ahora, tenía que consumir otra esencia que pudiera tomar. Me ocupé de la resistencia al maná para equilibrarlo hasta obtener la esencia de Bellarios. Bueno, todo esto no tiene sentido si Amelia no puede encontrar el dinero. Pensando que la ubicación se volvería más importante en caso de falla, exploré diligentemente varias partes de la ciudad y el tiempo pasó rápidamente. Ya solo quedan tres días. Faltando unos tres días para el día de la subasta, coloqué un reloj sobre la mesa y me acosté en la cama. Me pregunto qué pasará esta vez. Era la medianoche del día 15. Oh, estoy aquí por ahora al despertarme en una habitación similar a la de siempre, primero me puse la máscara que colgaba de la pared. Luego salí corriendo de la habitación. Solo el silencio llenó el pasillo vacío, pero si mi suposición era correcta, el GM que heredó este espacio estaría aquí en alguna parte. ¿Debería echar un vistazo primero? Caminé por los pasillos e inspeccioné cuidadosamente la mansión. No vi a los miembros existentes como el jefe de Orcules o Fallen es cholar. Ahora que lo pienso, me pregunto qué les pasó y fue cuando esas preguntas comenzaron a surgir lentamente que vi a un hombre blanco parado sin comprender en el salón principal del primer piso. Incluso a primera vista, no era un espíritu maligno de otro reino. Llevaba ropa deportiva con un logo familiar. ¿Ese es el GM? Para poder verlo más de cerca, di un paso adelante. ¿Pero él también sintió mi presencia? El hombre miró a su alrededor y se estremeció cuando hizo contacto visual conmigo. Una persona. Observé al hombre en el silencio que siguió y eso fue lo mismo para él. Eso es inesperado. Sus rasgos faciales eran algo tontos, con ojos llenos de confusión. Casi parecía como si él también me tuviera miedo. ¿Umi cu quién eres? Escuché que todos los miembros originales fueron expulsados y todos los miembros existentes fueron expulsados, ¿eh? Al verlo revelar información que no pedí incluso mientras estaba en guardia, olí el olor espeso de un novato, que no podías ocultar incluso si lo intentabas. Sí, ni siquiera el director general habría estado aquí más de un año. Estaría inexperto. ¿Cómo debo cocinar esto? Ya se me hacía la boca agua. ¿Fue por eso? Es usted y señor. ¿Es usted? Ante la pregunta formulada con una cara tan inocente, casi me lamí los labios sin darme cuenta. Capítulo 333, Hacia el futuro, 3 ¿Ves qué estaba haciendo ahora y con qué propósito? Para convertirte en un excelente jugador, siempre debes ser consciente de tus objetivos y medios. Al hacerlo, podría reducir la pérdida de tiempo innecesaria. Fue lo mismo que el comienzo de una vida de juego eficiente. Lamer. Incluso mientras me lamía los labios, mi cabeza estaba ocupada organizando lo que tenía que lograr al ingresar a la comunidad esta vez. Sin necesidad de pensar mucho, todo terminó con una frase. El objetivo era descubrir la identidad del GM. MMMM, esto sería lo mejor. Estilo León Forma 4, Posesión. Más allá del método de actuación, esta era una postura que me permitía llevar una conversación de forma natural como si hubiera estado poseído por la persona en cuestión. Lo inventé hace un momento. Jaja, ¿te sorprendió? Cuando me reí como el viejo, los ojos del hombre blanco se abrieron como platos. ¿Es usted realmente él, señor? Su voz era acogedora, pero sintió una disparidad. La guardia que parecía haber bajado un poco solo subió más. Pero tu altura es diferente y tu piel también y jaja, tienes muchas dudas como novato. Algún día serás una gran persona. Hablé como si estuviera bastante feliz de recibir esa duda. Ese es tu caso también. Mi tono era como el de un abuelo enseñándole amablemente a su nieto. El hombre miró a su alrededor como si acabara de darse cuenta de algo, luego comprobó su reflejo en la ventana de cristal de la pared. Ah, ¿entonces este es tu verdadero yo? Así es punto. ¿Pero por qué la máscara ahí? No quiero mostrar mi verdadero rostro a los demás. Ay, ¿qué? Fue bastante divertido verlo a sentir como si entendiera mis circunstancias, pero mantuve la compostura. Yo no era alzule en este momento. Jaja, ¿cómo es esto aquí? Decidí comenzar con una pregunta ligera y recopilar la información paso a paso. Ah, cierto y no estoy seguro todavía. Tampoco estoy muy seguro de cómo hacer lo que me dijiste y le dije. No tenía idea de qué estaba hablando, así que saqué la forma 2, quédate quieto. Usando la habilidad secreta que siempre me llevaba a mitad del camino, rápidamente sentí un mordisco. ¿La inmaterialización que mencionaste? Incluso eso no es tan fácil ya, eso. Afortunadamente, era algo con lo que estaba familiarizado. Para estar activo en la comunidad de los cazas fantasmas, era un método de operación esencial. Normalmente solo funciona en el mundo interior. Pero desde que asumió el puesto de maestro, supongo que aquí también le sirve. Interpreté la situación con rapidez y, naturalmente, continué la conversación. Jaja, es natural que al principio te resulte difícil. Te ayudaré un poco. ¿Hay algo que quieras comer? Y si punto cierra los ojos e imagínalo en tu cabeza en detalle. Imagina que está en tus manos. Sí, buen trabajo. Aprendes rápido. Lo siento y... ¿Te gustaría abrir los ojos? Sí, bien. El hombre abrió los ojos y los abrió mucho ante la hamburguesa que tenía en la mano. Luego dio un gran mordisco. ¿Y no puedo saborearlo? ¿O eso? Lo siento, esa función fue eliminada cuando se creó la mesa redonda antes de que tú vinieras y... Pero no hay necesidad de decirle esa cruel verdad. Eso es inevitable, así que no te desanimes. Cierto y el hombre asintió en señal de aceptación, pero aún así no pudo ocultar su malestar. No es que no pudiera simpatizar. Cuando llegué por primera vez a los cazas fantasmas, tampoco pude ocultar mi decepción después de probar la lata de Coca-Cola en el refrigerador. Ah, un punto hablar punto. ¿Pero qué le pasó, señor? Me dijo que nunca lo volvería a ver y a juzgar por el matiz, no dudaba de mí sino simplemente tenía curiosidad. No fue una pregunta muy difícil así que la respondí fácilmente. Estaba preocupado por ti. Pensé que debería reunirme contigo aquí al menos una vez y brindarte ayuda antes de irme. Ah, ya veo y... Como un novato ingenuo, el hombre confió en esto sin lugar a duda. Tan pronto como vi esto, supe que era el momento perfecto. Como me había ganado un poco su confianza, era hora de investigar un poco. No te preocupes demasiado punto. Le di unas palmaritas en el hombro al hombre y solté con indiferencia como si no tuviera ningún motivo oculto. Para alguien con talento mágico como tú, mejorarás rápidamente en la materialización. El GM era un mago. Me convencí de ello cuando lo conocí en persona, pero la razón por la que elegí deliberadamente la palabra talento fue simple. Lo mejor era tener cuidado con todo. Como solo estaba en su primer año, era posible que aún no fuera un mago. Ah, magia y es por eso por lo que me eligió, señor a juzgar por su tono, sonaba como si ya hubiera tomado la ruta del mago. Aún así, hay algo que no entiendo del todo. Habría muchos más capaces que un medio mago como yo, pero ¿por qué? No te menosprecies. ¿Cuántos de los llamados a este mundo se han establecido tan rápidamente como tú? Seguramente te convertirás en una persona más grande. Cuando comencé a elogiarlo por ignorancia, el hombre miró hacia otro lado como si estuviera avergonzado. En este punto, intenté indagar en su identidad una vez más. Por cierto, ¿cuál era tu rango? Rango 6. ¿Qué? Me quedé realmente sorprendido. Ni siquiera habría pasado un año desde que lo llamaron aquí, ¿pero rango 6? ¿Era eso posible en aquella época? Cuando esas dudas comenzaron a surgir, el hombre murmuró con voz autocrítica. Afortunadamente, mi rango es alto, pero todavía no puedo usar la magia correctamente, así que vivo al límite todos los días y eso respondió a mis preguntas. Combinando el hecho de que antes se llamó a sí mismo medio mago y dijo que no podía usar magia en este momento, significaba que el personaje que poseía ya era un mago. Estadísticamente, un cuerpo poseído se fijaba en los 20 años. Sin embargo, a diferencia de un explorador que sólo podía ingresar al laberinto cuando era adulto, un mago podía cambiar de clase desde una edad temprana. Ja, mientras yo empecé de cero como bárbaro. Mientras comenzaba a sentir celos de otra persona por primera vez en mucho tiempo, grabé en mi cabeza la información que necesitaba recordar. Entonces hubo casos como este entre los espíritus malignos. Umi ¿qué pasa? Me reí. No es nada. Solo estoy orgulloso de ti. Por favor, no seas así. ¿Me da vergüenza y avergonzado? ¿Cómo es que conocer tus defectos y trabajar duro es algo de lo que avergonzarte? Ante las cálidas palabras que pincharon mi boca, el hombre me miró, conmovido. Señor y... Bien, este debería ser el estado de aturdimiento en el juego. Me colé en una pregunta. ¿Pero y cómo te llamas? Ya era hora de que escuchara la identidad del GM, del cual sólo abundaban los rumores. Sabía que era un mago, pero aún no sabía su nombre ni su rostro, así que quería aprovechar esta oportunidad para conocer su identidad. ¿Perdón? ¿Mi nombre? ¿Por qué y...? El hombre pareció confundido ante mi pregunta. La duda mostraba signos de surgir en sus ojos, que había trabajado duro para borrar generando su confianza hasta ahora. Bueno, supongo que no funcionará de esta manera. Rápidamente tomé una decisión y saqué el plan B. El plan A era simplemente probar las aguas en primer lugar. Jaja, ¿estaba preguntando tu nombre real R nombre real? Cuando le pregunté en broma, el hombre pareció desconcertado antes de exhalar aliviado. Ahí no es de extrañar. Me preguntaba por qué de repente preguntaste mi nombre. No tienes ninguna razón para preguntar eso y jaja, sólo preguntaba por curiosidad, así que no tienes que responder si no te sientes cómodo. No. No sirve de nada ocultar mi nombre real. Mi nombre es Oliver Wisseman. Qué lindo nombre suena, jaja y me reí como el viejo y filtré a Oliver Wisseman por el otro oído. Como dijo antes, ¿de qué servía eso? Los nombres reales eran inútiles aquí. Pero, señor. MMM. ¿Puedo pedir algún consejo? Por supuesto. Adelante me dijiste que convirtiera este lugar en un lugar para que los espíritus malignos, no, los jugadores, interactúen. ¿Lo hizo? Hice punto. Creo que puedo producir la píldora de la que hablaste con un poco más de estudio, pero no tengo ni idea de las otras partes. ¿Podrías darme algún consejo al respecto? MMM y no sé cómo empezar a decorar este lugar. O eso. Después de pensarlo un rato, le dije al DJ algo que se convertiría en un gran consejo. Mientras hubiera tomado mi decisión, no había nada difícil en ello. Si él no sabía cómo administrar esta comunidad, solo tenía que decirle lo que vi en el futuro. Si bien este mundo los categoriza como espíritus malignos, ellos serán reacios a ingresar a este lugar. Parece que es necesario que haya un sistema que pueda mantener el completo anonimato. Ah. Tengo una idea para esa parte. Creo que puedo crear algo así como una comunidad de internet y comunidad de internet. Lo siento. Ese sería un término extraño para ti. El DJ explicó la comunidad de una manera fácil de entender, como si le describiera la cultura moderna a un anciano. Para alguien que vivió con internet toda mi vida, fue una explicación completamente inútil. Sin embargo, aprendí una cosa de esto. Entonces Aurel no se presentó apropiadamente. A juzgar por las palabras de este hombre, parecía que Aurel solo se presentó como un espíritu maligno de otro mundo. De todos modos, esto no era importante. Oh, eso suena como una buena idea. Pero ya que estás en eso, creo que también sería una buena idea usar la computadora que mencionaste antes. Se adapta a la forma de una comunidad, y sería más fácil para la gente se adapta a algo con lo que están familiarizados. Hoy tienes razón. También sería una buena idea crear algo así como un intercambio para que ambas partes se beneficien mutuamente. Si pueden intercambiar cosas reales sin revelar sus identidades, se convertirá en un lugar atractivo para ellos. Guau y cuando envíes esas pastillas, envíales una carta en su lengua materna para explicarles qué clase de lugar es este. Increíble y... Es bastante sorprendente que hayas captado el concepto de computadoras y comunidades de inmediato, pero pensar en esto también y... Durante un tiempo, le expliqué el marco final de los cazas fantasmas al DJ como para darle un consejo. Con cada pieza, el GM exclamaba admirado. ¿Pero tuvo tardíamente este pensamiento? Será un lugar extraordinario por lo que escuché. ¿Pero cómo puedo crearlos? Preguntó el GM, inclinando la cabeza. A eso no tenía nada que decir. ¿Cómo, preguntas? Eso lo debe descubrir el ingeniero. ¿Cómo sabría el método? Hablé con firmeza. Si eres tú, puedes hacerlo. Lo siento, y... Es posible que tu materialización aún sea inexperta, pero poco a poco te acostumbrarás. Creo en ti. Ah, claro y respondió el GM a medias, aparentemente sin confianza, pero no era algo de lo que debiera preocuparme. De todos modos, así fue como resultó el futuro. Allí terminé el debate sobre la viabilidad y reanudé el trabajo de diseño. Ah, y una cosa más. ¿Qué tal si escribimos la contraseña de entrada al final de la carta? ¿Te refieres a una contraseña? Sí, si usas un insulto al palacio como contraseña, deberías poder filtrar a los espías hasta cierto punto. En verdad, la PS sirvió como contraseña después. Por supuesto, no significó mucho. Independientemente de si obtuvo la contraseña correcta o no, Reina del Alma tuvo que aprobar su membresía después de un proceso de verificación. Como era una persona perspicaz, descubrí el truco escondido en la carta e ingresé la contraseña incluso antes de que ella llegara. Ah, pensándolo bien, la abreviatura de contraseña es PW, no PS. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Fue sólo un golpe de suerte? De repente se me ocurrió que podría haber otra manera de descifrar la contraseña, pero no era cuestión de pensar en eso ahora. Señor, ¿se encuentra mal? Ejem, no. ¿Dónde estaba? Estabas hablando de una forma de discernir a los espías. A bien punto después de eso, transmití información del contenido de la carta a espacios privados individuales y medidas para filtrar y expulsar a los espías. Estas deberían ser pautas suficientes. Aunque seguramente me perdería algunos detalles al transmitir esto verbalmente, no estaba particularmente preocupado. Esta no fue la primera vez que experimenté esto desde que llegué al pasado. Lo dijera o no, esta mansión poco a poco se convertiría en la comunidad que conocía. HMM, tal vez este era el papel que me quedaba por cumplir en esta era y al pensar eso, de repente me preocupé de que me enviaran de regreso al presente tan pronto como dejar a la comunidad. No, vamos. Eso no sucederá. Intenté deshacerme de mis preocupaciones. Pero, señor y el gerente general comenzó con cautela. Esto no es seguro, pero la persona de la que hablaste al final la última vez. Creo que sé quiénes son. Umi cuando descubriste que terminé el juego en modo 15x, ¿recuerdas que dijiste que algún día habría un usuario que supera la dificultad original? ¿La persona que hará realidad el anhelado deseo de todos los jugadores? Ah, de eso hablaban. Cuando entendí el contexto de su conversación, me estremecí. Por eso no transmitió la información sobre el futuro a cualquiera. Ahora que lo vi, le habían asignado un puesto de vigilancia. Sin embargo, el propio GM no estaba al tanto de esto. ¿Pero qué es eso de un deseo largamente anhelado? ¿Está hablando de la puerta del abismo? HMM, tal vez ese viejo acaba de decir lo que sea que necesitaba para motivar al GM, que tengo que aparecer para que regresen. De todos modos, decidí pensar en esto más tarde. ¿Entonces? Cuando afirmé esto, el GM siguió hablando. Lo he pensado desde entonces y tengo una idea de quién podría ser. Era muy famoso en la comunidad, se llamaba Piedra y venía alguien a quien respetaba mucho. Cuando pasé el modo 15x, recibí una gran cantidad de ayuda de él. Sabía quién era esa persona sin que él tuviera que decirlo, pero en ese momento estaba disfrazada de Auril Galois, así que pregunté con falsa anticipación. ¿Y quién es esa? Es alguien que se hacía llamar el FNUNA. ¿MMM? No es seguro, pero en mi opinión, no hay nadie más que pueda superar la dificultad original. ¿Y no dijiste la última vez que este usuario sería un bárbaro? Casualmente, se dice que crió principalmente a escudo bárbaros. Ya veo y está bien. Pero como nada es seguro, sería mejor dejar abiertas tantas posibilidades como sea posible. Es posible. Es posible que esa persona no sea un bárbaro. Agregue esto casualmente para crear confusión en el proceso de seguimiento. ¿Pero fue esto un error? ¿Perdón? ¿No eres un bárbaro? Uh, ¿por qué te excitas de repente? Sorprendido, todavía me reí tranquilamente. Jaja, solo quise decir que era una posibilidad. Ya veo y el G.E. me habló como si estuviera de acuerdo, pero sus ojos decían lo contrario. Señor. ¿Hablar? ¿Puedo ser tan atrevido como para hacerte una pregunta más? El DJ me miró fijamente a los ojos, que eran lo único visible a través de la máscara, y preguntó. ¿Cómo me llamo? Ay, qué molestia. Cuando lo pensé, tal vez lo subestimé demasiado. Incluso si pudo haber sido un novato, se trataba de un veterano que dirigió la comunidad durante más de 20 años y mantuvo su identidad completamente oculta. Aunque sus habilidades de juicio inmediato pueden haber faltado en su mejor momento, su inteligencia en sí misma no lo sería. El hecho es que mi apariencia era diferente a la del exterior. Sin embargo, todavía llevaba una máscara y también pregunté su nombre. Aunque di razones válidas para que cada uno las aceptara, aún así, la disparidad se habría acumulado. Por mucho que intentara actuar como el viejo, no podría hacerlo perfectamente. Este hombre habría sentido constantemente que faltaba algo en nuestra conversación, y mis palabras de ahora habrían sido un error crítico. ¿Y por qué no dices nada? Ante su pregunta, me reí amarga y silenciosamente. Ahora que había llegado a esto, no era el momento de preguntarse cómo sucedió. ¿Es por qué no sabes mi nombre? Rápidamente hablé, interrumpiendo al GM. Cerquí film en Mackinder. No solté un nombre al azar a toda prisa. Hay tres. Debería contártelos todos. Este era el nombre de uno de los tres magos que Baeko alguna vez sospechó que eran el GM. Entonces, la probabilidad era del 33,3%. Antes de darse por vencido, era una buena posibilidad intentarlo. Entonces, ¿qué tal los resultados? Hubo un momento de silencio. La voz del director general empezó a irradiar hostilidad. ¿Tú y quién eres? Capítulo 334, Hacia el futuro, 4, en el mejor de los casos, el DJ no sospecharía nada de mí hasta que obtuviera toda la información que quería. Pero, como era de esperar, parecía que ocultarlo hasta el final no era práctico. Bueno, ya no se puede evitar. Me sacudí la pequeña decepción que me quedaba. De todos modos, la información que había descubierto hasta ahora hizo que valiera la pena sacar el formulario 4. No sé a qué escuela pertenece, pero tiene 20 años y es de rango 6. Además, el número de candidatos se redujo a 2. No había manera de que Aurel Gavis se reuniera con él sin saber su nombre. Pero a juzgar por esa reacción y este no puede ser Cerkifelmen Mackinder. La probabilidad del 33,3% acaba de convertirse en 50%. Esto fue todo lo que pude descubrir mientras mantenía oculta mi identidad. Bueno, todavía no iba a retroceder tan fácilmente. Si miro a los otros dos candidatos, creo que puedo encontrarlo basándose únicamente en esas condiciones y sin embargo, no era necesario hacerlo cuando existía el camino fácil. La razón por la que busqué información de manera más asertiva de lo habitual fue porque, en primer lugar, tenía estos medios. Dime. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí y por qué fingiste ser él? El gerente general se dio cuenta de mi acto y me presionó con fuerza como si fuera alguien importante. Lindo. Sonreí. De todos modos, iba a revelar que era una persona diferente antes de irme. Aurel Gavis punto y que... Ese es el nombre del creador del juego ese es el nombre del anciano que conociste cuando lo interrumpí, el gerente general frunció el ceño. Me escuchó correctamente, pero parecía que no entendía el contenido en absoluto. Como jugador que se preocupa por los novatos, amablemente agregué una explicación. Ese es el hombre que los convocó a todos a este mundo y solo tiene la intención de usarlos. Tampoco tiene la más mínima culpa por hacerlo. Tenga cuidado con él. Si dices eso mientras ocultas tu identidad lo que sea. Depende de usted creerme o no. Solo vine aquí para advertirle. ¿Y entonces por qué fingiste ser él? Quería saber qué tipo de persona eras antes de decírtelo. Por supuesto, no pensé que el DJ confiaría completamente en esto. En primer lugar, no le dije toda la verdad y el director general parecía estar observándome de cerca para ver cuáles eran mis intenciones. Lo importante es cuán plausible suena esto. La gente era tan sensible que al escuchar algo como esto, independientemente de la confianza, comenzaron a sentirse incómodos. Así como, aunque fuera muy pequeño, no podías evitar preocuparte por una grieta en la pared. Quizás, sí, quizás. Introducir estas palabras clave en la cabeza del DJ fue suficiente por ahora. Eso debería abrir una brecha suficiente entre ellos y había innumerables razones para desconfiar de Auril, pero decidí terminar esto aquí. En lugar de seguir y seguir, decidí que estimular su imaginación sería más eficaz. ¿Y crees que me dejaré llevar por esas palabras? Por supuesto, dado que conocer mi identidad era más importante para este hombre que Auril Gavis en este momento, el gerente general levantó la voz. Si no revelas tu identidad fue algo tan ridículo. Así no es como haces preguntas, especialmente a alguien que parece más fuerte que tú. Di un paso adelante y le pregunté. ¿Y si no lo revelo? Interrumpido, el GM intentó abrir la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo tragó aire. Y tos. Estilo león forma 3. Falta de respeto por los débiles. Cuando di otro paso adelante, el GM comenzó a temblar y a mostrar el blanco de sus ojos. No pensé que su fuerza de voluntad fuera tan baja. Eres débil. Cuando tenía tu edad, dominaba la mesa redonda, punk. Bajé la intensidad de la energía asesina ya que él ni siquiera entendía lo que estaba diciendo así, y murmuré en voz baja. Ahí Cateratios. Este era el nombre del segundo candidato del que me habló Baeco. La reacción del GM no fue la que esperaba. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Está lanzando un hechizo o encantamiento o algo así? Ojos llenos de cautela se dirigieron hacia mí. Bien. ¿Esto tampoco? Entonces solo queda un candidato y Yurven Avellón. Continúa sin pausa. Parecía que Baeco no estaba ladrando al árbol equivocado, aunque tenía mis dudas. Su reacción fue notablemente diferente a la anterior. Cupilas temporalmente dilatadas, aumento de la respiración y rigidez de los músculos faciales. Sin desviar la mirada, incluso intentaba parecer casual. También estaba considerando la posibilidad de que hubiera dominado la cara de póker. Entonces, ese era tu nombre. Si bien por un lado me llenó la alegría de descubrir finalmente el nombre del GM, por el otro me sentí algo amargado. Pensar que lo lograría en el tercer intento. Valía la pena intentar tanto el 33% como el 50%, pero los sucesivos fracasos me habían puesto ansioso. Después de todo, supuse que había un ganador entre ellos. Bueno, así fue como siempre funcionó conmigo. Yurven Avellón. Reflexioné sobre el nombre del GM y lentamente relajé la energía asesina. Cuando lo hice, el gerente general, que estaba rígido e incapaz de respirar, se arrodilló en el suelo y comenzó a jadear para recuperar el aliento. Mientras tanto, sus ojos seguían fijos en mí. ¿Quién eres tú? Sus ojos estaban llenos de miedo en lugar de hostilidad, pero una vez que la energía asesina que constreñía su cuerpo y mente desapareció, parecía que podía hacer juicios racionales. Destello. Una luz blanca parpadeó brevemente, muriendo el mundo entero. Este era un fenómeno que había experimentado innumerables veces, así que no había necesidad de confundirse. Hasta luego punto usando la autoridad del maestro, cerró el servidor. ¿Estás despierto? Cuando abrí los ojos, Amelia estaba sentada al lado de la cama. Solo había una razón por la que esta chica que estaba ocupada deambulando por la ciudad todo el día y toda la noche estaba a mi lado. Mientras estuve en la comunidad, estuve incapacitado. Ella pensó que era posible que algo sucediera mientras tanto. ¿Qué va a pasar en menos de 10 segundos? Casi me sentí sobreprotector, pero también me sentí agradecido por ello. Aquí punto tenía sed y cogí la botella de agua que dejé en la mesa de noche cuando Amelia la recogió y me la entregó. Ah gracias punto entonces, ¿cómo te fue? Después de tomar un sorbo solo para saciar mi sed, le conté las cosas que sucedieron allí. Amelia escuchó sin ocultar su interés, pero no hizo demasiado escándalo. Yurben Averión. Pensar que el mago ermitaño era un espíritu maligno. La ciudad se pondrá patas arriba si esto se sabe. ¿Mago ermitaño? ¿No lo sabes? Es famoso por esconderse en la torre mágica y rara vez pasar tiempo afuera. La mayor parte de su reputación ahora se hizo durante su época como explorador. Veo punto esta fue la primera vez que supe que era una persona hogareña, pero gracias a algunas investigaciones en el pasado, obtuve información general sobre él. Debido a un incidente que provocó una explosión en el colegio al que pertenecía, fundó su propia escuela. Durante sus días de explorador, utilizó principalmente magia de atributo viento. En su especialidad de fabricación de dispositivos mágicos, había ascendido a una posición incomparable. Por eso su apodo era Ingeniero Mágico. En fin, así empezó la historia y terminó con alivio de que la piedra fragmento de registros no terminó funcionando. ¿Y alivio? Ah, en el medio, comencé a pensar que este podría ser el papel que tenía que desempeñar en esta era. Si este fuera mi papel final, no podría comprar el equipo y tendría que regresar lo antes posible. Me desperté ahí eso es y cierto eh? Amelia, ¿qué pasa? Nada. Entonces, ¿encontraste un lugar para esconder el equipo? Amelia actuó de manera extraña pero no fue hasta el punto de que la interrogaría. El siguiente tema también era más importante. Bueno, no lo sé. Exploré mucho aquí y allá, pero no me siento seguro. Quería discutir esto contigo. Después de enumerar los lugares que había visitado hasta ahora, le pedí a Amelia su opinión. Ciertamente todos tienen elementos de qué preocuparse. El bosque en Tierra Santa sería perfecto, pero estoy nervioso por ese chamán que deámbula por allí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no dejarlo en la bóveda de un banco? ¿Bóveda de un banco? Era un método en el que ni siquiera había pensado. Para utilizar el banco, tendría que utilizar la identidad de Nived Yesence. No sólo existía la posibilidad de que surgiera un problema al recuperarlo como Bjorn Yandel, sino que, lo que es más importante, Nived Yesence era una identidad que sería eliminada el próximo año por no pagar impuestos. En pocas palabras, el depósito sería devuelto al Tesoro Nacional. Pero tampoco es que pueda pagar 20 años de impuestos por adelantado. Este método tenía muchas limitaciones realistas, por lo que ni siquiera figuraba como candidato. Pero ella no habría dicho eso sin saber esto y explícalo en detalle. Cuando ajusté mi postura, Amelia se paró los labios. El banco Alminus tiene una caja fuerte de plazo fijo y no asignada. Nunca lo había escuchado. No era un sistema que existiera en el juego. Eso significaba que fue una actualización que ocurrió dentro de 150 años. Es natural que no lo sepas. Este sistema es poco conocido incluso por los exploradores que frecuentan el banco. Después, Amelia explicó brevemente la caja fuerte de plazo fijo no asignada. En resumen, si pago dinero, incluso sin revelar mi identidad, los artículos serán almacenados por un periodo de tiempo determinado. Hasta que recupere el artículo, solo necesito conservar la contraseña. MMM, no está mal. Al día siguiente salí con Amelia de la posada por primera vez en mucho tiempo para visitar el banco y confirmar si la póliza en cuestión tenía alguna cláusula tóxica o elementos de inquietud que no conocía. Esto es incluso mejor que el banco suizo. Decidí que esto era al menos más seguro que enterrar el arma en el suelo, así que terminé poniendo el trituradora de demonios de Kraul en la caja fuerte personal no asignada. El periodo se fijó en unos generosos 22 años. Bueno, considerando que la tarifa no era una broma. No te preocupes, una cantidad así es más que factible. Como estaba acompañado por la bendición de Amelia, este tipo de cambio no fue un problema. Afortunadamente, parecía que las cosas habían salido bien. Uh, ¿encontraste el dinero que sobró ahí? Amelia, que durante dos semanas trabajó día y noche para ganar dinero, efectivamente consiguió el capital prometido. Cuando le pregunté qué tipo de brujería realizaba, su respuesta fue la siguiente. Nada especial. Solo vendí información. Aprovechando su privilegio de retornada, vendió información. Sus principales clientes eran los interesados en esta subasta. Parecía que vendía información sobre los nombres y colores de las esencias que se subastarían. Pero eso es extraño. ¿Por qué confiarían en la fuente? Ah, usé el puesto de jefe de la bolsa central. ¿Usado? ¿Cómo? Lo seguí las 24 horas del día, 7 días a la semana para investigar y encontré algo que lo responsabilizara. Lo usé para amenazarlo. Parecía que el intercambio había puesto mucho esfuerzo en mantener el secreto porque ni siquiera el gerente de la sucursal sabía cuál era la esencia en cuestión. Por supuesto, eso fue solo un problema menor para nosotros. Lo importante era hacer que los clientes pensaran que se trataba de información interna confiable. Cuando visité la oficina del gerente de la sucursal con ellos, nadie cuestionó la autenticidad de la información. Si la información era incorrecta, probablemente pensaron que podían responsabilizar al gerente de la sucursal. Después de escuchar todo esto, no pude ocultar mi asombro. Este fue un ingenio que podría haberla convertido en una mujer de negocios exitosa. ¿Era ésta la dignidad de un camarada de la RSS? Amelia y... Kukei. No te pegues a mí. Como resultado, Amelia se encargó de encontrar la ubicación para esconder el equipo, venderlo y encontrar el dinero para comprar la esencia. Uf, es hoy y pasó el tiempo y llegó el día de la subasta. Capítulo 335, Hacia el futuro, 5, la primera casa de subastas de la bolsa central de Alminus, que incluso en las subastas regulares con artículos decentes nunca estuvo llena a más de la mitad, se encontraba actualmente inundada. Y estas personas tampoco eran o nadie. El maestro del clan de Nenma está aquí probablemente tiene la intención de dárselo al explorador muro de hierro en lugar de usarlo para sí mismo. ¿No murió el guardián del primer equipo no hace mucho? Probablemente sea para llenar el lugar vacío. ¿O? ¿La compañía Lackman también busca esa esencia? ¿Hay algo que un comerciante no pueda comprar cuando el precio es correcto? HMM, pero no será fácil que los artículos comprados en una subasta se vendan por el mismo precio y el valor de un objeto no solo reside en el costo. Después de todo, el cumpleaños del duque Kudo se acerca pronto. Es cierto, si puedes usar eso como excusa para asistir al banquete, podrás impresionar a muchos nobles. Desde un explorador con equipo brillante hasta personas que no eran exploradores, pero claramente daban aire de dinero, no había nadie que participara solo como espectador. Eso fue natural. A medida que la subasta se convirtió en un tema candente, aparentemente las entradas también se vendieron a precios elevados. Valor del artículo o no, la emisión de billetes fue un infierno para empezar. Si Amelia no hubiera anunciado la noticia de la subasta antes de que la información se hiciera pública, apenas habría logrado conseguir un boleto y haber venido solo. Deja de mirar así a tu alrededor. Nada bueno saldrá de llamar la atención. Vi los primeros signos de molestia y cambié de tema con familiaridad. ¿Has estado a menudo en lugares como este? Y ya he corrido suficiente punto. Es cierto que ella había sido exploradora mucho más tiempo que yo. Entonces puedo hacerte todas mis preguntas. Luego pasé el tiempo explorando los alrededores por el rabillo del ojo. Sorprendentemente, hay muchas personas que usan máscaras como nosotros. Escuché que el ganador de la subasta será procesado como anónimo de todos modos. Siempre habrá gente que no quiere que se sepa su participación. Oh, ¿quién es ese tipo del traje de allí? No parece un comerciante ni un explorador. Es un agente enviado por una familia influyente. Puede que esté bien vestido, pero probablemente no sea de una familia noble. Un noble pensaría primero en la reputación de la familia incluso en tales asuntos. Ah, ¿de verdad? ¿Era una enciclopedia o algo así? Todas las preguntas que hice fueron respondidas sin demora. Mientras hacía más preguntas para confirmar su actuación, la subasta había comenzado. ¿Amelia y podemos comprar eso? Y si renuncias a lo que vendrá después eso es un no y los demás elementos también parecían haber sido cuidadosamente seleccionados. Incluyendo el primer artículo expuesto, los siguientes también fueron de muy alto nivel. ¿Qué tipo de subasta de intercambio tiene un artículo con triple número? Ni siquiera fue un número triple con un desempeño pobre. Aunque fue menos útil para mí, todos los atacantes que usaron espadas podrían usarlo. Vaya, si tuviera el dinero, lo compraría también y lo guardaría en la caja fuerte. Cada vez que aparecía un artículo nuevo, veía como la competencia se intensificaba a pesar de mi decepción. 140 millones de piedras. Tenemos 140 millones de piedras. ¿Hay más postores? El artículo va al postor anónimo. Las subastas en esta época fueron muy refrescantes. En lugar de un sistema en el que las ofertas solo podían aumentarse en incrementos determinados por el moderador, era un sistema de ofertas gratuito que permitía introducir una oferta alta de inmediato. Para un sistema como ese, el método de licitación era extrañamente moderno. Bip, bip, bip. En el reposabrazos derecho de cada silla, había un dispositivo mágico que te permitía marcar un número. Una vez que estableció su oferta y presionó intro, el precio apareció en el tablero electrónico del podio. Gracias a ello, la identidad del postor se mantuvo en el anonimato. Es cierto que, sin un método para proteger el anonimato como este, podría dar lugar a una pelea más adelante. Como referencia, este método se utilizó por primera vez en la casa de subastas cielo. Aprendí esto durante mis estudios en la biblioteca. Aparentemente hubo un incidente en el que nobles prestigiosos comenzaron a competir entre sí con sus nombres reales y se convirtió en una pelea. Ahora, aquí está el decimoséptimo artículo. Un nuevo elemento apareció en el podio como si fuera una señal. Era un tubo de ensayo guardado en una lujosa caja. Muchas esencias habían aparecido hasta ahora, pero las circunstancias de ésta eran diferentes en muchos sentidos. Yandel.los.e. A diferencia de las esencias anteriores, había una imagen grande al lado de la caja. Era un dibujo de una gran bestia cubierta por un grueso caparazón, rugiendo. Boller-chan. ¿Incluso prepararon eso? Realmente pusieron mucho en esta subasta. Los participantes de la subasta se entusiasmaron ante el dibujo dinámico que parecía cobrar vida en cualquier momento. ¿Oí? Curioso y pensé que esta esencia aparecería al final. Sí. Es extraño. Se enviaron un total de 35 artículos hoy, por lo que aún debería quedar más de la mitad y algunos cuestionaron el hecho de que la esencia fuera presentada en medio de la subasta, pero a mí no me pareció extraño en absoluto. No, al contrario, fue una táctica digna de elogio. La compañía Alminus usó su cabeza. Si la esencia fuera la subasta final, aquellos que ahorraron su dinero no habrían tenido más remedio que esperar hasta entonces. Eso dejó menos espacio para las ofertas por los otros artículos. Si esto se subastara en el medio para determinar su propietario desde el principio, eso cambiaría las cosas. Dado que el destino del capital restante habría desaparecido, podría empujar por un artículo necesario sin ninguna resistencia psicológica. Este objeto es la esencia de Boller-chan obtenida por fuego de trueno del clan Marell en la última expedición al matar personalmente a dicha bestia feroz. Si el moderador comenzó a explicar oficialmente el producto y la historia detrás de él, lo que cambió la atmósfera en la habitación. Egem y las personas que conversaban cómodamente y establecían contactos entre sí comenzaron a guardar silencio. El deseo ardía en los ojos de los exploradores y los ojos de los comerciantes mostraban una luz aguda como la de un gato salvaje esperando una oportunidad. Puede que no empuñaran espadas, pero parecían estar a punto de ir a la batalla. Tsk, ¿quién eres tú intentando ganar? Bip, 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 bip. Escribí el monto por adelantado. Ahora, el precio inicial es de 50 millones de piedras. Tan pronto como comenzó la subasta, presioné Enter. Bip. Como respuesta, apareció un número en el tablero electrónico. 870 millones de piedras. Esta fue la razón por la que esta subasta se hizo lo suficientemente famosa como para entrar en los oídos de Amelia en el futuro. Solo hubo una oferta. Después de un silencio momentáneo tras el aumento verdaderamente violento, el moderador exhibió profesionalismo y habló con una voz tranquila y forzada. 870 millones de piedras y... Tenemos 870 millones de piedras. Entonces comenzó la conmoción. ¿870 millones de piedras? ¿Qué clase de bastardo loco y algunos se quedaron boquiabiertos con incredulidad? ¿Quién ofrecería una cantidad así de una vez? Algunos tenían curiosidad sobre mi identidad. Mientras que aquellos que abandonaron la competencia simplemente miraron con ojos divertidos, las personas que buscaban seriamente esta esencia eran diferentes. Debes decidir rápidamente antes de que se complete la oferta. Sus expresiones cambiaron cuando rápidamente comenzaron a discutir. Las reacciones también aquí estuvieron divididas. Había quienes ya habían excedido sus presupuestos. 870 millones de piedras no es razonable y había quienes tomaban sus decisiones basándose simplemente en la rentabilidad. No se puede deshacer, pero y pagar tanto dinero por una esencia que solo usan los guardianes es una locura. Perdemos la oferta. Incluso hubo quienes empezaron a sospechar de la oferta. ¿Por qué me dices que no oferte? Podría ser un truco por parte del intercambio. ¿Estás hablando de un señuelo? Es posible y pero el intercambio podría haber usado esta esencia como cebo sin intención de venderla desde el principio. Algunos incluso expresaron la posibilidad de que la esencia de Bollerchan fuera una lista falsa utilizada para promocionar a los compradores, pero eso no era importante. Incluso cuando sus cabezas se entumecieron ante la vertiginosa cantidad de dinero, e incluso cuando era difícil tomar una decisión clara sobre si hacer una oferta o no debido a las conversaciones sobre cómo aumentar la confusión, el tiempo pasó. Tic, tic. Algún y más postores y el moderador que había estado bajando la oferta sin dudarlo hasta ahora se prolongó tres veces más de lo habitual antes de finalmente abrir la boca. Al ver a la multitud ocupada mirándose unos a otros, anunció el final de la oferta. Estallido. 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 Cuando sonó el claro timbre que indicaba que no se había pujado, asentí varias veces con una sonrisa de satisfacción. M.H.M., la flor de una subasta es la compra inmediata. Una vez que terminó la subasta que parecía una tormenta, fuimos a la sala de entrega de mercancías, pagamos el monto y recibimos la esencia de Bollerchan. 870 millones de piedras y confirmadas el miembro del personal que nos entregó los productos parecía estar bastante alto, pero aparte de mirarnos con crueldad por crear esos extraños rumores, parecía tener mucha curiosidad. Pero supuse que esto era lo que llamabas profesionalismo. A Dios punto ella solo nos miraba de vez en cuando, pero no nos preguntó quiénes éramos ni hizo ningún comentario innecesario. ¿Qué estás haciendo? Vámonos. Cuando salimos de la sala de entrega de mercancías, sentí miradas de todas partes. Todos parecían tener curiosidad por saber qué nos llevamos, pero como no había forma de saber qué artículo compramos de los 35, nadie se apresuró a hablar con nosotros. «¿Alguien te sigue? Ya no. A juzgar por su nivel, simplemente me seguían por curiosidad. ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde podía ir excepto a un lugar? Al templo». Después de subirnos a un carruaje para salir de Comellby, entramos inmediatamente en la iglesia de Rehablas. Se acercaba el momento de cerrar las puertas a los forasteros, pero llegamos a tiempo. «Veo que has venido a borrar la marca en tu alma. Aquí, donación». «Sí. ¿Tu camarada esperará afuera?» «Lo haré y pagué la cantidad exacta de dinero que nos quedaba y eliminé la esencia. La esencia borrada era el golem cadáver, como decidí de antemano. Ahora que lo pienso, no he borrado ninguna esencia en el templo. Había oído hablar de ello por los demás, pero el proceso de eliminación de esencia real que experimenté por primera vez fue mucho más extraño de lo que esperaba. «Mira esta dirección». En el juego solo tenías que hacer clic en el teclado varias veces. Una luz blanca me envolvió y llegué a un espacio en blanco puro. Al despertarme desnudo, la raga azul que el sacerdote me acababa de entregar estaba en mi mano, y a mi alrededor había monstruos gigantes. Todos estaban encerrados en gruesas jaulas de hierro, ogro, héroe orco, tormenta, mantícora, bayón e incluso mi objetivo de hoy, golem cadáver. Los observé por un rato antes de usar la raga para cortar el hilo de luz que conectaba al golem cadáver conmigo. «¡Shahaya! Cuando volví en mí, estaba en el templo. Esto se siente muy extraño. Eso es natural. Después de todo, es una conexión grabada en el alma que se ha perdido. Esto le sucede a la mayoría de las personas la primera vez, así que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Después de unos días, te acostumbrarás al vacío». «¿La conexión se ha perdido, eh? Sonó como algo que diría un sacerdote de Reaglas, pero aún así me encontré asintiendo. Decir que era simplemente la sensación de vacío por una reducción en las estadísticas era suficiente para describir este sentimiento de apatía. «¿Estás bien? Ah, no hay nada de qué preocuparse. Estaré bien después de comer un poco de carne. Después de terminar mis asuntos en el templo, Amelia y yo regresamos a nuestra posada. Luego saqué el tubo de ensayo que gané en la subasta. Amelia, ¿estás lista?» Amelia parecía no entender lo que quería decir. El fragmento de piedra de los registros podría reaccionar en el momento en que tomé esto, así que quise decir que no te alarmes. Ahí me reuní con el director general y deposité el equipo en una caja fuerte. Amelia incluso siguió a su hermana y tomó medidas económicas para evitar que los impuestos la mataran en el futuro. «Entonces, si mi predicción es correcta y ésta debería ser la última pieza del rompecabezas. Saqué el fragmento de piedra de los registros del subespacio y absorbí la esencia. Bien y por eso como esencias. La sensación de plenitud era tan densa que era difícil sentir el espacio vacío del golem cadáver. A medida que la luz contenida en el tubo de ensayo fue absorbida por mi cuerpo, la fuerza comenzó a hervir dentro de mí. Por supuesto, la intensidad fue mucho más débil que la del ogro. Una esencia con tanta fuerza predeterminada era rara incluso en el rango 2. Aún así, lo importante es la habilidad. Disfrutando de la sensación, abrí lentamente los ojos. Luego, al ver que el fragmento de piedra de los registros aún no respondía, me lamí los labios con amargura. ¿Y esto tampoco fue así? ¿Entonces qué tenía que hacer a partir de ahora? ¿Estaría atrapado aquí durante años? Ni siquiera pude saborear la alegría de obtener una nueva esencia a partir de la ansiedad. Sí, ya es hora de que volvamos y Amelia murmuró un suspiro. ¿Eh? Cuando incliné la cabeza, Amelia sonrió como para tranquilizarme. No te preocupes, podremos regresar mañana. Parecía algo decepcionada. Capítulo 336, Hacia el futuro, 6 ¿Podremos regresar mañana? ¿Qué quieres decir? Amelia evitó mis ojos ante esa pregunta. No es seguro, pero algo me vino a la mente desde el principio. Desde el principio y... mi cabeza se entumeció por un momento. Es por eso por lo que siempre ponía una expresión incómoda cada vez que hablábamos de cómo regresar. Me di cuenta de que la incongruencia que sentía en las conversaciones anteriores no era mi error, pero todavía había algo que no entendía. Si tuviste una idea desde el principio, ¿por qué no me lo dijiste con anticipación? Cuando la miré fijamente, Amelia volvió a mirarme y desvió la mirada. Al final, no tuve más remedio que preguntar sin rodeos. ¿Es y por qué no quieres volver? Eso es y Amelia se cayó antes de negar con la cabeza. Eso no es el caso en absoluto. Solo pensé que no estaría mal quedarme aquí un poco más y que... ¿Pero por qué? Mi cabeza se inclinó involuntariamente, pero pensándolo con calma desde la perspectiva de Amelia, tenía sentido. Eso es ah, ya veo. Está bien bueno y... Te sentiste mal por dejar a tu hermana. Si nos fuéramos, Laura tendría que vivir sola durante los próximos 20 años. Era natural que Amelia quisiera ayudarla a vivir una vida mejor desde atrás y al menos ver qué tipo de vida era antes de irse. Podrías haberme lo dicho honestamente. Pero supongo que tal vez no hubiera sido lo suficientemente digno de confianza contigo. Ahí somos camaradas. Solo dime estas cosas. Y lo haré. Te lo diré con anticipación a partir de la próxima vez. Bueno rápidamente resolví el malentendido entre nosotros y pasé al siguiente punto, que podría haber sido la parte más importante a la conversación. Entonces, ¿qué sospechas de que podemos regresar tan rápido? Ah, eso. Amelia despertó con esa pregunta y le explicó el método. Escuché atentamente, incluso hice algunas preguntas en el medio, y asentí. M-M-M-M, ciertamente y era plausible. No, para ser honesto, tan pronto como lo escuché, tuve el presentimiento de que ese era el último papel que nos quedaba. A la mañana siguiente, después de salir temprano, nos dirigimos a un restaurante cercano. Había un lugar al que Amelia quería ir. En cuanto a mí, solo quería terminar el trabajo y regresar rápidamente. Este restaurante desaparecerá en 20 años y ya, por supuesto, si crees que será difícil, no me importa regresar de inmediato. ¿Cómo no voy a ir cuando ella lo dice así? Es cierto que no habrá tiempo para descansar una vez que regresemos. Y ha estado ocupada trabajando todos los días. Amelia incluso pareció avergonzada de preguntar esto. Parecía que le daba vergüenza expresar un deseo tan mundano, pero fue un cambio positivo digno de elogio. Significaba que nuestro vínculo se había fortalecido hasta el punto en que ella podía preguntar algo como esto. Avísame si hay algo más que quieras hacer. Entonces si podemos pasar por la Galería de Arte Arandeje en el Distrito 9. ¿Y Galería de Arte? Hay una obra de arte que quiero ver. Umi quería verla, pero no pude en el futuro. Parece que fue vendida a un noble rico. De todos modos, por esa razón, nos dirigimos al museo después de comer. Amelia se paró frente a la obra de arte que quería ver y la miró fijamente durante más de 30 minutos. ¿Y te importa si miro algo más? Por supuesto. Luego caminamos por la Galería y admiramos otras pinturas y esculturas. Para ser honesto, fue un poco inesperado. Nunca pensé que ella tuviera este tipo de hobby. Solo por la mirada en sus ojos, me di cuenta de que realmente la estaba pasando bien. Bueno, eso fue todo y esto fue esto. Amelia, esto es lindo y todo, pero estoy empezando a tener hambre y mirando a nuestro alrededor ya era mediodía, así que comimos en un restaurante cercano. Yandel, ¿podemos pasar por un último lugar? A petición de Amelia, volvimos a montar en el carruaje. El lugar al que llegamos fue el orfanato de la iglesia de Reaglas, donde Dualki se quedó cuando era niño. Este lugar y yo tenemos una conexión extrañamente profunda. Sin entrar al edificio, nos sentamos en un banco frente a él y observamos a Laura por la ventana. Mientras se recuperaba de su cama de hospital, se sentó frente a un escritorio haciendo trámites. Al parecer, ella tenía un trabajo en el orfanato a través del sacerdote. Pensé que solo estaba ayudando con las tareas del hogar, pero viendo que está haciendo el papeleo, parece que ya está leyendo, dije, preguntándome si todos sus recuerdos no habían sido olvidados. Amelia se limitó a sonreír amargamente y meneó la cabeza. ¿Ese no será el caso? ¿Cómo estás tan seguro? Laura y no sabía leer punto y qué. ¿Entonces solo unas pocas semanas de aprender del sacerdote y ella podrá hacer el trabajo administrativo? Fue sorprendente pero no algo que no pudiera entender. Había gente así en el mundo. Y ella era un genio punto tampoco sabía que ella era tan inteligente. Sabía que mi hermana tenía una memoria extraordinaria, pero ¿y el sacerdote? ¿No le pareció extraño al sacerdote que le enseñó? Esa mujer solo lo consideró un proceso de regreso de sus recuerdos. Mi hermana también lo pensó. Quizás el verdadero talento de estas hermanas no fuera algo así como matar gente. Fue simplemente el entorno lo que los hizo así. Me preguntaba en qué habría crecido Amelia si hubiera nacido en una familia normal. Parecía que le gustaba el arte así que tal vez se habría hecho famosa. ¿Qué es esa mirada? Ah, me quedé mirando demasiado fijamente. Y no es nada. De todos modos, ¿cuánto tiempo vas a mirar? Parece que tu hermana ya está terminando de trabajar. Deberíamos ir ahora una vez que Laura terminó su papeleo y se puso el abrigo. Nos levantamos. Crujir. Luego forzamos la cerradura del sistema de alcantarillado y bajamos. Este era el único camino a Noark. No pensé que volvería a ir allí. No pasará nada malo, ¿verdad? Debería estar bien. Incluso si no es el cementerio, hay otra forma de entrar furtivamente. En el pasado, ingresamos a la ciudad oficialmente a través de un corredor porque necesitábamos identidades en Noark, pero ahora no había necesidad de eso, así que ingresamos ilegalmente a través de una ruta que Amelia conocía. Al parecer, este camino estaba conectado con el castillo. ¿Pero qué va a pasar con Noark ahora? Mientras caminábamos, hablábamos de Noark. Después del gran incidente que involucró al palacio, Hórcules, el señor del castillo e incluso la cuarta facción, nosotros, sentí curiosidad por las consecuencias. El nuevo señor del castillo estará ocupado limpiando ahora mismo. ¿Limpiar? Por supuesto, sabía que de alguna manera terminaría siendo limpiado, pero tenía curiosidad sobre el proceso. Primero se unieron al palacio y perdieron, ¿cómo pueden limpiar eso? Porque Hórcules también necesita esta ciudad. Me pregunté por qué Hórcules no podía simplemente apoderarse de la ciudad, pero parecía que había una razón para todo. Para que se abra el portal que conecta a Noark y el laberinto, se requiere la sangre del linaje del señor del castillo. Por eso el nuevo señor del castillo mató a todos los miembros de su familia tan pronto como se enteró de la muerte de su padre. Parecía que le preocupaba que el grupo se apoderara de la ciudad convirtiendo a sus débiles hermanos en marionetas. Realmente es un gran tipo. Pensar que podría hacer ese juicio en ese momento. Después de eso, el nuevo señor del castillo cedió una parte de Noark a Hórcules para lograr una tregua y poco a poco estabilizó la ciudad. Este era el relato completo de la ciudad que existiría dentro de 20 años. Estaban aquí punto viajando a través del sistema de alcantarillado, llegamos al castillo y nos alejamos encubiertamente de los ojos de los guardias para escapar del castillo. Pasando por las calles de la ciudad que todavía olían a humo, llegamos frente a una pequeña mansión. Yandel, ¿esperarás aquí un momento? Iré solo. Lo haré. Era la casa de Amelia. No había motivo para llamar. En estos días, ella nunca vivía con la puerta cerrada. Era un estado de haberme rendido, de dejar que lo que iba a pasar simplemente sucediera. Crujir. Amelia abrió la puerta y miró alrededor de la casa. Aunque solo tenía muebles básicos y antiguos, eso le resultaba más familiar. La casa que el abuelo alquimista le proporcionó siempre estuvo en estas condiciones, incluso hasta el día en que dejó esta casa como adulta. Sintiendo una presencia, la chica agazapada contra la pared levantó la cabeza y la miró. ¿Señorita Emily? Sus pupilas indiferentes brillaron. Amelia no tenía ninguna habilidad para leer la mente, pero como era su yo pasado, podía ver claramente lo que esta chica estaba pensando, una creciente esperanza de que tal vez su hermana estuviera viva. Yo es y tu hermana está muerta. Ahí cuando Amelia habló bruscamente, la niña bajó la cabeza. La luz que aparecía en sus ojos había desaparecido. Amelia obligó a la niña a levantarse y hablar. En poco tiempo entrarás en el laberinto. Y seguirás viviendo una vida en las alcantarillas, conocerás a mucha gente y la matarás. Y entonces, parecía que las palabras provocativas tuvieron efecto, ya que la chica que parecía una muñeca vacía levantó la cabeza en desafío. Amelia extendió su mano hacia ella. Prométeme que no matarás a ningún bárbaro. ¿Y por qué debería hacer eso? Amelia respondió sin lugar a duda. Más adelante llegará un día en el que pensarás que cumplir esta promesa fue la mayor fortuna de tu vida. Ante esas palabras, la niña frunció los labios. Aunque no tenía ninguna expresión exterior, Amelia sabía lo que pensaba su yo más joven después de escuchar esto. No sé por qué esta persona dice esto, pero al menos y no creo que esté mintiendo. No, creo que en realidad me está dando un consejo sincero. Como mi hermana que ya no está aquí estrujar. Amelia tomó la mano de la niña y la estrelló. Luego lo apretó y lo soltó tres veces. Era una acción que las hermanas solían hacer para hacer una promesa. ¿Esto y cómo hiciste y...? Amelia no respondió a la pregunta de la niña. Ella solo soltó su mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Paso, paso. Cuando Amelia se paró frente a la puerta nuevamente, la niña soltó con voz cansada. ¿Sí y qué pasa si mi vida corre peligro por no matar a ese bárbaro? ¿Todavía tengo que cumplir mi promesa entonces? Era una pregunta típica de su yo más joven. Pensando en su hermana mayor, quien siempre le enseñó la importancia de las promesas, no iba a hacer una promesa que no pudiera cumplir. Pero Amelia dijo con confianza. Entonces puedes hacer lo que quieras. Porque eso no sucederá de todos modos. Entonces Amelia abrió la puerta y se fue. Ah, una última cosa. Mantén la puerta cerrada. Amelia cerró la puerta silenciosamente y se dio la vuelta. Pudo ver a un bárbaro esperándola en un callejón a poca distancia. ¿Terminaste de hablar? Bueno punto la promesa se cumpliría. Aunque no conocía sus intenciones de evitar que su hermana muriera, el hecho de que recibió su ayuda aún permanecía. Su hermana le había enseñado a pagar siempre a alguien por su ayuda. Amelia, esa niña rubia me ha estado mirando desde antes y deberíamos resolverlo. Amelia siguió la mirada del bárbaro. Entonces vio a un niño con un rostro familiar. Ah, no es de extrañar que me pareciera tan familiar. ¿Es guardué a ver Drows? Sí, ese es él. Sin embargo, su verdadero nombre es otra cosa. Incluso mientras decía eso, este sentimiento era extraño para Amelia. Ese chico más tarde le contaría sobre la existencia del tesoro llamado Piedra del Fragmento de los Registros. Antes de apoderarse de ella, la traicionaría y huiría solo, convirtiéndose en un enemigo. Fue entonces cuando también le hicieron la cicatriz en la oreja. Esa fue también la razón por la que le hizo al señor del castillo el juramento de no cometer un asesinato dentro de Noark. Bueno, eso tenía un periodo de tiempo exacto de cuando a cuando, por lo que no se aplica a esta época. De todos modos, eso no era importante. No siento nada, casi hasta el punto de que es extraño. Incluso cuando vio ese rostro, no se sintió enojada, como si las viejas emociones de furia y odio en su corazón hubieran desaparecido. ¿No deberíamos hacer algo? Ante su preocupación, Amelia se dio cuenta de la causa de este sentimiento puramente tranquilo. No, no importa. Déjalo abandonarlo. Mirando hacia atrás, todo fue un solo viaje, incluso el dolor que pasó al enredarse con ese niño, todo para conocer a este hombre en el futuro. ¿Y qué, por qué te ríes de repente? No me reí. Te reíste. Amelia ignoró las persistentes preguntas del bárbaro y caminó hacia adelante. Entonces el bárbaro se apresuró a alcanzarlo. Oye, ¿pero por qué eso no se activa? No lo sé, estoy seguro de que funcionará pronto. ¿Pero qué pasa si todavía no funciona? Entonces no tenemos más remedio que vivir aquí juntos. Eso no me importa. Y eso es como y no es que no me gustes, pero y el bárbaro se cayó como si fuera un escenario difícil. Amelia se encontró riendo de nuevo, no con la risa incómoda que haría frente al espejo, sino con una risa real. Látigo. Cuando Amelia dejó de caminar y se dio la vuelta, su cuerpo chocó con el bárbaro que la seguía. En ese momento, el mundo se tiñó de luz blanca. Destello. Máscara de hierro y... Fue una completa coincidencia que el chico rubio los descubriera. Vagando por las calles buscando un borracho al que poder robar, estas personas entraron en sus ojos. Aunque no llevaba un casco de hierro como se rumoreaba, no había otra persona en esta ciudad con un físico tan enorme. No, probablemente solo había unos pocos en todo este mundo, a menos que fueran bárbaros. Más importante aún, la mujer pelirroja a su lado y fueron la famosa Máscara de Hierro y Emily. El niño vio a la mujer entrar a una casa y se escondió para observarlos. Al poco tiempo, la mujer salió de la casa y se unió a Máscara de Hierro. Pero sintieron su mirada. El niño sintió como si sus miradas se encontraran y se agacharán. Ese fue el momento en que estalló una luz brillante que iluminó esta ciudad subterránea. Destello. El destello duró un momento fugaz. Cuando amainó la luz, el caos se apoderó de las calles desiertas. Los borrachos se levantaron de un salto y los que estaban dentro de los edificios abrieron apresuradamente las ventanas. ¿Qué fue eso? Esa luz. ¿Y magia? No le hizo nada raro a mi cuerpo, ¿verdad? Todos buscaron desconcertados la causa de la situación, pero el chico rubio que se escondía en el callejón era diferente. Máscara de Hierro desapareció y desaparecieron, pero el niño no preguntó por qué. El niño que tuvo que sobrevivir en Noir desde el momento en que nació corrió hacia adelante, confiando únicamente en sus instintos. ¿Y esta piedra? La luz vino de esta piedra. El niño recogió la piedra que había caído encima de su ropa y rápidamente se escondió en el callejón. ¡Ay! La luz salió de allí. Lo vi desde esa ventana de allí. Se apagó la luz y la gente desapareció. El guardia que vino a ver la conmoción que ocurrió en medio de la noche comenzó a escuchar la situación y se dio cuenta de las identidades del hombre y la mujer en el centro de la luz. Un hombre que parecía un bárbaro y una mujer pelirroja. Máscara de Hierro. Es Máscara de Hierro. El hombre que el señor del castillo está buscando. Examina sus huellas. Etiqueta de identidad. Había una etiqueta de identidad entre la ropa. Explorador de rango 6, nivel esencia y es el verdadero nombrada Máscara de Hierro. ¿Qué pasa con la etiqueta de la mujer? Desafortunadamente, no fue encontrado. Capitán, dicen que un niño robó algo que quedó atrás. ¿Qué? ¿A dónde dijeron que fueron? Los guardias corrieron al callejón donde desapareció el niño, pero no pudieron encontrarlo. Capítulo 337, Bola de Nieve, 1, Un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando abrí los ojos ante eso, los alrededores estaban oscuros. Bip. Capitán, escuché algo así como un pitido desde alguna parte. ¿Qué es esto? No creo haberlo escuchado mal y deslizar. Primero me levanté. Los alrededores estaban muy oscuros, pero no hasta el punto de que fuera difícil ver lo que había delante. Esto fue gracias a la luz blanca que provenía de la joya en el suelo donde yacía. ¿El fragmento de piedra de los registros? Se me ocurrió ese pensamiento y rápidamente lo retomé. ¿Qué, es sólo una joya ligera? Cuando miré de cerca, era sólo un dispositivo mágico ordinario. Su única función era emitir luz, y todo explorador debía ver o utilizar una al menos una vez. ¿Por qué quedó esto aquí? Mientras pensaba eso, sostuve la gema de luz en alto para que la luz pudiera extenderse lejos. Cuando el radio de la luz se amplió, los alrededores se volvieron más visibles. Su ubicación ha sido confirmada. Había un edificio de piedra sin ningún sentido de individualidad. A diferencia de Ravtonia, el camino no estaba pavimentado con piedras. Todas las estructuras y formas coincidían con el lugar en el que me encontraba hace un momento. Si había diferencia, parecía que había pasado mucho tiempo. HMM, parece que regresamos al presente y entonces Amelia, ¿por qué no está a mi lado? A diferencia de la primera vez que fuimos al pasado, Amelia no estaba allí. ¿Se despertó ella primero? Es cierto que me desperté antes que ella en la isla Farune. Era posible que Amelia encontrara este dispositivo mágico en alguna parte y lo encendiera antes de irse. Entonces había muchas posibilidades de que ella estuviera cerca. Ejen punto después de toser secamente un par de veces para aclararme la garganta, grité con todas mis fuerzas. Amelia. El grito de un bárbaro dotado de cuerdas vocales de acero fue suficiente para reverberar y hacer eco por toda la ciudad. Pero incluso después de esperar varios minutos, no hubo respuesta. El silencio parecía siniestro de alguna manera. Fui el único que regresó a nuestro periodo de tiempo original a través de la piedra del fragmento de los registros. De repente esa posibilidad pasó por mi mente. Debería esperar primero. Decidí no moverme apresuradamente por ahora y esperar aquí. Pero como es aburrido esperar en silencio y debería comprobar mi condición física. Empecé una autoinspección. Tasa de consistencia de la información 83%. La información del personaje debe actualizarse. Actualizando y sincronizando y como era de esperar, la esencia que tomé en el pasado fue la misma. Sin embargo, continué tranquilamente la inspección. Aunque tomé la esencia, solo me quedé en la posada y estuve en la ciudad durante un día antes de venir directamente a Noark. No hubo tiempo para organizarlo adecuadamente. La esencia del gol en cadáver que se ha filtrado en tu alma fue eliminada. La resistencia al dolor ha disminuido menos 70. La fuerza ha disminuido menos 15. Cuando la resistencia al dolor disminuyó, algunos de mis sentidos embotados se recuperaron. Gracias al más 30 adjunto a la esencia de Bayon, la resistencia no desapareció por completo, pero una diferencia de estadísticas de aproximadamente 70 era algo que se podía sentir en la vida cotidiana. Por supuesto, esto no fue un gran problema. Aparte de la resistencia al dolor, mis estadísticas generales habían aumentado significativamente. La esencia de Boller-Chan se ha filtrado en tu alma. La resistencia física ha aumentado más 75. La regeneración natural ha aumentado más 40. La resistencia al veneno ha aumentado más 120. La resistencia física y la regeneración natural eran dos estadísticas esenciales para un tanque, además de la tolerancia al veneno. Aunque no había fuerza, había estadísticas más altas que podían reemplazarla. La masa muscular ha aumentado más 15. Masa muscular era una estadística ultra rara que sólo se podía obtener de ciertos monstruos de rango 3 y superiores. El efecto fue simple. Por cada unidad de masa muscular, el valor de la fuerza aumentó un 1%. Si mi estadística es del 20% en este momento, mi fuerza sería un poco más de 60. A esto se agregaron resistencia más 30, visión más 20 y fuerza ósea más 80 para aumentar enormemente mis estadísticas totales con una sola esencia. Por el contrario, también hubo estadísticas reducidas. La agilidad ha disminuido menos 30. La flexibilidad ha disminuido menos 50. Sincronización completa. Sincronización completa. Se ha reanudado la transmisión del registro de caracteres. Sorprendentemente, la disminución de la flexibilidad fue más notable que la de la agilidad. ¿Debería decir que mi cuerpo se sentía mucho más rígido que antes? Solo la caída en la flexibilidad limitó algunos movimientos que antes eran posibles, y la caída en la agilidad me ralentizó. Aún así, comparado con lo que gané, esto ni siquiera es una penalización. Las estadísticas eran una cosa, pero la mayor ventaja de la esencia de Boller-Chan residía en la habilidad. El caparazón pasivo de tipo evolución aplicaba un efecto diferente cuando la resistencia física alcanzaba 70, 350, 750 y 1500. Como referencia, el efecto de la etapa 1 fue el siguiente. Tu estadística de resistencia física es superior a 70. Se otorga una resistencia del 50% solo contra armas tipo espada. Este era el efecto que solía llamar invulnerabilidad de la espada y la razón por la cual esta esencia se usaba para contrarrestar las auras. Un aura se clasificó incondicionalmente como tipo espada. Con esta única habilidad, el loco rendimiento del 90% se redujo al 45%. De todos modos, necesito activar la gigantización para activar la etapa 2. Tomar solo una esencia más liberaría la etapa 3 en un estado completamente dopado, y la etapa 4 era perjudicial para la mente de una manera que ni siquiera podría imaginarse ahora. Eso se debía a que la mayoría de los beneficios de aumento tenían límites. Como ejemplo clave, el frenesí del hechicero orco, que triplicó la resistencia física durante 10 segundos, no superó los 300. ¿Pero y realmente no está cerca? Después de tomarme un tiempo para verificar el estado de desarrollo de mi personaje, comencé a sentirme ansiosa esperando a Amelia. No podía estar seguro, pero sentí como si hubieran pasado casi dos horas. Todavía no se oía ni un solo sonido a mi alrededor. HMM, esto no puede ser posible y no tenía sentido en muchos sentidos. Cuando abrí los ojos, la gema de luz ya emitía luz. Si no fuera Amelia, la persona que activó el dispositivo tenía que estar cerca. Y debería mirar a mi alrededor primero. En este punto, era una tontería quedarse quieto por miedo a perdernos, así que usé la gema de luz para iluminar mi vista mientras caminaba lentamente. Ahora que lo pienso, había otra parte curiosa. Es un poco extraño que esta ciudad esté tan vacía en primer lugar. En el presente, Noark había huido fuera de los muros del castillo para evitar la invasión del palacio y el palacio había ocupado la ciudad. Pero ahora mismo, había tanto silencio que ni siquiera se podía oír el paso de una hormiga. Podría ser y... Se me ocurrió una idea no tan buena, pero aún no era el momento de tomar una decisión. Decidí concentrarme en lo que podía hacer ahora mismo. Por ejemplo, encontrar algo para cubrirme. Estallido. Al entrar al primer establecimiento de hospedaje que vi, le quité el polvo al mantel y me lo enrollé alrededor de la cintura. De todos modos, no habría ropa que me quedara bien. Aún así, ahora parezco una persona civilizada. Esto me hizo más humano, pero la codicia humana no tenía límites. ¿Y hay algo para comer? Cuando se resolvió la parte de ropa de comida, alojamiento y ropa, apareció el hambre. Recobrí cada habitación para hurgar en cajones y armarios. Alojamientos como estos fueron utilizados principalmente por exploradores, por lo que pude encontrar alimentos en conserva comestibles para saciar mi hambre. Es como estar en un universo apocalíptico. Buscar comida en un edificio que no era diferente de lo abandonado se sentía extraño. Entonces si debería mirar un poco más a mi alrededor. Ahora que tenía el estómago lleno, salí del edificio y deambulé por la inquietantemente tranquila ciudad. Después de mucho tiempo así, llegué a la plaza Dimensión Vacía donde apareció un único cuartel. Palacio I. El cuartel militar con un gran emblema de la familia real parecía haber sido instalado por los militares que ocuparon lo arc. Deslizar. No sentí ninguna presencia en ninguna parte, así que con cuidado aparté la tela y entré. Pero se llevaron todo consigo cuando se retiraron. El interior del cuartel solo estaba lleno de polvo, aparte de un gran escritorio. Maldito y ese fue el mayor problema para mí. Abandoné la posibilidad de que el tiempo se hubiera detenido en este lugar mientras estaba en el pasado en el momento en que vi que la ciudad se había convertido en un pueblo fantasma. Pero pensar que ni siquiera era una proporción de uno a uno. Barrí el escritorio con mi dedo índice. Había al menos un centímetro de polvo. Teniendo en cuenta el entorno aquí, no era una cantidad que pudiera acumularse en solo seis meses. ¿Y cuando diablos lo haré? La siniestra premonición se hizo realidad y un escalofrío recorrió mi espalda cuando una voz familiar vino justo detrás de mí. Finalmente y cuando me di vuelta por reflejo, el rostro que tanto ansiaba ver estaba allí. Amelia I. Amelia Rainuales, mi camarada de rango SSR que logré reclutar después de 20 años. Bueno, afortunadamente no regresé solo. Parecía que ella realmente se despertó primero y se había ido a alguna parte. ¿Dónde diablos has estado? Pensé que habías desaparecido. Comencé a hablar porque me alegraba verla cuando me estremecí, y con razón. ¿Qué es eso y? ¿Ese equipo? A diferencia de mí, que me desperté desnuda, Amelia era claramente diferente. Estaba completamente equipada con equipo hecho a medida. ¿Es posible cultivar equipos de este nivel simplemente levantándose un poco más temprano? Justo cuando esa extraña sensación se apoderó de mí, Amelia me agarró la muñeca con brusquedad. Te lo explicaré a medida que avancemos. Solo sígueme. Si de repente un auto se acercara a ti, la puerta se abriera y alguien te gritara que subieras al auto, ¿qué harías? Mi respuesta fue sí. Debe haber una razón. Incluso si fuera un extraño no identificado lo consideraría. Pero si ese alguien era mi camarada, por supuesto que era más prudente hacer lo que decían. Buf, Bufi. Aunque fue un poco inesperado, corrí por una calle oscura con todas mis fuerzas, para seguir el ritmo de Amelia. Mentiría si dijera que no tengo curiosidad, pero no era demasiado tarde para preguntar mientras corría. ¿Amelia y qué está pasando? Al menos explícame brevemente. A petición mía, Amelia realmente me dio una respuesta breve. Alguien nos está persiguiendo. ¿Qué? Uno de los miembros de los siete poderosos espíritus de sangre. ¿Qué? Lo siento. Este fue mi error. No sabía que ella ya había crecido hasta un punto en el que podía engañar a mis sensores y perseguirme y mi cabeza estaba mareada. No entendí ni una palabra de lo que decía. ¿Qué diablos eran los siete poderosos? ¿Y quién era espíritu de sangre? Tenía muchas preguntas, pero el tiempo era limitado, así que decidí comprobar primero lo más importante. ¿Es ella lo suficientemente fuerte como para derrocarnos a los dos? Ella es fuerte. Si luchamos de frente, sería mi derrota inevitable. ¿Qué? ¿Quién diablos es esta persona y? Supongo que es natural que no lo sepas. Eso fue antes de que esa mujer firmara con el gobernante elemental y se enfureciera. Mientras Amelia corría, se dio vuelta y me miró. Erwin Formazzi Dietersia.y. El maestro reinante de la sangre pura y el noveno contratista del gobernante elemental. Ese es el nombre a esa mujer. Mi cabeza se entumeció por un momento. ¿Sangre pura? ¿Gobernante elemental? ¿Y Erwin? ¿Se ha vuelto tan fuerte? No, antes de eso ¿y cuánto tiempo ha pasado? La pregunta salió de mi boca por sí sola, pero supuse que escuchó incluso ese pequeño murmullo mientras corría. Amelia respondió con voz amarga. Dos años y seis meses. Han pasado dos años y medio desde que se sabe que has muerto. Santa mierda y capítulo 338, bola de nieve, dos, dos años y seis meses. Como estuve en ese lugar durante aproximadamente medio año, era seguro decir que el tiempo pasó aproximadamente en una proporción de 5 a 1. El problema era que esta relación de tiempo no parecía estar fijada. Amelia, ¿llegaste antes que yo? Pregunté esto, aunque ya estaba medio convencido, y la respuesta llegó de inmediato. Sí, fue una larga espera. El dispositivo mágico que sostienes ahora es uno que dejé atrás para que me avisara inmediatamente cuando regresaras. Bueno y no sabía que tomaría más de dos años para recibir la señal. Venir no es de extrañar que sonó un pitido cuando me desperté. Ese fue el sonido cuando el dispositivo se encendió. De todos modos, te explicaré todo lo que quieras saber más tarde, así que date prisa y corre por ahora. Amelia parecía querer terminar con la charla y concentrar todo en salir de aquí, pero yo no podía hacerlo de tan buena gana. Simplemente no podía entenderlo. Espera, si el perseguidor es Erwin, ¿por qué tenemos que correr? No sé ustedes, pero esa mujer definitivamente intentará matarme. Si peleamos en esta ciudad donde el juramento está vigente, inevitablemente perderé. Entiendo que perderás, pero ¿y por qué diablos te mataría? Porque ella cree que tengo algo que ver con tu muerte. Ay, ante esas palabras, la situación se dibujó en mi cabeza hasta cierto punto. Sin embargo, no podía entender las acciones de Amelia. Pero puedo conocerla y persuadirla. Persuadir no será fácil. ¿Y qué? Cuando le pregunté como si no pudiera entender, Amelia dejó de caminar. Luego me miró y dijo con voz seria. Yandel, esa mujer no es el hada que conociste en ese entonces. Su rostro parecía estar recordando algún tipo de monstruo. Amelia estaba convencida de que ni siquiera yo podía controlar a Erwin. ¿Qué pasó durante ese tiempo y? Pasaron muchas cosas. No hay tiempo para explicarlas detalladamente. Amelia cortó firmemente mis murmullos y continuó. Dudo que esa mujer todavía tenga la voluntad de hacer eso, pero solo hay una cosa que importa. ¿Qú qué es eso y? Esa mujer no puede protegerte. Realmente había pasado mucho tiempo desde que me sentí así. Por mucho que hablábamos, sentía como si nada se estuviera organizando en mi cabeza. ¿Y proteger? ¿A mí? ¿De quién? Pregunté aturdido. Amelia volvió a responder secamente. De todo en este mundo. ¿Qué diablos significaba esto? Justo cuando estaba a punto de hacer una nueva pregunta, Amelia dijo mi nombre. Bjorn Yandel. Esto es lo que pasó hace dos años como un médico que le da a su paciente un diagnóstico terminal, dijo con voz firme pero amarga. El palacio anunció que eres un espíritu maligno. ¿Y ahora qué? Era una tarde tranquila en una oficina donde la cálida luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Sin embargo, el interior estaba lejos de ser pacífico. Y eso es todo punto al anunciar el final del informe regular, Alex Salo, asistente del subcomandante de la tercera tropa mágica, observó el rostro de su superior con la barbilla rígidamente levantada. Estaba leyendo el documento con el ceño fruncido. HMM y una vez que terminó, su superior levantó la cabeza y lo miró con esa misma mirada fatigada en sus ojos. Al ver esto, suspiró aliviado en silencio. Lo sabía por experiencias pasadas. Al menos esta vez, lo superó sano y salvo. Eso estuvo bien escrito. El contenido del informe también fue bueno. La parte sobre el movimiento en Noark fue especialmente interesante. Aunque es solo una suposición, aún así, fue imaginativo. Al menos mejor que la basura que me has traído. ¿Lejos fue esto un insulto o un cumplido? Alex no podía decirlo, pero su siguiente línea ya estaba decidida. Agradecer, ¿es eso lo que pensaste que diría? Oh demonios. Trago. La voz que cambió instantáneamente le hizo tragar. Los ojos de su superior ya no estaban plagados de fatiga. No, todavía parecían fatigados, pero al menos no tenían sueño. Eran los ojos de un depredador que miraba a un herbívoro justo antes de que lo masticara. Si se quedara callado aquí, estaría realmente jodido. Si me dices que hay que corregir, lo corregiré. Primero, tu estilo es el problema. Especialmente esta parte. Estoy seguro de que lo señalé la última vez, pero cometiste el mismo error. ¿No sabes que esto se envía al comandante Pebros con mi aprobación? Y lo corregiré. No, el contenido en sí es el problema en primer lugar. ¿La gente de Noark podría estar viviendo en el laberinto? ¿Por qué no te conviertes en escritor? Aunque no creo que lo vendas. Lo corregiré. ¿Eres un loro? ¿Cómo vas a corregirlo? Eso es lo que deberías decirme. Vaya, finalmente se acabó. Y lo escribiré de nuevo. Bien entonces sus ojos finalmente se dirigieron a otro documento y Alex se dio la vuelta, tratando de mantener unida su alma aplastada. Luego cerró la puerta con cuidado para no molestar a su superior, quien ya estaba concentrado en otra tarea. Crujir. Podía ver a su superior a través del espacio que se estrechaba gradualmente en la puerta. Su apariencia cansada pero trabajadora tenía una cualidad que captaba la atención de la gente. ¿Fue por eso? Los soldados del cuerpo la temían, pero por alguna razón no les desagradaban. Si fuera un poco más amable, sería mucho más popular y ella era la hechicera dorada, la subcomandante de la tercera tropa mágica, más famosa en el cuerpo con el sobrenombre de pequeño diablo. Ella definitivamente es guapa. ¿Qué estás haciendo? ¿No te vas? Eh disculpe. Mía rafronia. El hombre sorprendido saludó y rápidamente cerró de golpe la puerta que había estado cerrando con cuidado. ¿Jai cuando será útil? Mirando la puerta cerrada por un momento, la maga dorada Arua Raben suspiró. Por supuesto, su atención no tardó en cambiar. Moviendo su bolígrafo nuevamente, abordó una por una las tareas acumuladas en su escritorio. Eso es todo por hoy. Después de un rato así, Raben estiró su rígido cuerpo y miró por la ventana. El mundo más allá del viento ya estaba oscuro cuando el sol se había puesto. Como terminé todas las tareas importantes hoy, puedo venir temprano mañana para terminar el resto y Raben se estaba desabotonando el uniforme uno a uno cuando se rió amargamente y se los volvió a abotonar. Mañana volvería a usar esta ropa para ir a trabajar. ¿Tenía sentido cambiar? Luego, simplemente poniéndose encima su abrigo de oficial, organizó su escritorio y finalmente revisó el calendario. Era Nuevo Mundo 154, 2 de diciembre. Todavía se sentía extraña cada vez que miraba el calendario. Ya era hora de que las cosas mejoraran, pero su cuerpo todavía se ponía rígido a veces y su corazón se hundía así. Debido a que conoció la pérdida, sintió con mayor dolor que la corta expedición que experimentó con él y sus camaradas fuera tan alegre y brillante. Pero esos días nunca podrían volver ahora. Ya han pasado más de dos años y para explicar en detalle todas las cosas que sucedieron en los últimos dos años y medio, ni siquiera unos pocos días serían suficientes. Pero para describirlo brevemente, fue mucho tiempo, suficiente para romper amistades que ella intentaba desesperadamente mantener y para que un mago de rango 6 de Altemión se uniera al ejército real y avanzara a su comandante de un cuerpo. Traqueteo. Raven se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Una fría brisa invernal entró silenciosamente. Shiaia. Recordó las últimas imágenes de sus camaradas en su memoria. La guerrera Bárbara Einar Fenelín, Abman, normalmente poco confiable pero digno de confianza cuando importaba, e incluso Misa. Ha pasado más de medio año desde la última vez que los vi y el camarada que conoció más recientemente fue Abman. Incluso eso fue hace más de medio año y su conversación no fue tan amistosa como antes. Se conocieron por casualidad en el sexto piso y hablaron sobre lo que estaban haciendo antes de separarse torpemente. Bueno, ella vio a Erwin hace dos meses, pero ya no podía llamar la camarada. Solo hicieron contacto visual y ni siquiera saludaron. Aún así, parece que el señor Abman y la señorita Einar están bien y pensando en sus viejos camaradas, cerró los ojos en silencio. De repente recordó el punto más doloroso. Señorita Misa y se preguntó dónde y cómo viviría ahora. Raben extendió su mano hacia la ventana abierta. Cogió los copos de nieve que caían en la palma de su mano y recordó la última conversación que tuvo con Misa. Hay algo que tengo que decirte y fue hace unos dos años y cuatro meses, al final de ese verano. La intuición, lo que los exploradores llamaban en broma el sexto sentido, fue sorprendentemente útil en la vida. Aunque no había información o base clara, inclinarse debido a una sensación siniestra y que una garra pasara por encima de su cabeza era una historia común en esta industria. Golpea. Pero este no era un sentido innato. Cuanta más experiencia tuvieras y mayor tu inteligencia, más probabilidades habría de que tu intuición fuera correcta. La intuición fue el resultado de una combinación de información acumulada como granos de arena en el subconsciente. Lo difícil fue explicar cómo llegaste a ese resultado. La base claramente existía en el subconsciente. ¿Algo que decirme y...? Raven ignoró el siniestro sentimiento y respondió con una pregunta. Después de todo, todavía no se había confirmado nada. Era común que la intuición terminara simplemente como un error de juicio. No, si uno tuviera que discutir, era mucho más raro que realmente correspondiera. Sí, tengo algo que decirte y quiero decir, decirte y un, tu discurso y a, esto y... Voy a intentar cambiarlo. No puedo ser así para siempre y ahí en serio. ¿Pensaste bien? ¿Eso es bueno? Te animaré. A primera vista, el cambio de Misa fue algo positivo. Raven estaba consciente de las circunstancias de Misa hasta cierto punto. Al parecer se había dañado la lengua en el pasado y aunque la cicatriz sanó con el tiempo, terminó así por un problema psicológico. Sí, ese hubiera sido el caso. Golpear. ¿Pero por qué su corazón latía más rápido? La estaba poniendo más ansiosa. Y entonces, ¿qué tenías que decirme? Bueno, en realidad Misa se cayó y desvió la mirada antes de tomar una decisión y comenzar con dificultad. Quiero dejar el equipo. Fue una declaración de retirada. Raven no preguntó sobre el motivo. Para empezar, no fue una gran sorpresa. Veo y para ser honesta, pensó que terminaría así. No importa quién se uniera a su clan, nadie podría llenar el vacío dejado por ese bárbaro. La exploración del laberinto se suspendió indefinidamente y era natural que el equipo eventualmente se disolviera. Está bien. Si crees que eso es lo mejor, no hay nada que pueda decirle al respecto. A ella no le importaba que el equipo se disolviera. Lo que importaba era su amistad. El hecho de que no entrarán juntos al laberinto no significaba que su amistad tuviera que terminar allí. Entonces, ¿qué planeas hacer a partir de ahora? Primero voy a regresar con mi familia. Ah, si estás planeando tomar un descanso sin un plan, estoy de acuerdo y luego voy a entrar al laberinto. No ya entraré al laberinto. Y lo siento. Cuervo no podía entender. Ella dijo que iba a dejar el equipo, pero entrar al laberinto. La duca le hormigueó. ¿Laberinto? ¿Con quién? ¿Ya encontraste un nuevo equipo? Raven sintió una inexplicable sensación de traición y lanzó preguntas. Pero Misa no les respondió. Ella solo cambió de tema con una voz un tanto triste. Antes de eso, eso no es todo lo que tengo que decir y ante esas palabras, Raven sintió que la siniestra sensación que apenas había calmado se intensificaba nuevamente. ¿Fue por eso? Su voz, que se había elevado por la emoción, se calmó. Y adelante. Tal vez porque su cabeza se había enfriado, su voz también sonaba algo gélida. Misa siguió evitando sus ojos y terminó fijando su mirada en el suelo. Ella habló en una voz muy tranquila. ¿Sabes, pronto y habrá rumores de que Bjorn es un espíritu maligno y lo siento? Ah. Es solo un rumor. N. No creas lo que dice la gente. Ese solo quería decirte qué y de qué diablos está hablando la señorita Misa. ¿Ha perdido la cabeza a consecuencia de la muerte del señor Yandel? Mientras Raven se preguntaba si estaban teniendo una conversación normal en ese momento, por otro lado, empezó a pensar esto. Esta era una intuición, el sexto sentido que alcanzaba la verdad antes que el pensamiento racional. Entonces estás diciendo que vas a difundir esos rumores. Aunque no sé por qué harías eso. En lugar de responder, Misa retrocedió arrastrando los pies. Es por eso por lo que viniste a avisarme con anticipación. ¿Por qué no quieres que recordemos al señor Yandel como un espíritu maligno? Cuervo dio un paso adelante. Pero ¿sabes algo? Ya se había dado cuenta de la identidad de este siniestro sentimiento que había estado carcomiendo su cuerpo desde antes. Dijiste que habrá rumores de que el señor Yandel es un espíritu maligno y no es solo un rumor, ¿verdad? Raven agarró la muñeca de Misa y preguntó. Fue un error de juicio inusual para ella porque no había manera de que un mago pudiera detener a un explorador de tipo físico con fuerza. Y puaj. Misa se soltó la mano y se escapó, y al día siguiente, los rumores de que Bjorn Yandel era un espíritu maligno se extendieron por toda la ciudad. ¿A dónde diablos desapareció y? Ese fue el último de Misa. Capítulo 339, Bola de nieve, 3, Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Mi vista estaba distorsionada como una lata aplastada y las palabras que Amelia me dejó hace un momento seguían resonando en mi cabeza. La conmoción fue como si docenas de hombres fuertes formarán un círculo a mi alrededor y me golpearan la cabeza con martillos. Si no fuera por ella, me habría quedado así por mucho tiempo. Yandel punto ahí estás bien. Cuando volví en mí, pude ver el rostro de Amelia cerca del mío. Colocando su mano derecha, que me parecía infinitamente pequeña, sobre mi pecho, me miraba con ojos preocupados. Uy entiendo cómo te sientes, pero este no es el momento. Oh, lo siento y Amelia me agarró la muñeca y me empujó hacia adelante. Moví mis pies distraídamente ante eso. Incluso yo pude ver que su juicio era correcto. Dudo que esa mujer todavía tenga la voluntad de hacer eso y Erwin también me conocía como un espíritu maligno. Eso significaba que era difícil esperar que ella todavía me tratara como a su camarada. Probablemente esto fue lo mismo para los demás. Sin saberlo, apreté la mandíbula. Sí entonces, este día finalmente ha llegado. Aparte de aceptar esto, también tuve este pensamiento. Nunca se sabe. Erwin estaba persiguiendo a Amelia por el malentendido de que ella me mató. Si yo era un espíritu maligno o no, ella puede tratarme como antes. Sí, esa posibilidad definitivamente existía. No tienes que tirar de mí ahora quité la mano de Amelia y comencé a correr por mi cuenta. Definitivamente fue como dijo Amelia. Erwin no podía protegerme ahora. Incluso si quisiera, Erwin era parte de las hadas. Si intentaba ayudarme, causaría daño a su raza, y era probable que Erwin tomara una decisión por su gente en lugar de basarla en razones personales. Y pero eso probablemente sea solo una excusa. Incluso mientras corría, sonreía amargamente. Eso fue porque no importa cuán inteligente y cobarde seas, no puedes engañarte a ti mismo. No quería conocer a Erwin todavía. Para ser exactos, tenía miedo porque no sabía qué escucharía cuando lo hiciera. Así es. El jefe también lo dijo. Los espíritus malignos deben ser asesinados tan pronto como se encuentren. Estas fueron las palabras que Ainar pronunció una vez. Sí y no sabía esto antes, pero después de hoy, lo sé con certeza. ¿Por qué todo el mundo dice que no confía en los espíritus malignos y las palabras de Misa? Es prudente deshacerse de ellos cuando se presenta la oportunidad. Ese hombre es un testimonio de lo que sucede si confías en un espíritu maligno. Las palabras del señor oso. Estrujar. Todos se convirtieron en puñales que traspasaron mi corazón. Solo pensar en ello me hizo así, pero si lo experimenté yo mismo. Si los viera dudar de mi sinceridad y vomitar su enojo hacia mí por haber sido engañado con mis propios ojos, ¿qué clase de cara pondría entonces? Si evité esa situación de alguna manera, tal vez pueda evitar que ese día llegue. Y entonces corrí detrás de Amelia. Yandel, por aquí. Saliendo de la plaza vacía, pasamos por las oscuras calles subterráneas y nos dirigimos al castillo situado en el centro. Además del cementerio, en el castillo había otro pasaje secreto. Llegar al supramundo a través de esto era urgente. Chillido. Llegamos al castillo y forzamos la puerta para abrirla. Yandel, ten cuidado. ¿Eh? En ese breve momento, Amelia me empujó por detrás hacia la rendija de la puerta. Puñalada. Una flecha que voló sin hacer ruido penetró profundamente en la espalda de Amelia. Su boca se abrió y se tambaleó por el impacto. Luego, Amelia se desplomó encima de mí y acarició mi mejilla. Me alegro y me alegro. ¿Qué estás? Su cara y no creo que ella y te haga daño y no pude entender sus palabras en absoluto, pero no hubo tiempo para preguntarle. Rápidamente levanté a Amelia y me puse de pie. Laicaja fuerte y Amelia continuó diciéndome algo, pero sus palabras no se completaron. Estallido. Amelia explotó en mis brazos. Plop, 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 plop. Decenas de pedazos cayeron al suelo. La vista parecía tan falsa. Amelia y... El peso desapareció del brazo que sostenía a Amelia, pero ni siquiera podía mover mi brazo ahora sin rumbo. Solo comencé a pensar. ¿Amelia está muerta? ¿Cómo estoy? ¿Y por ego en I? Me puse rígido como una estatua por un momento antes de ver algo incongruente. Sangre. No había sangre. Si fue una explosión que podría hacer pedazos a una persona de esta manera, la sangre debería haber volado por todas partes, pero no había ni una sola gota de sangre en mi cuerpo. Shiaiaia. Justo cuando me di cuenta de esto, Amelia, que se había convertido en cientos de trozos de carne, desapareció como la luz como un monstruo que se enfrenta a la muerte. El doble de Amelia Rainuales ha sufrido un daño insoportable. La convocatoria ha sido desmantelada. Entonces, era un doble hecho con autorreplicación. Caray, eso me sorprendió y pensé que realmente habías muerto. Si viniste a mí como un doble desde el principio, deberías haberme lo dicho con anticipación. Por mucho que me sorprendiera, comencé a quejarme de Amelia, pero rápidamente dejé esos pensamientos a un lado. Ahora no era el momento para eso. Debería pensar mientras corro. Me levanté del suelo y seguí corriendo. Como memoricé la ruta cuando seguía Amelia hasta Noark, sabía la ubicación del pasadizo secreto. El problema era si podría llegar sano y salvo. Estrellarse. Aún no había una flecha, pero no se sabía cuánto tiempo permanecería así. Si peleo y puedo ganar. Asumí lo peor, la posibilidad de que Erwin fuera hostil e intentar matarme. Pensando en esa premisa, la escena del cuerpo de Amelia explotando naturalmente cruzó por mi mente. Ese efecto y la explosión fue diferente de las explosiones ordinarias. No hubo chispas y los fragmentos no volaron como granadas. Su cuerpo acababa de colapsar en cientos de pedazos como en un juego de Jenga. Tiene que ser ruptura y el efecto de ruptura fue simple. Independientemente de si era una flecha, una espada o una hacha, siempre que una hoja pudiera penetrar la carne e infligir una cierta cantidad de daño, aplicaba un daño fijo proporcional a las estadísticas principales del lanzador. Resistencia física, resistencia al mará, todo eso fue ignorado, como un aura, que era exclusiva de los humanos. Además de eso, dijo que Erwin obtuvo una sangre pura y firmó con el gobernante elemental y ya sea que ese ataque fuera ruptura o no, comencé a pensar que mis posibilidades de ganar en una pelea 1 a 1 eran bajas. Con especificaciones como esa, ella tendría un equipo de un nivel similar. ¿Cómo puedo vencerla con mi cuerpo desnudo y sin arma? ¿Quién? Mientras corría con estos pensamientos en mente, la gema que servía como fuente de luz en la oscura ciudad subterránea perdió su luz. Este no fue un fenómeno natural. Había usado gemas ligeras varias veces antes. Este dispositivo mágico perdió gradualmente su luz cuando se quedó sin mará, no se oscureció de inmediato de esta manera. ¿Y es un espíritu de oscuridad? Nunca pensé que ella también aprovecharía este atributo. Pronto dejé de correr. Grifo. Tenía confianza en poder memorizar un camino que alguna vez había tomado. Si me concentraba en mi paso mientras caminaba, debería haber podido encontrar mi destino en la oscuridad, si no hubiera un perseguidor detrás de mí. La fuga es un fracaso. En el momento en que decidí eso, cerré los ojos. Abandonando la visión, que se había vuelto inútil, decidí centrarme en otros sentidos. Pronto mi oído sobrecalentado captó el sonido de pasos. Paso. Fue un poco sorprendente. Estaba seguro de que oiría volar una flecha primero. Es cierto que ella debe querer hablar conmigo incluso si soy un espíritu maligno. Incluso mientras presionaba los dedos de mis pies para poder moverme con agilidad en cualquier momento, también pensé en las últimas palabras de Amelia. Su cara y no creo que ella y te haga daño y probablemente vio su cara. La vista de Amelia llegó varias veces más lejos que la mía. Podría haber hecho contacto visual con Erwin, quien disparó la flecha desde más allá de la oscuridad. Pero ¿cómo puedes estar seguro con solo mirarla a la cara? Nadie podía decir lo que estaba pensando Erwin mientras caminaba hacia mí en la oscuridad. ¿Eres tú, Erwin? No hubo respuesta. El sonido de pasos cesó. Golpear. Hubo un silencio donde solo el sonido de mi corazón resonaba como un trueno. Señor. La gema de luz comenzó a funcionar nuevamente, junto con un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Shaha y la luz se extendió en todas direcciones e iluminó los alrededores. Gracias a eso pude darme cuenta de por qué Amelia decía que estaba contenta, porque estaba segura de que esta chica no me haría daño. ¿Es irrealmente y usted, señor? Y. Podía decirlo solo por su expresión, al menos en ese momento. Sí. En el momento en que afirmé su pregunta, los ojos ambar de Erwin temblaron violentamente, derramando fragmentos de innumerables emociones. Alegría, alegría, anticipación, ansiedad, miedo y desconfianza. C. Como ye ellos claramente dijeron que moriste ya, simplemente sucedió Q. ¿Qué quieres decir con qué acaba de suceder? No es algo que pueda terminar con I. Erwin levantó la voz debido a emociones intensas por un momento antes de callarse de repente. ¿Y es obra de esa mujer? Murmuró como si se diera cuenta de algo. Al mismo tiempo, los ojos de Erwin se volvieron agudos. ¿Quién eres? Uh, no pensé que sus cambios de humor serían tan malos y fue entonces cuando realmente comencé a preocuparme de que pudiera hacerme daño, pero respondí, haciendo un esfuerzo por no demostrarlo. ¿Quién sería yo? Soy yo, Bjorn Yandel. Mentiroso punto que, ¿me creerás si uso la gigantización? Sí, inténtalo. Ese tono de voz brusco era extrañamente extraño, pero lancé gigantización sin decir nada más. ¿Ququei es realmente usted, señor? El tono de Erwin volvió a la normalidad. Aunque solo duró un breve momento. Te dije, no, no confío en ti solo por eso ye. Pruebe algo más. El lloroso y feliz Erwin volvió instantáneamente al modo frío y rápidamente usé salto. ¿De verdad tui? Sí, me alegra que me creas n. ¿Pensaste que eso es lo que yo diría? Eso no es suficiente. Repetimos lo mismo varias veces. Parecía que Erwin solo estaría satisfecha una vez que comprobara todas mis esencias mientras continuaba haciendo demandas. Cuando me dijo que usara ráfaga de carne, sentí escalofríos. ¿Y entonces eras falso después de todo? Esos ojos llenos de locura y energía asesina fueron realmente un espectáculo que hizo que mi estómago se estremeciera. Le dije que borré la esencia y en cambio probé mi identidad con historias que solo nosotros dos conocíamos. Lo que me diste cuando nos conocimos oja de lich. La posada donde pasamos nuestra primera noche. Y no puedes ir responder y... Que era una posada llamada ajo y sal. Demasiado tarde. No, empezaste con nuestra primera noche. Solo fuimos allí para ver una esencia y MMM después de hablar así del pasado por un tiempo, cuando historias que solo nosotros dos conocíamos salían a la luz sin dudarlo, sus cambios de humor disminuyeron hasta que dejó de lado por completo sus dudas. No estaba claro cuando se irritaría otra vez y haría una reverencia entre mis ojos, pero por ahora, ese era el caso. M. Señor y... Cuánto tiempo sin verte. Escuché que ya han pasado dos años y medio. El saludo tardó mucho en salir. Eruen bajó su arco como si nunca lo hubiera levantado y apretó los puños como si estuviera molesta conmigo. Queite tomó tanto tiempo. Estuviste vivo todo el tiempo y... ¿Por qué no viniste a verme? Ah, supongo que podría parecer así desde su perspectiva. No es que no quisiera ir y tuve una circunstancia especial, respondí rápidamente, pensando que podría volver a enojarse. Eruen preguntó con cuidado. ¿Por circunstancias especiales y estás hablando de la declaración? ¿De que eres un espíritu maligno? Quizás esta fue la parte más importante a la conversación. Era un obstáculo que algún día había que superar. Pero mientras me preguntaba cómo abordar este problema, Eruen murmuró suavemente. Idiota. ¿No hay manera de que me importe eso y eso significa que no crees en la declaración real? Incluso cuando pregunté eso, sentí culpa y alivio al mismo tiempo. Ciertamente, Eruen habría llegado a la conclusión de que ella no creía en eso. El hecho de que ella estuviera hablando casualmente frente a mí en este momento era la prueba. No. Quise decir que, si la declaración es cierta o no, no significa nada para mí. ¿Eh? Al ver a Eruen hablar como si estuviera preguntando lo obvio, no pude evitar inclinar la cabeza. Entonces supuse que se dio cuenta de que era necesaria una explicación. Eruen habló como para enseñarme cada detalle. Señor, nos conocimos siendo adultos, ¿verdad? ¿Eh, verdad? Y los espíritus malignos aparecen el día que te conviertes en adulto. ¿Y? Entonces, ¿qué importa si eres un espíritu maligno o no? ¿Ya así es como funciona? Pregunté, incapaz de ocultar mi nerviosismo. Eruen de repente se acercó a mí y me tomó la mano con fuerza. Cuando arriesgó su vida para salvarme en la cueva, me enseñó lo que no sabía, y después de la muerte de Daría y la persona que me ayudó a levantarme fue todo usted, señor. La temperatura transmitida a través de mis manos se sintió particularmente cálida. No importa lo que digan, para mí eres Bjorn Biandel. Entonces, hay gente que puede pensar de esta manera. Me vinieron a la mente muchas palabras, incluido gracias, pero no pude decir nada y me quedé con la boca cerrada. Eruen probablemente no sabía cuánto consuelo me dieron esas breves palabras. Pero y fue entonces cuando Eruen soltó mi mano. Luego me habló con ojos y un tono como si hubiéramos vuelto al punto de partida. ¿Es usted realmente señor? Sentí que iba a perder la cabeza. Capítulo 340, Bola de nieve, 4, en una zona montañosa en el séptimo piso, continente oscuro, envuelta por la niebla negra que indicaba esa región, cinco exploradores estaban preparando el campamento. Abuelo Erudito, ¿cuánto tiempo tarda el círculo mágico de bloqueo? Tomará unos diez minutos. Aún así. Uf, es por eso por lo que necesitas un sacerdote. Ante las quejas del rubio, hubo un cambio sutil en el rostro del anciano mientras dibujaba un círculo mágico. Aunque no fue muy perceptible, esa emoción era de disgusto. Si estás tan insatisfecho, ¿por qué no pones a un sacerdote en el lugar restante? El rubio sonrió ante las palabras del anciano. Abuelo, ¿crees que un sacerdote se unirá a nuestro equipo? También hay sacerdotes de Karu y punto rechazo a los curanderos a medias. Murmurando eso, el hombre rubio apartó los ojos del anciano y miró fijamente a la niebla. Aunque una oscuridad absoluta bloqueaba la vista, el hombre podía ver la forma de un monstruo atravesándolo y dirigiéndose hacia allí, el lobo de Eville tipo bestia de rango 5. Aunque estos monstruos originalmente se movían en grupos, parecía que éste perdió en la batalla por el dominio y se quedó atrás. El rubio le habló a la mujer con su característico tono ligero. Kitty, ocupa caso punto te dije que no me hablaras así. Sensible. ¿Tu respuesta? Ante la pregunta del hombre, la mujer cambia formas pelirrojas, Misa Carlstein, levantó su espada sin decirle una palabra. Guau guau y... Movió su espada hacia el monstruo que apareció entre la niebla. Dos cortes fueron suficientes. Puñalada. En el momento en que la espada en su mano izquierda atravesó la piel del monstruo, un escalofrío se arremolinó y congeló el cuerpo del monstruo, que sufrió una herida de penetración. Estallido. La espada en su mano derecha destrozó al monstruo congelado. Oh, ¿los de rango 5 ahora pueden hacer una combinación? Misa no respondió y regresó a su lugar original. Entonces el hombre rubio murmuró, como si estuviera siendo injusta. Oye, ¿por qué eres tan frío conmigo? ¿Realmente no lo sabes? ¿Crees que lo haría? Te llevo conmigo y te alimento con esencias, hago crecer tus habilidades e incluso te enseño cómo salvar a tu marido. ¿Por qué tienes tantas quejas? De tener punto solo mira la forma en que hablas. Eras linda cuando solías maullar dije alto cuando Misa le lanzó una mirada fría, el rubio se encogió de hombros y se sentó frente a la hoguera. Ah, hablar de tu marido estaba prohibido, ¿verdad? Lo siento. Después de soltar una disculpa que no tenía ninguna sinceridad, el rubio comenzó a charlar con sus otros compañeros como si nada hubiera pasado. Misa contuvo en silencio sus emociones hirvientes. Ibaécole. Ese era el nombre del hombre rubio sentado frente a ella, el único individuo del que el palacio desconfiaba, y un hombre parentoso que siempre era más astuto que Noark. Crujido, crujido. Al ver las chispas volar irregularmente, Misa recordó su primer encuentro. Era como una mano extendida por el diablo, especialmente porque era una oferta que no podía rechazar. ¿Y si te dijera que hay una manera de resucitar a Bjorn Yandel? Ese día, Baeko dijo que había algo llamado piedra del avivamiento en el noveno piso. Con eso era posible devolver a alguien que estaba perdido. Por supuesto, no fue una oferta bien intencionada sin exigir algo a cambio. A cambio, hay algo que debes hacer por mí. Hubo dos condiciones que presentó Baeko. Primero, testifique que Bjorn Yandel es un espíritu maligno. ¿Y qué? ¿Escuché que eran prácticamente amantes? Si testificas, no parecerá una completa tontería. No podía entender en absoluto la intención detrás de la primera condición. No seas ridículo. Eso significa que Bjorn no tendrá a dónde regresar incluso si regresa con vida, ¿por qué yo? Entonces, ¿no vas a hacerlo? Baeko la interrumpió con una sonrisa. Incluso cuando se apoderó de ella el deseo de salir de ese lugar inmediatamente, Misa lo reprimió mordiéndose el labio. La razón era sencilla. Tenía el presentimiento de que, si decía una palabra más aquí, él anularía la oferta y se iría. Buena niña. Sonriendo ante la paciencia de Misa, Baeko continuó hablando con una voz más generosa. Ahora, entiendo que debes estar confundido, pero no estoy haciendo una sugerencia irreflexiva. Si mi plan sale bien, puedo destruir completamente el palacio. ¿Y el palacio? Para superar la puerta del abismo, parece que primero tengo que ordenar el palacio, y eso comienza revelando que Bjorn Yandel es un espíritu maligno. Ese bastardo. Esas palabras amenazaron con salir, pero Misa las contuvo. De todos modos, lo que quiero decirles y una vez que el palacio desaparezca, no habrá problemas si es un espíritu maligno o no. ¿Y si ese plan falla? Entonces asumiré la responsabilidad y te ayudaré a escapar de los muros del castillo. Escuché que es un mejor lugar para vivir de lo que la gente piensa. Bueno, si tú tampoco quieres eso, te crearé nuevas identidades para que puedas vivir. Juntos en secreto en las afueras de la ciudad. ¿No crees que es un plan bastante bueno? No importaba si era bueno o no. Si esas palabras eran ciertas, no tenía otra opción. Era mejor estar viva que muerta, y en un mundo sin Bjorn, ella estaba casi muerta. Pero Misa no fue tan tonta como para aceptar de inmediato. Y dime la segunda condición. ¿Eso? Es simple. Necesito que me ayudes. He estado necesitando un espadachín congelado con doble empuñadura. Misa se estremeció cuando el hombre habló con calma. Definitivamente estaba sonriendo, pero la mirada en sus ojos parecía tratarla como un objeto más que como una persona. ¿Y por qué tengo que ser yo? Misa sintió una presión inexplicable y habló con dificultad. Tenía curiosidad por las intenciones ocultas de este hombre. Solo un capricho. La respuesta que recibió fue diferente a la que esperaba. ¿Y capricho? Sí, en realidad no tienes que ser tú. No es que no pueda crear rumores de que Bjorn Yandel es un espíritu maligno sin ti, e incluso tengo que encontrarte la piedra del avivamiento, lo que aumenta la molestia y habló como si estuviera lidiando con una carga problemática. Justo cuando el desprecio hervía en las puntas de sus pies, Baeko sonrió y miró fijamente a Misa. Ah, pero tienes una ventaja. Tienes una razón para no traicionarme. Esa fue la razón por la que había venido a este lugar. La pregunta de Erwin casi me vuelve loco ya que parecía que tendría que empezar a probar mi identidad nuevamente, pero no fue muy difícil disipar sus sospechas. Solo tenía que decirle la verdad desde el principio. Le conté sobre la piedra del fragmento de los registros que se activó en la isla Farune, la ciudad a la que llegué hace 20 años, y la lucha de 6 meses para regresar al tiempo original. Como referencia, se omitió por completo cualquier mención de espíritus malignos. No importa lo que digan, para mí eres Bjorn Yandel. No fue fácil mentirle a la primera persona que me dijo esto, pero no tuve otra opción. Esto fue lo mejor para los dos. Es una habilidad que te será de gran ayuda para mantener oculta tu identidad en el futuro. Recibí el regalo de Aurel Gavis. Si esto funcionara correctamente, no sería imposible demostrar que no soy un espíritu maligno. Pero si esta verificación fuera dirigida a Erwin y la confesión de que yo era un espíritu maligno fuera revelada al mundo, las cosas se pondrían muy problemáticas. Nadie podría decir cómo sucederían las cosas en el futuro. Por eso, era absolutamente correcto tener en cuenta estas situaciones y actuar con cautela. ¿Pero Aurel me regaló porque ya había pensado en esto? La pregunta me vino a la mente ya que esta era la primera noticia que escuchaba desde que regresé al futuro, pero no se podía determinar nada en este momento. ¿HMM y entonces no eres un espíritu maligno? Parecía que Erwin estaba diciendo la verdad cuando dijo que no estaba interesada en cuál era mi identidad, ya que no se entrometió en el asunto. Pero ella comprobó persistentemente algo inesperado. ¿Eh, entonces y MMM? Tú y Amelia Rainuales estuvieron juntos durante más de medio año y... ¿Eso es cierto? ¿Y ella se enamoró de ti por salvarle la vida y dijo que sería tu camarada? Ella no se enamoró de mí ni nada de eso, solo estaba pagándome si ella solo te estaba pagando un favor, entonces supongo que puedes abandonarla ahora. ¿Y eh? ¿Abandonar? ¿Amelia? ¿Por qué de repente esa es la conclusión? A diferencia de antes, la conversación con Erwin fue un poco difícil de seguir. Mientras elegía cuidadosamente mis palabras, Erwin habló primero. Incluso si hubiera una circunstancia especial, ella sigue siendo una saqueadora de Noark. ¿Cómo puedes confiar en una mujer así? Pero Amelia tiene un talento muy útil y me detuve y luego me callé. Por alguna razón, Erwin estaba sonriendo con una mirada peculiar en sus ojos. ¡Ja ja, señor, es lindo y probablemente era la primera vez que escuchaba ese cumplido desde que entré en el cuerpo de un bárbaro! Fue solo cuando miré que Erwin se dio cuenta de que estaba mirando y se tapó la boca con la mano como si estuviera avergonzada. Pero supuse que ella realmente quería decir esto. Señor, no se preocupe por esa mujer. Usted me tiene a mí. Ahora soy muy fuerte, lo suficiente como para que ni siquiera importe si una mujer así se ha ido. Gano buen dinero y también tengo subordinados que puedo controlar. Con una sola palabra de mi boca, ah, de verdad y sí. Por supuesto, sé lo que estás pensando. En una situación como esa, de repente, habrías necesitado a alguien en quien confiar. Hablaba como si pensara que no podría vivir sin una mujer. Mientras me preguntaba si simplemente estaba siendo sensible, Erwin dijo algo que indicaba claramente una distorsión en su memoria antes de agarrar mi mano con fuerza. Es posible que esa mujer fuera bastante confiable allí. He como cuando me conociste y pero no te preocupes. Ahora me tienes. Honestamente, sus palabras solo me dejaron estupefacto. ¿Era cierto que éramos cercanos, pero estábamos tan cerca? ¿Suficiente para decir algo así sin dudarlo, incluso encontrándose después de dos años y seis meses? Te protegeré de ahora en adelante. Sí, entonces y entonces y... Pregunté, una sensación ominosa se apoderó de mi hierro en sonrío. La próxima vez que la veas, asegúrate de matarla. ¿On sí? Reinuales, esa mujer. Creí entender ahora por qué Amelia dijo eso. Yandel, esa mujer no es el hada que conociste en ese entonces. La inocente hada de veinte años ya no existía. Solo había un hada con tendencias extremistas aparentemente debido a que le faltaba un tornillo en la cabeza. Si dejo que me arrastre hasta aquí, se acabó. Instintivamente me di cuenta de que reírme a eso significaba el final. Diablos a... Primero grité porque sentí que podía hacer cualquier cosa cuando hacía eso. No sabía por lo que había pasado Erwin en ese momento, pero ella no parpadeó ni una sola vez a pesar del grito repentino. No, al contrario, aplaudió alegremente. ¡Guau! Es el señor. Y caray, qué anticlimático. Me obligué a ignorar la reacción de Erwin y hablé en tono fuerte. Erwin, no voy a matar a Amelia. Pero como era de esperar, Erwin no fue fácil. ¿Perdón? ¿Por qué no? Es mejor guardar los secretos entre menos personas, ¿verdad? La piedra del fragmento de los registros también. Creo que debemos ocultar que estás vivo por ahora, así que no hay razón para mantener viva a esa mujer de tener. Cuando la interrumpí, Erwin inclinó la cabeza con una expresión como si realmente no pudiera entender. Me ocuparé del asunto con Amelia así que no vuelvas a decir nada así. ¿Entendido? Hablando con firmeza de nuevo, miré a Erwin hasta que ella respondió. Entonces Erwin miró a su alrededor con una expresión algo sorprendida antes de dejar caer los hombros. Y está bien. No lo haré vaya, al ver esto, creo que puedo controlarla de alguna manera. Después de resolver el asunto con Amelia, hablé de algunas cosas con Erwin antes de tomar el pasaje secreto al Supramundo. No te preocupes. Nadie te verá. Una vez que salimos al Supramundo, Erwin me ocultó con el espíritu de la oscuridad y nos mudamos a una posada. No había mucha gente en las calles en medio de la noche, especialmente aquellos lo suficientemente hábiles para detectar a Conceal. Es pequeño, pero por favor quédate aquí esta noche. Te conseguiré un lugar mejor mañana y mejor lugar y... Este ya era el último piso con cuatro habitaciones anexas a la suite. Era difícil creer que esto viniera de Erwin, quien una vez viajó una hora de ida y vuelta para tener una comida de mil piedras solo porque era barata y sabrosa, pero supuse que esto era lo que se llamaba el paso del tiempo. Lo mejor sería adaptarse rápidamente. Está bien, entonces entremos. ¿Y tú también? Por supuesto. Lo reservé con mi propio dinero. Eh, eso es verdad. Mientras me quedaba sin palabras y sin nada que replicar, Erwin me empujó hacia la habitación. Señor, ¿recuerda esto? De repente sacó una botella de alcohol del subespacio. Sentí que había entrado en una nueva prueba. ¿Recordar y...? Ah, lo recuerdo. Nuestra primera bebida de regreso. Afortunadamente, esa parecía haber sido la respuesta correcta cuando Erwin se rió y dijo. Sabía que lo recordarías. Pero en el proceso aprendí algo que no quería saber. ¿No es tan romántico? ¿Romántico y...? Esta bebida. La he estado guardando para beberla yo solo una vez que mate a todos los bastardos y perras que necesito matar. Ja, pero pensar que beberé esto contigo y qué diablos le ha pasado a este niño. Si este es el estado en el que se encuentra, estoy empezando a preocuparme por el estado de los otros chicos y está bien, tomemos una copa. Como mi especialidad era mantener la cabeza recta después de tomar una copa, acepté la oferta de Erwin. Ella todavía no puede beber muy bien. Al poco tiempo, Erwin estaba borracho y acostado en la cama. Al verla colapsar indefensa, me preocupé de que también fuera así en otros lugares. No debería preocuparme por ella. Me reí entre dientes y me senté en la silla junto a la ventana. Fue un momento en el que nos dimos cuenta de por qué los maridos anhelaban tanto pasar tiempo a solas una vez que se casaban. Es pacífico y disfrutando del silencio frente a la ventana iluminada por la luna por un momento, comencé oficialmente a activar mis pensamientos. La cantidad de información que escuché a través de la conversación de borracho con Erwin fue considerable, por lo que fue necesario organizarla. Raben estaba en la tercera tropa mágica. El señor Behar se había unido a un clan para ganarse la vida. Ella no sabía nada sobre Misa. Y Ainari si todo se resuelve bien, será la más fácil de recuperar. Suspiré y sacudí la cabeza. En realidad, había un obstáculo mucho más importante que reunir a mis compañeros de clan dispersos. Todas las misiones venían con una orden. Dijo que el palacio reconoció que soy un espíritu maligno unos meses después de que se difundiera el rumor y ocupémonos de esto primero. Capítulo 341, Bola de Nieve, 5, Bjorn Yandel era un espíritu maligno. Al principio era sólo un rumor, pero con el paso del tiempo, incluso el palacio lo reconoció. Por supuesto, refutar esto no fue tan difícil. Sólo tenía que establecer un entorno para demostrar mi valía y utilizar el don de Auril Gavis allí. Sí. Entonces podría recuperar mi reputación y mi estatus de baronet. Pero y algo anda mal. Cuanto más pensaba en ello, más receloso me sentía. Y con razón, porque un muerto tenía inmunidad. No en realidad, sino en términos morales. Como no tenía sentido pedir a los muertos por sus pecados, la gente no profundizaba ni prestaba mucha atención. Pero ese evento realmente había sucedido, esa situación ridícula en la que se rumoreaba que una persona muerta era un espíritu maligno y el palacio lo admitía. Debería permanecer oculto por un tiempo y esto no fue natural. No lo vi como la voluntad de Dios donde las coincidencias se superponían con las coincidencias. La razón por la que se había extendido el rumor fue porque alguien quería algo. Dado que el palacio reconoció esto, era más realista pensar que había una buena razón para ello. Pero el problema es que no tengo idea de cuál es esa razón. No tenía suficiente información, por lo que era peligroso ir al palacio y decir, he vuelto con vida, y pararme en un escenario de confirmación. No todo el mundo recibiría con agrado la noticia de mi supervivencia. Podría haber alguien que viera mi supervivencia como una desgracia suficiente para anularla por completo. Si esa persona estaba en el palacio, yo estaba casi muerto. Y estar en ese escenario viene después de que al menos descubra lo que está pasando. Pronto decidí mi postura por el momento. Primero, recopilar información sin informar a la NED de mi devolución. Limpiar mi nombre y restaurar mi estatus noble y mi reputación vendría después de eso. Uff y después de organizar mis pensamientos hasta cierto punto, dejé escapar un largo suspiro y revisé a Erwin, quien yacía en la cama. Parecía que tendría que conseguir su ayuda por el momento. En este momento, no tenía dinero ni siquiera para comprar ropa, y mucho menos para encontrar un lugar donde quedarme. En primer lugar, era imposible ocultar este cuerpo notable para recopilar información. Para ser honesto, su actitud hoy fue muy incómoda. Pero dado que se desmayó después de beber tanto, su antiguo yo no ha desaparecido por completo. Justo cuando estaba viendo a Erwin dormir como un ángel con este pensamiento, sus ojos se abrieron. ¿Cuánto tiempo vas a mirar por la ventana? Como si estuvieras esperando a alguien. ¿Eri? ¿Ella no estaba durmiendo? La noche en la que la tranquila luz de la luna se sentía particularmente pacífica había pasado y tan pronto como amaneció, Erwin se puso la chaqueta y se preparó para partir. Ella me advirtió repetidamente desde una mente ansiosa. No puedes salir mientras yo estoy fuera. Tengo una manera de averiguar si das al menos un paso afuera. ¿Está bien y...? Tenía curiosidad por saber cuál era ese método, pero simplemente asentí y pregunté por su destino. ¿Vas a volver a Tierra Santa? Sí. Debería pasar por aquí es cierto, escuché que ella tomó la sangre pura de las hadas e hizo un contrato con el gobernante elemental. Tenía deberes y responsabilidades tribales. Porque necesitaré dinero de ahora en adelante. ¿Y MMM? M. Me desharé de todo lo que necesito allí y encontraré una casa mejor para ti dentro del día. Este lugar y no es el mejor, ¿verdad? ¿Y en qué manera? Quiero decir y tampoco es que no me guste y pero será mejor empezar en un lugar mejor y no lo sé, simplemente voy a tomar eso como que esta posada tiene demasiadas desventajas para usarla como escondite. Entonces y volveré. Ah, espera. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Perdón? ¿Favor? ¿Quieres que te compre carne? No, eso no y no es que no debas comprar carne. De todos modos, este es un sabor diferente. Le pedí a Erwin que pasara por el banco y revisar a la caja fuerte, y si había algo dentro, que me lo trajera sin hacer preguntas. Está bien. Hasta luego, señor. Erwin aceptó fácilmente mi solicitud y se fue. Parecía muy poco confiable. Ella lo traerá de vuelta correctamente y ¿verdad? Por alguna razón me sentí nervioso, pero no había nada que pudiera hacer. Si saliera, seguramente alguien me reconocería. Aún así, me alegro de que Amelia volviera primero. Anoche me di cuenta, para mi desconcierto, de que se había superado el periodo de almacenamiento de la caja fuerte de 22 años. Afortunadamente, parecía que Amelia había tomado las medidas adecuadas. De lo contrario, no habría dejado ese testamento. Lo seguro y probablemente se adelantó y extendió el periodo de almacenamiento. Ella era verdaderamente una mujer digna de confianza. Parece que ella también avanzó aún más en ese tiempo. El radio de invocación de un doppelgager extraído mediante autorreplicación era de 5 metros. Después de la invocación, el rango de movimiento fue de 100 yardas, pero simplemente no parecía que el cuerpo principal de Amelia estuviera en el área en ese momento. En pocas palabras, había adquirido una nueva habilidad. Como referencia, había tres habilidades de sinergia que cumplían las condiciones anteriores. Pero considerando que Amelia siguió mi consejo en el pasado, había muchas posibilidades de que obtuviera el que le recomendé. Regla dual. Por lo tanto, sería correcto suponer que tomó la esencia de una hidra gemela y le dio independencia a su doble, ya que expliqué detalladamente las desventajas de las otras habilidades de sinergia. De todos modos, debería dormir un poco y estaba muy cansada porque me quedé despierta casi toda la noche, así que me acerqué a la cama y cerré los ojos. Señor, despierte. Ahí estás aquí y cuando abrí los ojos, vi a Erwin. El sol se ponía lentamente fuera de la ventana. Mirando el reloj, parecía que habían pasado unas ocho horas. ¿Pasó algo afuera que debería saber? ¿Estaba así preocupada por mí? No, estaba durmiendo. Por supuesto. Y jeje, esto es algo agradable. Ejem, entonces, ¿cómo te fue? Ah, ¿eso? Tenía algo de dinero ahorrado así que pude encontrar una casa adecuada. Como no había mucho tiempo, hubo algunas cosas de la casa que no me gustaron, pero no te preocupes. Me aseguré para reparar esas partes de verdad, es muy bueno no me importaba el asunto de la casa así que terminé ese tema ahí y confirmé lo que más me interesaba. ¿Pero y qué pasa con el banco? ¿Cómo te fue allí? ¿Hay el banco y...? Fue una reacción muy sutil. Ver esto me puso nervioso. ¿No pudo abrir la caja fuerte? ¿Estaba seguro de haberle dicho la contraseña correcta? ¿O espera y Amelia no obtuvo una extensión? Mientras todo tipo de escenarios pasaban por mi cabeza, Erwin me entregó un trozo de papel arrugado en forma de bola que sacó de su bolsillo. Aquí. Y lo tomé inconscientemente pero no entendí. ¿Qué es esto y...? Lo que había en la caja fuerte. Me pediste que te lo trajera. Había un martillo allí. Más o menos así de grande y no había nada de eso. Solo estaba esa carta. ¿Y carta? Solo al darme cuenta de la identidad de la bola de papel, la desdoblé con cuidado. Aunque no había ningún remitente, no fue difícil saber quién lo escribió, Amelia Rainuales. ¿Y puedo leerlo? Como desees. Después de pedirle comprensión a Erwin, leí la carta lo más rápido posible. A pesar de estar lleno de arrugas, no hubo problema en leerlo. Para resumir brevemente, la carta decía lo siguiente. He tomado algunas medidas, pero en caso de que algo salga mal y no podamos reunirnos, les dejo esta carta. Extendí el período de almacenamiento, así que, si me dejas tu ubicación actual aquí, iré a buscarte. Oh, y una última cosa. El triturador ha de demonios de Craules y desafortunadamente, la carta terminó ahí. Parecía que la última frase se rompía al estar arrugada. Olvidaste la parte más importante. Le pregunté a Erwin si conocía la pieza que faltaba, pero la única respuesta que obtuve fue que no lo sabía. Aparentemente, sólo lo ojeó para no recordarlo. Mi martillo y... Mi corazón se rompió, preocupada de que algo pudiera haber sucedido mientras estaba fuera, pero decidí pensar lo más positivamente posible. Sí, el futuro aún no había sido observado. Podría ser simplemente que Amelia lo tuviera. Si ese no fuera el caso, podría descubrir qué estaba pasando una vez que escribiera una respuesta. Un, Erwin y después de quemar la carta para mantener el secreto, llamé a Erwin. Iba a preguntarle si podía guardarme la respuesta en la caja fuerte. Está bien. No es culpa suya que haya recibido una carta de amor, señor. No puede evitar ser como es. ¿Eh? Ah, me aseguré de deshacerme de la caja fuerte por si acaso hoy no estás triste, ¿verdad? Que no puedes contactar a esa mujer. Debería haberme enojado y preguntarle por qué hizo tal cosa, y yo era alguien que sabía enojarse cuando era necesario. Sí, ese debería haber sido el caso, pero por alguna razón negué sus palabras. P. Por supuesto que no. Fue un acto instintivo. Si tuviera que agregar una razón en retrospectiva, podría haber sido porque me preocupaba una pelea con Erwin. Jeje, ¿verdad? De todos modos, después de eso, comí la comida que Erwin me trajo y era de noche, el mejor momento para activar el poder del espíritu de la oscuridad. Nos ocultamos como la última vez y nos dirigimos a la casa que Erwin había encontrado. ¿Encontraste y este lugar en un día? Era una casa unifamiliar con vallas altas y un patio privado. Te lo dije. Tengo mucho dinero. Quiero decir, si compró una mansión como esta en un día, significa que la compró a precio completo sin siquiera negociar y si este es el caso, ¿no puede simplemente comprar un nuevo triturador a de demonios? Pensando eso, seguía Erwin al interior de la mansión. Auge. Cuando la gruesa puerta de hierro se cerró y las luces de la mansión se encendieron intensamente, me di cuenta de que no había ventanas. No, para ser precisos, todas las cosas parecidas a ventanas estaban cubiertas con tablas gruesas. Estaba oscuro desde afuera, así que pensé que acababa de correr las cortinas. ¿Uhmirueni? ¿Sí? ¿Por qué las ventanas y ya, estos? Va a ser un problema si alguien mira desde afuera y Erwin continuó con una sonrisa, y de todos modos ya no saldrás más. Trago. Aún así era necesario colocar tablones y... Si la gente mira es el problema, hay cortinas y la cerca exterior se ve muy alta y sintiendo que algo había salido mal, rápidamente agregué una razón apropiada, pero eso cayó en oídos sordos. No, realmente no lo entiende, señor. ¿Qué situación tan grandiosa y no, peligrosa es esta? No estoy hablando solo de usted. ¿Qué pasará si me atrapan por esconderlo? Y será un gran problema. Punto fue una respuesta tan válida que no tuve más remedio que aceptar. No solo era un problema, sino que podía perder todos los cimientos que había construido con tanto esfuerzo hasta ahora. Pero mi reacción aumentó su confianza. ¿Verdad? Así que esta es una medida inevitable. Porque usted es un alborotador, señor. No tengo más remedio que controlarlo. La voz de Erwin se hizo más fuerte. Por supuesto, no por mucho tiempo. Oh, no y tus hombros están caídos y cuando bajé la cabeza débilmente, Erwin golpeó sus pies como alguien que acababa de ver algo triste y cuidadosamente propuso un compromiso. Debe ser difícil, pero anímate y a veces te dejaré caminar por el jardín por la noche. ¿HMM? ¿En serio y? Sí. Por supuesto, suponiendo que esté a tu lado así empezó mi vida en reclusión. Pasó el tiempo y llegó la medianoche del día 15. Tu alma ha resonado y es atraída a un mundo específico. Capítulo 342, Regreso, 1 La habitación de Anzulé le resultaba familiar pero desconocida al mismo tiempo. Se siente como si hubiera pasado mucho tiempo. Mirando a mi alrededor por un momento para ver si algo había cambiado, me senté en la silla y solo moví el dedo del pie para encender la computadora. Wiggle Mi objetivo en la comunidad hoy era simple. Como siempre, la recopilación de información fue una máxima prioridad. La diferencia fue que, a diferencia de lo habitual, el material llevaba acumulándose dos años y medio. Primero debería revisar el tablón de anuncios. A la mesa redonda, que podría decirse que es el plato principal de las actividades comunitarias, solo se podía ingresar tres horas más tarde, así que usé el ratón para revisar varios tableros de anuncios. Fue una tarea bastante engorrosa. Para juzgar la atmósfera de este lugar, tuve que repasar la larga lista cronológica. Vaya, ¿alguien ha estado en la casa de Bjorn Biandel? Fui allí con algunas personas a las que ayudó en el primer piso y se sintió extraño ver las flores amontonadas. Realmente me impactó que él también estuviera muerto. Sus camaradas están totalmente de luto. HMM, ya que aquí se habla mucho sobre mí, probablemente pueda empezar a leer desde aquí. Tequis. ¿Por qué tanto alboroto por un NPC muerto? Sojekin 33. Es cierto, a nadie le importaría si un pan como tú muriera, ¿verdad? Sodam Toxic. Candidato a próximo jefe bárbaro, primer explorador convertido en noble que sale en diez años, y se dice que el palacio envía caballeros para celebrar la procesión fúnebre para conmemorar la muerte de un héroe y tiene sentido porque bastardos con los complejos de inferioridad acudirían a esto. Ki-11 Human 77. ¡Qué desperdicio! Escuché que creó un nuevo clan y tenía curiosidad por saber cómo crecería. Al revisar los comentarios de la primera publicación en la que hice clic, presioné el botón atrás. Luego pasé las páginas lentamente para leer las publicaciones. Un mes, dos meses, tres meses y a medida que pasaba el tiempo, el tablón de anuncios aparecían publicaciones centradas en los temas más candentes del momento. Basta con mirar las historias sobre mi muerte que solían estar en todos los tablones de anuncios. Solo había pasado un mes, pero la frecuencia de las menciones no solo disminuyó, sino que casi cesó. Sin embargo, a partir del mes siguiente, se volvió a mencionar. Alguien había echado combustible nuevo. ¿Es cierto el rumor de que Bjorn Yandel es un espíritu maligno? Dondequiera que vaya estos días, eso es todo lo que escucho. No hablarían de ello si fuera una completa tontería. Tres razones por las que Bjorn Yandel es un espíritu maligno. Haz clic en el pulgar hacia arriba mientras estás aquí lógicamente, ¿crees que puede ser un espíritu maligno? Si lo refutas, eres un novato que ni siquiera ha visto a Bjorn Yandel. Si estás de acuerdo, conseguirás una novia cambia formas. Arolf 5205. Tiene razón. Todas las personas que dicen que Bjorn Yandel es un espíritu maligno probablemente sean novatos. 1 Primavera. Bjorn Yandel no es un espíritu maligno. ¿Tendré una novia cambia formas ahora? Blin 00. HMM, pero sigo pensando que es un espíritu maligno y la vida de Bjorn Yandel después de la muerte, dos meses después. El tablón de anuncios estaba lleno de discusiones sobre si yo era un espíritu maligno o no. Hasta ahora, la mayoría de la gente pensaba que era un rumor. Aunque hubo un comentario en el medio que me molestó. Techmonkey. Es posible que eso no sea un rumor sino un hecho. Algunos dicen que las sospechas comenzaron primero con el camarada más cercano de Bjorn Yandel. Cuando vi que lo describían como un compañero y no se referían a una persona específica, se me borró el interés. Estaba acostumbrado a que los trolls acudieran en masa a cada tema candente. Clic clic. Tres meses después de mi muerte, mi nombre apenas se mencionaba. Seis meses después de mi muerte, mi nombre, que poco a poco iba cayendo en el olvido, apareció de repente en el tablón de anuncios. El palacio había hecho una declaración oficial de que Bjorn Yandel era un espíritu maligno. Oye, ¿es real la declaración publicada por el palacio? ¿Bjorn Yandel es un espíritu maligno? Fue candidato a cacique e incluso recibió un título de nobleza. ¿Cómo puede ser un espíritu maligno? Algo tiene que estar mal. Al principio todos parecían confundidos, pero gradualmente comenzaron a surgir pruebas y la atmósfera cambió hacia la admisión. Suponiendo que fuera un espíritu maligno, había más de un factor sospechoso. Pensándolo bien, fue un poco extraño. ¿Cómo es posible crecer tan rápido? Decir que es simplemente extraño es demasiado extraño. Tunagot. Hecho uno, incluso si fuera un espíritu maligno, todavía no tiene sentido. Brutalizerx. Hecho dos, Bjorn Yandel vivía con tres mujeres. Winkpizza. Hecho tres, Bjorn Yandel es conocido como un gigante de más de 20 centímetros. Por supuesto, eso se refiere a su riñón. Por supuesto, mi nombre no fue un tema candente por mucho tiempo. Aparte de ser una historia impactante, no había suficiente combustible para mantener encendido el fuego. Bjorn Yandel era un espíritu maligno. Qué sorprendente, pero ¿y? ¿Cuánto tiempo iban a hablar de un niño muerto? Esa fue la sensación. Bueno, algunas personas plantearon la hipótesis de que el hecho de que estos rumores se estuvieran difundiendo sobre una persona muerta y que el palacio acababa de revelar que eran ciertos debía haber algún gran secreto detrás, pero desafortunadamente, eso fue todo. No había manera de que una circunstancia tan secreta pudiera circular por el tablón de anuncios gratuito. Clic clic. Seguí leyendo las publicaciones después de eso, pero no hubo otro tema que calentara todo el foro hasta varios meses después. Era simplemente una atmósfera normal donde la gente quería decir lo que quería decir. Un año después de su muerte, hubo un incidente que provocó un incendio en la comunidad. Chicos, ¿han oído hablar del clan Nartel? El clan Nartel era el clan encabezado por el explorador Melterfeng, con quien tuve una relación cercana durante la batalla contra Noark. Casi el 90% de ese clan pereció en el laberinto. Incluso la causa ya era ampliamente conocida. Godflexio. Sí, escuché que Noark los atacó y sólo unos pocos regresaron con vida. Los bastardos de Noark que se sabía que habían salido de los muros del castillo fueron descubiertos en el laberinto. Todo tipo de especulaciones circularon en torno a eso. Había un portal fuera de los muros, o pueden haber creado un nuevo portal a través de algún método. Una persona incluso dijo que probablemente eran personas de la ciudad que ocultaron sus identidades. Un año y un mes después de la muerte, un clan de tamaño mediano fue aniquilado en el laberinto. Era un clan activo en el continente oscuro, donde el clan Nartel sufrió su desastre. Como no hubo supervivientes, se desconocía la causa de la aniquilación. Al año y tres meses, el número de clanes que desaparecían en el séptimo piso sin dejar rastro aumentó rápidamente e incluso hubo varios relatos de testigos de personas de Noark. La mayoría de los avistamientos ocurrieron en el séptimo piso. Al año y cuatro meses, el palacio reconoció la gravedad del incidente con Noark y comenzó a distribuir etiquetas de identidad nuevamente. También se enviaron caballeros al laberinto para patrullar los pisos inferiores, pero nada mejoró. A pesar de verificar a los participantes en el primer piso tan pronto como se abrió el laberinto, no había nada de Noark. Un año y seis meses. Prestando atención al hecho de que la facción de Noark solo apareció en el séptimo piso, el palacio hizo una alianza con varios clanes grandes para formar un equipo de expedición. Después de recibir innumerables golpes, regresaron. Aún así, ganaron algo. Noticias de última hora. Últimas noticias sobre Noark esta es información sólida obtenida de un prisionero hecho cautivo durante la expedición. Los bastardos de Noark abrieron un portal fuera de la muralla del castillo y aparentemente te lleva directamente al séptimo piso. Por supuesto, ni siquiera el bastardo cautivo sabe cómo es posible, ni el palacio sabe nada. Se confirmó nueva información. Pasó más tiempo. Después de un año y ocho meses, el palacio prohibió a los exploradores comunes ingresar al continente oscuro y formó un segundo equipo de expedición. Como resultado del despliegue de innumerables tropas, lograron una victoria pírrica. Es realmente una guerra ahora. Con el séptimo piso como escenario, comenzó una lucha de poder a gran escala. Decidieron que, si los bastardos de Noark permanecían escondidos en el séptimo piso y expandían su poder, esto generaría un gran problema en el futuro. Numerosos exploradores participaron en la batalla por la enorme recompensa ofrecida por el palacio, y cada día aparecían nuevos héroes que ganaban fama en la guerra. Un ejemplo representativo fueron los siete poderosos, siete héroes que no tenían mucha fama antes pero que se hicieron un nombre al desempeñar un papel importante en esta guerra. Pero ahora que lo veo, el grupo de Bjorn Biandel tenía tenía una reserva de talentos increíble. ¿Cómo pueden dos miembros de los siete poderosos provenir de un mismo partido? Pasó el tiempo y una vez que terminé de revisar la publicación más reciente realizada hace diez minutos, quité la mano del ratón. Incluso con solo ojearlo, revisar el material de dos años y seis meses tomó más de dos horas. ¿Por qué no me tomo un descanso y organizo esto? Me levanté de la silla y me tumbé en la cama. Para empezar, aprendí muy poca información nueva mientras miraba la comunidad. Esto fue natural. Escuché todo tipo de historias de Erwin mientras pasaba más de diez días en casa. Ya estaba al tanto de los grandes eventos en cada línea de tiempo. Entre ellas había historias sobre Noark. Aún así, fue agradable conocer el ambiente de la época mirando a nuestro alrededor y además, había publicaciones con información trivial de la que Erwin no me había hablado. Por ejemplo, los exploradores que fueron declarados con muerte cerebral debido a la columna de fuego en el pasado se curaron. De todos modos, debería comprobar la información de intercambio esta vez. Después de tomar un breve descanso, me senté frente a la computadora y comencé a revisar las publicaciones atrasadas una por una. Pasó el tiempo. A las 15.09 horas llegó el momento de entrar en la mesa redonda. Crujir. Goblin entró por la puerta abierta y saludó alegremente. Oh, señora Fox. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, hola. Supongo que hoy somos los primeros otra vez. Ante la pregunta de Goblin, la mujer con máscara de zorro, Versil Goulan, se rió torpemente. Sabía que esta pregunta no estaba hecha para verificar hechos, sino para entablar una conversación personal. Versil no tenía nada que quisiera decirle a Goblin. Y jaja, parece que tienes más cosas en las que pensar. Estaré en silencio. Gracias. A medida que pasaba el tiempo, Cornamenta y Media Luna llegaron casi al mismo tiempo. Cuando comprobó, eran las 3,05. Aún faltaban cinco minutos para la entrada. Parece que esos dos aún no han llegado. Y estoy seguro de que vendrán pronto. Ella respondió a la pregunta de Andlers con una risa amarga. Los miembros que aún no se habían unido a la reunión eran Clown y Queen. Probablemente participarían hoy. Bueno, probablemente comprobarían quién había venido, se darían la vuelta y desaparecerían de nuevo, como lo habían hecho durante el año pasado. Aún así, como somos cuatro, hoy podemos celebrar una reunión adecuada. Y ni siquiera pudimos empezar la última vez porque Andlers no estaba aquí, ¿verdad? ¿Por qué no viniste entonces? Goblin, tengo que decirte el motivo. Bueno y no. Sí. Solo tenía curiosidad mientras charlaban sin sentido ante la reunión, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue una mujer. Oh Dios, ha pasado un tiempo, todos. Aunque su presencia no podía compararse con la de León, Queen aplastó a Clown con fuerza informativa y demostró su valia en esta reunión. ¿Vas a irte otra vez esta vez? Ante la cortés pregunta de Reina, Media Luna se rió torpemente. Esa fue suficiente respuesta. Todos sabían lo que ella estaba pensando. Significa que participar en esta reunión no tiene sentido sin ese hombre. Incluso después de que León dejó de asistir, ella asistió a la reunión y compartió diversa información. A partir de algún momento, ella también revisó a los asistentes y abandonó la reunión antes de que comenzara. Esto fue lo mismo para Clown. Se, ¿están todos reunidos de nuevo? Payaso y faltaban dos minutos para que comenzara la reunión. Los ojos de todos se volvieron hacia Clown cuando llegó. La mayoría de las reacciones no fueron favorables. Recientemente había habido muchos enfrentamientos con Noark. Aunque no tanto como Media Luna, no podían actuar favorablemente hacia alguien que fuera miembro de Noark. No puedes matar a alguien con una mirada, ¿sabes? Clown eligió un asiento vacío y se sentó, sin importarle esas miradas. Mirando el reloj de la pared, esperó desesperadamente a una persona. Esta era una vista muy familiar ahora. Uff y parece que él tampoco vendrá hoy. Y escuché que hay avistamientos de Noark tratando de arrastrarse hasta el sexto piso. ¿Cuál es la razón? ¿Eh? ¿Por qué iba a decirte eso cuando la reunión ni siquiera ha comenzado? Eso es y porque no participas en la reunión y oh, señor Andlers y entonces debería haber traído algo divertido hace mucho tiempo, ¿no cree? Es porque es muy aburrido que me voy cada vez. ¿Y crees que actuar así te hará parecer león? Sé, esa no era mi intención cuando Clown se rió burlonamente y se levantó, Quinn también se levantó como si fuera una señal. De todos modos, como parece que él tampoco vendrá hoy, me iré. Yo también y Fox miró sus espaldas y suspiró en voz baja. Por mucho que su ausencia fuera un desperdicio, recordó la necesidad de una persona específica. Vaya, ¿dónde ha desaparecido Leon? Al principio Clown y Quinn participaron en hacer todo tipo de especulaciones sobre su desaparición. Perdió interés, el GM lo desterró de la comunidad, etc. Hubo muchas otras hipótesis, pero la más recordada fue la de Goblin, que podría ser la misma persona que Vjimjandell. Si hubiera muerto, ese momento fue una coincidencia. Sí, señor Goblin, ¿por qué no deja de ser un paladín y se convierte en escritor? Solo se rieron de Goblin por su hipótesis. Aunque nadie dijo nada duro, los demás miembros no consideraron seriamente su opinión. Eso se debió a que cuando Leon apareció por primera vez en la mesa redonda, Bjorn Vjandell ni siquiera había sido explorador durante un año. Alguien que estuviera activo en el tercer y cuarto piso, en el mejor de los casos, no podría comportarse así. Sin embargo y tal vez acertó y Fox pensó que esa hipótesis podría ser correcta. Aunque había muchas contradicciones, si realmente fuera así, explicaría por qué Leon no había sido visto en dos años y medio. Crujir. En el momento en que sus pensamientos llegaron tan lejos, la puerta bien cerrada se abrió lentamente y todos se estremecieron. La razón era sencilla. Payaso, que se había alejado de la mesa pisando fuerte, ni siquiera había llegado a la puerta todavía. No quedaba nadie por venir. No, no debería haberlo habido, excepto por una persona. Grifo. Al otro lado de la puerta abierta apareció un hombre. El hombre que podía congelar a todos con su mera presencia habló como si acabara de pasar por aburrimiento. Mucho tiempo sin verlo. León había vuelto. Capítulo 343, Regreso, 2, antes de ingresar a la mesa redonda, realicé innumerables simulaciones. Esto se debió a la brecha de dos años y medio. Estaba claro que los miembros sentirían curiosidad por mi ausencia. Es posible que algunos hayan llegado a la verdad de que soy Bjorn Yandel por el hecho de que mi desaparición ocurrió aproximadamente al mismo tiempo. Por supuesto, no estaba demasiado preocupado por esta parte. Solo Amelia Erwin sabían que regresaría. El solo hecho de mostrar mi rostro en la mesa redonda disiparía esa sospecha. El problema vendría después de la noticia de mi supervivencia. Bueno, eso tampoco es fácil. La importancia inmediata estaba en otra parte. ¿Cómo iba a explicar mis dos años y medio de ausencia? Fue por esto por lo que realicé simulaciones y asumí varias circunstancias antes de llegar a una conclusión. León y realmente estabas vivo punto incluso si estas personas me miraran con sorpresa y duda, no había ninguna razón real para explicarlo. ¿No te vas a mover? Ah, sí. Cuando hablé, Claude se estremeció frente a la puerta y se retiró hacia la pared. Lo mismo ocurrió con Reina del Alma. Por supuesto, ella estaba en mejor estado que Claude, quien estaba completamente fuera de sí. Y pareces igual, León punto incluso cuando me abrió paso, me miró con ojos interesados. Su voz relajada me molestó, pero no lo demostré. Simplemente la ignoré, pasé y me senté a la mesa con indiferencia. Grifo. Después de eso, hubo un silencio que sólo podría describirse como extraño. Los miembros me miraron fijamente y también se miraron entre sí. Era obvio lo que estaban pensando. Probablemente querían que alguien recibiera la bala y me preguntara todo en su nombre. Esto también ha pasado un tiempo. Fue porque me había estado escondiendo tan desanimadamente en casa estos días, me invadió una adictiva sensación de liberación. Así transcurrieron unos segundos más de silencio. Auge. Las puertas que conectaban a la mesa redonda se cerraron con un sonido. Eso significaba que habían pasado las 3, 10 y la entrada había terminado. En otras palabras, también significaba que podíamos iniciar la reunión ahora. Vas a quedarte de pie. Le dije al payaso y a la reina del alma. Sentarse. Tengo mucho que escuchar de ustedes. También hay mucho que decir. Sé, me he avergonzado. El payaso, que estaba aturdido junto a la pared, recobró el sentido y se sentó. Me miró con ojos que no ocultaban su alegría. Damos la más sincera bienvenida a tu regreso, León. ¿Qué dice este idiota? ¿Olvidó lo que le dije la última vez acerca de no actuar amistosamente? Bueno, eso puede suceder en dos años y medio. Cuando simplemente lo ignoré sin responder, Claude se rió disimuladamente como si supiera que haría eso. El siguiente en hablar fue Andlers. Mostrando su lado machista, saltó de su asiento y me preguntó directamente. ¿No has mostrado tu cara en más de dos años? ¿Por qué has venido ahora? Por supuesto, mi respuesta ya estaba decidida. Y bien. ¿Estás diciendo que no responderás? La voz de Andlers se elevó a un nivel cuando me vio ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio. Estaba bastante seguro de que los chicos del palacio sonaban así cuando interrogaban a alguien. Fue algo muy desafortunado para mí. Solo porque había estado ausente durante dos años y medio, él había olvidado su lugar. Qué ofensivo, hablé lo más fríamente posible y lentamente levanté energía asesina. Vaya. Como había pasado mucho tiempo, juzgué que era necesario disciplinar a estos muchachos al menos una vez. Y puaj. Expuesto a una energía asesina, Andlers apretó el puño de dolor. Esto debería haber sido suficiente para preparar a un oyente cortés, pero no quedé satisfecho y seguir derramando energía asesina. Al mismo tiempo, las venas del cuello de Andlers se erizaron. Era mejor que Clown, que una vez se retorcía en el suelo, pero Andlers no era muy diferente. Nunca más me menosprecies. Cuando desaté la energía asesina con todas mis fuerzas, Andlers se inclinó lentamente como si algo pesado estuviera presionando sus hombros. Al ver a Andlers mirarme con cara tensa, hablé como si estuviera complacido. Sí, así como así. Al poco tiempo, Andlers estaba de rodillas y mirándome desde el suelo. A juzgar por sus brazos temblorosos sobre la mesa que sostenía su cuerpo, parecía estar en su límite. Pero fue lo mismo para mí. Uf, mi cabeza. En el momento en que sentí dolor en la cabeza, la energía asesina que pesaba sobre el pasillo desapareció. Y jadear. Andlers respiró hondo que había estado conteniendo. Al ver eso, Clown se burló. Y sé, humano tonto. ¿Has olvidado qué hacer si quieres preguntarle algo al señor León? Trae algo entretenido. Entretenido. Incluso mientras decía eso, Clown me miró por el rabillo del ojo como si preguntara ¿Verdad? Y esperando un cumplido. Naturalmente, lo ignoré nuevamente. León punto después de que pasó un tiempo, Crescent puso fin al silencio, un hombre que se creía que era una de las hadas y que anhelaba la piedra del avivamiento más que nadie. No me importa lo que hayas estado haciendo todo este tiempo. Tragándose la ansiedad y las preguntas que debió haber tenido durante más de dos años, dijo. Gracias por regresar. Era justo la reacción que esperaba, pero al escucharla me sentí un poco mal. Este tipo habría estado súper ansioso mientras yo no estaba. ¿Debería darle una pista esta vez? Mientras pensaba esto, Reina del Alma habló con voz alegre como para cambiar la atmósfera apagada. HMM, entonces supongo que ya está todo arreglado. ¿Empezamos? Creo que vamos a tener mucho que decirnos en la reunión de hoy. Así comenzó la reunión. El proceso de decisión de los turnos fue rápido. Entonces la señora Fox es la primera y supongo que sí. El orden fue en el sentido de las agujas del reloj como siempre, pero tenía que terminar conmigo. ¿Por qué me senté aquí y ahí? Ese fue nuestro acuerdo tácito en el pasado. Escuchar la información que se trajo primero, evaluarla y luego transmitir la información correspondiente. Así era como solía desarrollarse la mesa redonda. Y como no he preparado nada especial hoy, diré lo que originalmente planeé mencionar. Fox fue el primero en transmitir su información. Fue una historia bastante interesante desde el principio. El cazador de dragones, que quedó inactivo después del incidente del secuestro de un sumo sacerdote hace tres años, reapareció por primera vez en el continente oscuro. Según relatos de testigos, parecía mucho más fuerte, y parece que ha resuelto la maldición del dragón para cierto punto eran noticias sobre el cazador de dragones, de quien me había olvidado por un tiempo. Así que ha levantado la maldición del dragón, ¿eh? Aunque era una historia desafortunada, decidí no dejarme absorber demasiado por ella. Poder usar habla del dragón no cambió nada. Yo tampoco era ya el antiguo yo. Shiaiaia. La joya de la mesa redonda emitió una luz verde, anunciando el final exitoso del primer turno. Sé, es usted inteligente, señora Fox. El payaso se rió. ¿Y qué quieres decir? Eso no será lo que originalmente quisiste decir aquí, ya que es algo que podemos usar para inferir tu identidad. A juzgar por la reacción del señor Andlers, parece que ni siquiera el palacio ha recibido esta información todavía. Entonces debe significar que tú lo conociste en persona no responderé ninguna pregunta personal. Bueno, adelante. Puedo preguntarle a ese hijo de puta salamandra que conoció en el laberinto más tarde. Fox frunció los labios ante el comportamiento ofensivo de Clown y el turno, naturalmente, pasó a la siguiente persona. Entonces es y mi turno. Esta vez fue Andlers. Antes de decir su información, hizo contacto visual conmigo y luego desvió la mirada con una expresión incómoda. Parecía que el efecto persistente de la energía asesina anterior todavía era fuerte. Quizás era demasiado orgulloso para mostrarlo, ya que hizo todo lo posible para no parecer afectado. El palacio pronto emitirá una orden de reclutamiento para los nobles con títulos. Dicho esto, Andlers fijó sus ojos en Clown, como para comprobar la reacción de Noark. Sé, ¿crees que eso me va a asustar? Todo lo que escucho es que estás acorralado de espaldas a la pared. Clown solo se burló como de costumbre, y Andlers no reaccionó a su provocación, terminando su turno. Cuando la luz verde se apagó, Crescent abrió la boca a su lado. Es mi turno. Esperaba con ansias su artículo ya que él fue el más entusiasta en brindar información desde que mordió el enzuelo de la piedra del avivamiento. Como no esperaba mi asistencia hoy, hizo un descargo de responsabilidad por adelantado. Parecía preocupado de que pudiera decepcionarme y dejar de venir otra vez. Desafortunadamente, no pude preparar nada especial. Esto está relacionado con Espíritu de Sangre. Sorprendentemente, de su boca salió una información bastante interesante. Hace unas semanas, Espíritu de Sangre tomó la mayor parte de los fondos de apoyo otorgados por el Palacio a las Hadas, alegando que necesitaba dinero. No reveló el motivo. En cierto modo, este incidente estuvo cerca de un escándalo dentro de la tribu. Reina del Alma, que escuchaba atentamente, expresó sus dudas. Pero puede tomar esa cantidad sin revelar el motivo? Incluso si fuera Espíritu de Sangre? Un fondo de apoyo del Palacio ciertamente no será pequeño? Definitivamente no tiene precedentes. Pero los ancianos no tuvieron otra opción ya que ella amenazó con vender el Arco Sagrado si no le daban el dinero. ¿Y vender el Arco Sagrado? Es vergonzoso, pero sí. Como ella dijo que el dinero era vital, no tenemos más remedio que confiar en que tiene alguna razón que no puede revelar. Ante la explicación de Crescent, los demás miembros tampoco pudieron ocultar su malestar. Sé, ¿qué está planeando esa loca? Si esa mujer requiere una suma tan grande como esa, solo se me ocurre una cosa no sé qué es, pero parece que habrá más derramamiento de sangre. Me sentí muy extraño por alguna razón. Si estos tipos reaccionaban así, ¿cuál era la imagen de Erwin ante el público? No, antes de eso y me dijo que no me preocupara porque tenía mucho dinero, pero todo eso le fue robado a su tribu. Me quedé estupefacto. Me preguntaba cómo tenía el capital para comprar una mansión en una noche, pero pensar que esto fue lo que pasó. ¿Qué pasará si las hadas se enteran de esto? Si fuera yo, estaría devastada. Mientras pensaba esto, Goblin habló con cautela. ¿Entonces si puedo oírme ahora? Ah, ahora es su turno. Él era el paladín de Reaglas, ¿verdad? Como sabía con certeza su identidad junto con la de Claun, tenía un poco de curiosidad sobre qué información revelaría. La iglesia ha decidido enviar todas las fuerzas excepto la primera orden de paladines al ejército real. ¿Qué, guerra otra vez? Aunque estaba decepcionado, terminé riéndome. ¿La iglesia? Supongo que ya no tiene intención de ocultarlo. O eso, o su identidad ha sido revelada en los últimos dos años. Incluso mientras me preguntaba qué tipo de conversaciones se intercambiaron en la mesa redonda mientras yo estaba fuera, mantuve los oídos abiertos. Una vez que terminó una breve conversación sobre cómo las acciones de la iglesia afectarían la situación de guerra, la siguiente persona estaba a punto de hablar. Seje. Esta vez le tocó nada menos que a Claun. ¿Por qué todo el mundo habla de cosas tan aburridas cuando el señor León ha venido después de todo este tiempo? Claun luego inmediatamente cambió la mirada en sus ojos para decir su información. Baeco Leé tiene la piedra del avivamiento. ¿Yé? El efecto dominó de la información que Claun escupió casualmente fue enorme y quien mostró la reacción más violenta fue Crescent. Crescent, que siempre tenía odio en sus ojos cada vez que miraba a Claun, no pudo ocultar su conmoción emocional y murmuró, Baeco Leé y el hombre a quien el palacio ordenó en secreto matar, tiene la piedra del avivamiento. Crescent pareció sorprendido al oír hablar de la piedra del avivamiento, pero yo era diferente. ¿Por qué se menciona de Baeco aquí y ahí? No sólo era un nombre inesperado, sino que cuando se hizo tan famoso? Hace dos años, sólo un pequeño número de personas conocía su nombre. ¿Y cómo consiguió la piedra del avivamiento? Eso era algo que nunca podrías obtener sin suerte, incluso si conocieras el método de adquisición. Desafortunadamente, no hubo tiempo para quedarse en blanco por mucho tiempo. ¿Cómo estuvo? Si está relacionado con Baeco, pensé que podrías estar un poco interesado también tan pronto como se encendió la luz verde, Claun sutilmente me pidió mi opinión. Después de pensarlo por un momento, respondí. Era de mayor valor que la información que escuché antes. Sentía más curiosidad por esto que por cualquier cosa relacionada con la guerra, pero sería extraño estar demasiado sorprendido. Ciertamente no está mal. Expresé mis sentimientos lo suficiente pero no me excedí. Después de todo, era necesario dar reseñas como esta para que la gente trajera información similar en el futuro. Debería preguntarle a Erwen si sabe algo sobre Baeco una vez que regrese. Organicé esto brevemente y miré hacia adelante. Payaso, es cierto lo que acabas de decir. ¿No te das cuenta? Cuéntanos más detalles, aunque sea un poco sé, no quiero Crescent, que se había convertido en mendigo en un instante, estaba siendo insultado por Clown. Fue una lástima, pero no podía hacer nada. Era la primera vez que escuchaba que Baeco tenía la piedra del avivamiento. HMM, esto hace que sea inconveniente usar la piedra del avivamiento como mi pieza y que debería mencionar más tarde. Mientras observaba en silencio la situación para decidir qué información revelar a continuación, reina del alma aplaudió y llamó la atención de todos. ¿Ahora es mi turno? Entre los numerosos miembros, ella me miró directamente y habló con una voz seductora. No ha habido ningún registro de que León haya accedido a los cazas fantasmas durante los últimos dos años y seis meses. ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? Jaja y el día 15, los miembros de la comunidad fueron convocados a la fuerza a este mundo espiritual. Bueno, había una manera de cerrar sesión tan pronto como ingresabas, pero ¿y qué quieres decir con que no hay registro de acceso? Es tal como dije. No hay ningún registro de acceso. El hecho de que mis registros de inicio de sesión hubieran desaparecido por completo era extraño en muchos sentidos. Probablemente lo confirmó a través del gerente general. Por eso pensé que debías estar muerta y más allá de la simple muerte, esta mujer estaría convencida de que yo era Bjorn Yandel porque fui la única muerte famosa durante ese tiempo. ¿Pero sintió una contradicción en las palabras de reina del alma? Duende hizo una pregunta. ¿He muerto? ¿Pensé que lo estabas esperando todo este tiempo? No, la persona que estaba esperando era el maestro. El que creó esta mesa redonda. He estado visitándola regularmente para comprobar si ha vuelto. Ay Goblin estaba convencido y entonces todos los ojos se volvieron hacia mí. Estaba claro lo que querían. Shiaiaia. Como la mesa redonda estaba iluminada en verde, era cierto que no había iniciado sesión en la comunidad durante dos años y medio. Debían haber esperado una explicación de mi propia boca. Ah, ¿vas a evitar responder? Es cierto, esta no debe ser información entretenida para ti. La interrumpí y dije que atrevido. Entonces, ¿hay alguna razón por la que debería tener miedo? Al mirarme a los ojos, su rostro parecía relajado, como si incluso si yo arrojara la energía asesina que paralizó a Anglers, ella tuviera una manera de contrarrestarla. Divertido. ¿Entonces nos lo contarás? Es decir, ¿qué te pasó? Miré la joya que ya había perdido su brillo y respondí, ahora es mi turno. ¿Lo estás ignorando? Bien. No estaba ignorando su pregunta. Para ser exactos, esto fue un castigo. Ingeniero mágico, Jürgen Abellion. Para mantener la autoridad de Lyon en el futuro, era necesario enseñarle adecuadamente, incluso si no fuera con su presión mediante energía asesina. Ese es el nombre del GM primeros que se atrevan a rebelarse serán castigados. Capítulo 344, Regreso, 3 No ha habido ningún registro de que Lyon haya accedido a los cazas fantasmas durante los últimos dos años y seis meses. Cuando escuché eso por primera vez me sorprendió bastante, pero pensándolo bien, no había razón para tener miedo. Al menos una cosa era segura. Lo único que probablemente descubrió es que mi apodo es el Fnuna. Incluso Aurel Gavis no pudo desenterrar una identidad en el mundo real desde el interior del mundo espiritual, pero un GM que había tomado más de la mitad de sus poderes logró hacerlo. Ridículo. En cambio, el problema era que podía prohibirme si supiera mi apodo. Pero esto tampoco fue un problema tan grande cuando lo pensé. No es que vaya a morir si no puedo participar en las actividades comunitarias. Por otro lado, si adoptaba una postura sumisa, tenía mucho que perder. En ese momento, esa mujer concluiría que esa era mi debilidad. ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? Después de eso, me dirigirían preguntas aún más explícitas. Si seguía evitando esta pregunta, solo sería cuestión de tiempo antes de que me quitaran la máscara del león. La ofensiva es la mejor defensa. Entonces, prefiero creer en eso y lanzar una moneda. Eso se debía a que el GM tenía un historial de prohibir a Baeko y casi ser enviado a la tumba en combate real. Así como un arma nuclear podría considerarse un elemento disuasorio para la guerra, juzgué que la exageración audaz podría ser la única solución. Bueno, todavía no puedo estar seguro de cuál será el resultado y pero pronto lo descubriré. Miré a mi alrededor en un silencio tranquilo donde incluso el sonido de la respiración se había detenido. Todas las miradas se centraron en un lugar, la joya ubicada en la mesa redonda, que distinguía la verdad de la mentira. Pero miré a otra parte, a reina del alma, la camarada del GM que participó en la mesa redonda con la máscara de una reina. Su actitud siempre relajada comenzaba a resquebrajarse, sosteniendo la pregunta. ¿Cómo sucedió esto? Como si nunca hubiera esperado que las cosas salieran así. Y u, e, su boca quería decir algo, pero solo soltó aire que no podía transformarse en nada. Sus manos estaban en una situación similar. huy. Su mano se estiró hacia adelante rápidamente con la intención de detenerme, pero solo permaneció en el aire por un momento antes de caer débilmente. Sabía que ningún gesto con la mano podría detener aquello, que el agua ya se había derramado. Shiaiaia. Como si estuviera disfrutando de la atención, la joya brilló en verde después de un segundo. Entonces, el breve silencio llegó a su fin. El GM y es ingeniero mágico y... Te espera y mi cabeza no puede seguir el ritmo. C. Cómo es él un malvado y no, alguien así puede ser el GM. Y C., valió la pena esperar dos años por ti. Pensar que comenzarías con un secreto como este. Cada uno de los miembros habló y la atmósfera caótica continuó. Entre los murmullos no había nada que valiera la pena escuchar. En realidad, estoy más sorprendido por Quinn. Especule que podría ser del lado administrativo, pero y si, no es de extrañar que ella hablará sobre el registro de acceso delante de todos. No había razón para ocultarlo. Parecía que la identidad de Quinn también había quedado expuesta hasta cierto punto durante mi ausencia. Teniendo en cuenta la personalidad de esta mujer, tal vez fue intencional. Por supuesto, eso no era importante en este momento. No importa lo que dijeran los demás, fijé mis ojos en un lugar. Puede ir reina del alma, de pie con las manos sobre la mesa y la cabeza inclinada, me estaba mirando. No me sentí particularmente aterrador. La razón era sencilla. ¿Puedes manejar esto y tartanudeando así, ¿quién tendría miedo? No sé cómo te enteraste pero después de lo que acabas de hacerle interrumpí y le dije, antes dijiste que no había razón para que tuvieras miedo, pero estás temblando. reina del alma rápidamente se volvió para mirar sus manos. Temblaban violentamente, como alguien que sufre temblores. Bofetada. Sostuvo su muñeca temblorosa con la otra mano y me miró de nuevo. Con rostro decidido, respiró hondo. Entonces. Así es como quieres jugar. Esta vez iré primero. Puso su mano sobre la joya y le dijo a cualquiera que no quisiera participar en esta ronda que se fuera. Naturalmente, nadie iba a irse en esta situación. El león es Bjorn Yandel. Al poco tiempo, la joya se iluminó. 1. El león era el Fnuna. 2. El Fnuna no inició sesión en la comunidad durante dos años y seis meses, y león tampoco. 3. Por tanto, león era Bjorn Yandel. Como esta conclusión se llegó a través de un proceso racional, estaba 100% segura de este hecho. Es decir, hasta que entró hoy en la mesa redonda. Sha-a-a-a. Más allá de la tensión, la joya se encendió dentro de una atmósfera que podría cortarles la piel si no tenían cuidado. Y es rojo. Como era de esperar, no hubo luz verde. Esta joya no determinó la verdad. Parecía que Reina del Alma quería darme un golpe, pero mientras hubiera una ruptura en su fe, esta era una lucha sin sentido. El problema es que esta mujer no parece haber perdido el control hasta el punto de no saber algo tan simple como eso. ¿Cuál fue entonces el motivo de esta lucha sin sentido? Esa respuesta llegó a través de la pregunta de Goblin. Un, Bjorn Yandel no está muerto? Y el señor León está vivo frente a nosotros y pero por qué preguntaría si hay muchas preguntas en torno a su muerte. Ni siquiera sus compañeros de equipo vieron su cuerpo. Esta mujer había dicho eso con esto en mente. Que existía la posibilidad de que Bjorn Yandel estuviera vivo. Bueno, sin embargo, recibió una luz roja como resultado de su falta de fe. Sé, aunque habría sabido que se encendería la luz roja. Y no responderé a esa parte, dijo reina del alma, luego apartó sus ojos de mí. Fue entonces cuando se me ocurrió que sus palabras de ahora me estaban sondeando. No, tenía que ser eso. Mirando hacia atrás, esa mujer sólo me miraba, incluso cuando se encendió la luz. Y pensar que ella pensaría en sondearme a cambio en esa situación. ¿Cómo es posible que nada me resulte fácil? Aunque me preocupaba a qué tipo de conclusión llegó ella al ver mi reacción, no lo demostré. Pero tal vez su confianza creció con mi silencio. Y de todos modos, ya que se encendió la luz roja, supongo que tendré que ir de nuevo. Reina del alma casualmente declaró un reintento y me miró. Puedo evitar que Leon ponga un pie en los cazas fantasmas en cualquier momento. Luego reveló información que la confirmaba como miembro del equipo directivo y recibió luz verde. Este comportamiento estuvo algo dentro del rango esperado. Aunque me preguntó si podía soportar lo que estaba por venir, el único castigo que podía dar fue ese, a diferencia de mí. Sé, espero que no hagas algo así. Ah, no puedes, de todos modos y qué quieres decir. Si puedes desterrarlo, ¿por qué me dejaste en paz? Soy de Noark, que todos odiáis tanto. No es porque tenéis curiosidad por obtener información de mi parte. ¿Y qué tiene eso que ver con esto? Sé, tenía razón. De todos modos, esa es una razón más por la que el señor León no debería ser desterrado. No sabemos qué tipo de información nos dirá esta persona a continuación y Claude dijo directamente. Y es mejor no hacer nada que no puedas manejar, ¿verdad? ¿Y no puedes soportarlo? Sí. Él conoce la identidad del GM. ¿En qué tipo de problema estás tratando de meterte? Sus palabras rascaron mi picazón. No estuvo bien decir esto tú mismo. Si alguien se acercara así por mí, también podría salvar las apariencias, de forma similar a como los matones siempre tenían un taburete al frente. Cuando Queen frunció los labios y se dio la vuelta, me encontré con los ojos de Claude. El chico estaba sonriendo. ¿Lo hice bien? Preguntaron sus ojos. Parecía que Claude pensó que esto compensaba su dolor del pasado. Sé. Bueno, solo lo digo, pero probablemente no sea algo en lo que deba entrometerme. Claude terminó todo lo que quería decir y luego continuó con voz suave. De todos modos, si vamos en reversa, es mi turno esta vez. Así comenzó oficialmente la segunda vuelta. El primer elemento ya era uno que no se podía omitir. Ya que estamos hablando de Bjorn Bhandel, ese hijo de puta y es posible que en realidad no sea un espíritu maligno. ¿Eh? Sé, porque escuché que la persona que difundió ese rumor fue Baeco Le. ¿Y Baeco? ¿Me expuso? Si bien estaba en shock por dentro, Anders casualmente soltó información aún más impactante. Pero la primera fuente fue esa mujer, Misa Carlstein. ¿Y eh? ¿Misa? Eso es lo mismo. Esa mujer es ahora la compañera de equipo de Baeco Le. Espera, ¿qué diablos? ¿Por qué es compañera de equipo de Misa Baeco? Sé, afortunadamente es luz verde. Me imaginé que nadie sabía que esa mujer de la tribu Gato Rojo es ahora compañera de equipo de Baeco Le. Me sentí mareado cuando me dieron información que era difícil de digerir, pero logré soportarlo con dificultad, con la mentalidad de que no podía demostrarlo. Fue entonces cuando llegó el siguiente turno. Y uff, como pensé, esto no es fácil. Goblin recibió dos luces rojas por información relacionada con la guerra antes de tener éxito en el tercer intento. Tenía que ver con la situación interna dentro de la iglesia de Reaglas. Este tipo siempre tuvo la costumbre de vender su iglesia cada vez que lo acorralaban, así que no fue nada sorprendente. Soy yo otra vez. Así fue como llegó el turno de Crescent. Me interesó porque mencionó a Erwen en la ronda anterior, pero desafortunadamente, la información que salió fue regular porque estaba relacionada con la guerra. Lo mismo ocurrió con Andlers, que fue el siguiente. Sé, parece que el palacio realmente ha afilado sus espadas. Esta vez supuse que esa pieza era bastante importante ya que venía de Clown, quien siempre se burlaba de Andlers, pero la guerra no tenía ningún significado para mí. Con mis camaradas dispersos, aclarando la acusación de ser un espíritu maligno, etc., tenía mucha tarea que hacer primero. En ese sentido, la información de Fox me interesó bastante. No, debería decir que me preocupó. Hace unos meses, la bolsa central al menos obtuvo un artículo con doble número. Se dice que una mujer no identificada pidió prestada una gran suma como garantía, y la fecha de reembolso está a la vuelta de la esquina. Es posible que veamos ese artículo en la casa de subastas pronto ese y no es mi triturador de demonios, ¿verdad? Sí, no puede ser. La amable Amelia no podría hacer eso. Mientras luchaba por racionalizar esto, de repente sentí que unos ojos se centraban en mí. Ah, ya es mi turno. Ya había decidido qué decir así que no había necesidad de pensar. Lentamente miré a cada persona. Todos parecían esperar con ansias lo que iba a decir, excepto una persona. Quizás debido al desastre que creó antes, reina del alma parecía más ansiosa que curiosa. Tenía una alta autoestima, pero era más tímida de lo que parecía. De todos modos, creo que ya es suficiente suspenso. Después de golpear la silla dos veces sin sentido, miré a reina del alma. Me preguntaste si podía manejarlo. Ahora era mi turno de responder esa pregunta. No, estrictamente hablando, me tocaba a mí preguntar. Entonces, como dijo Claun antes, ¿estás realmente preparado para manejarlo? Trago. En el momento en que la garganta de Queen se movió, continué sin dudarlo. El apodo de Queen es reina del alma. Tan pronto como terminé, todos los ojos de los miembros se dirigieron a la joya. No pude evitar reírme de esto. Caray, aún no he terminado de hablar. Y el verdadero nombre de reina del alma y para ser honesto, yo tampoco lo sabía, pero intencionalmente me detuve mientras la miraba. Si ella no reaccionaba, decidí que podía decir algo como, lo diré la próxima vez para que fuera entretenido y fingir ser misericordioso. Oh. Cuando hice una pausa una vez más, el interés en los ojos de todos se hizo más fuerte. El de Claun era el más grande. Es cierto que una vez se había sentido avergonzado por esta mujer. Espero que ella no sea del tipo que se queda encerrada en la torre mágica como el ingeniero mágico. Porque eso la hace más difícil de matar. Sé y con la risa espeluznante de Claun, la garganta de reina del alma se estremeció una vez más. Toca, toca. Volví a golpear la silla sin ningún motivo. Y dé para. Las palabras que quería escuchar salieron de su boca. Ve por favor deja de ir revelar mi identidad, yo y TSK, debería haber salido así desde el principio. Capítulo 345, Regreso, 4, Reina del alma finalmente agitó la bandera blanca. Parecía que se dio cuenta de lo tonto que era intentar ganarme la partida. Sé, qué mujer más divertida. Fuiste tan audaz cuando reveló la identidad del GM, pero bajarás la cola ahora que se trata de ti. Quinn no respondió al desprecio de Claun y a cuanto. Teniendo en cuenta el estatus que se había construido en ese corto tiempo en la mesa redonda, también era algo lamentable. Sería una pena terminar así. Aceptar la derrota aquí sería una tontería. Debido a que Reina del alma parecía sensible a la jerarquía, probablemente sería una buena idea imprimírsela para siempre en esta oportunidad, tal como lo hizo conmigo el duende que conocí en mi primer día en este mundo. ¿Quién está arriba y quién está abajo? ¿Por qué? Y dije, golpeando la silla con mi dedo índice una vez más, ¿debería hacer eso? Reina del alma se estremeció ante la breve pregunta antes de responder en voz baja. Y si te detienes aquí, no te enfadaremos. Incluir no desterrarme de la comunidad, por supuesto, significaba que ella no me criticaría por revelar la identidad del GM antes. Me reí fríamente ante sus suaves palabras, que no eran características de ella. Después de todo, esto era como hacer una oferta a un socio igualitario. Aún no has aprendido. Dicho esto, golpeé nuevamente la base de la silla con mi dedo índice. Sin embargo, si hubo una diferencia con respecto a antes, fue que no oculté mi disgusto. Y si hay algo que quieras, por favor dímelo, suplicó reina del alma. No quiero nada de ustedes. Ella no pareció entender mis palabras así que se lo dejé claro. Tampoco te tengo miedo punto al menos eso era cierto en el exterior. Si me sintiera incómodo con la idea de convertirme en enemigo de la gerencia, ¿la habría atacado sin pensar en algo así? Para estos tipos, probablemente sólo parecía un loco incontrolable. Preguntaré por última vez. Le pregunté a reina del alma nuevamente. ¿Por qué debería hacer eso? Eso es y por supuesto, ella no podía darme una razón. Todos los que ella veía como socios comerciales habrían tenido el deseo. Era natural que una lengua elocuente se congelara al ver una nueva especie. Y era una mujer inteligente en muchos sentidos. Las amenazas no funcionaron y ni siquiera pedí compensación. Sólo estaba tratando de continuar con este castigo incluso en este momento, como si fuera un pasatiempo divertido. ¿Qué debería hacer para persuadir a un oponente así? Reflexionando sobre esto durante mucho tiempo, llegó a una respuesta. Dejar de lado el pensamiento de persuasión y esperar misericordia. Lo y lo siento y era el último recurso que los débiles podían recurrir a los fuertes cuando no tenían nada que ofrecer. Por favor, perdóname y parece que esa estúpida mujer finalmente se ha dado cuenta de su posición. Segue. Reina del alma no se inmutó por el ridículo de Claude y bajó su postura como le hice a Anglers antes. Luego me miró y dijo con dificultad. Nunca hallaré nada y para ofenderte otra vez y así que, por favor, perdona mis errores de hoy y para ser honesto, quedé muy impresionado. No esperaba que ella saliera tan sumisa. Fue tan impactante que supiera sus identidades. Cuando miré a mi alrededor, vi a los miembros mirándonos de un lado a otro entre Reina del alma y yo sin decir una palabra. Parecían curiosos sobre si realmente aceptaría sus disculpas. Eso es suficiente para ordenar la jerarquía y miré a Reina del alma y dije, mucho mejor. Sí, esto es todo. El apodo de Queen es Reina del alma. Y no diré su nombre real. Puse mi mano sobre la mesa nuevamente para finalizar mi turno y recibí luz verde. Uf y la tensión se alivió ante eso y los miembros que estaban observando la situación exhalaron ruidosamente. Lo mismo ocurrió con Reina del alma. Gracias y a ti esa expresión de gratitud probablemente fue como quitarse la piel. No me molesté en responder y se produjo un momento incómodo. Fue Anders quien cautelosamente puso fin al silencio. ¿Y qué va a pasar con la reunión? Continuará. Una vez que terminé mi turno terminó la segunda ronda. Cuando se prolongaba había momentos en que hacíamos cuatro o cinco rondas pero no era extraño terminar la reunión aquí. ¿Qué decisión tomarían estos chicos? Y me detendré aquí y Reina del alma a quien reprendieron bien por enojarse una vez me miró mientras decía eso. Si le dijera que se quedara probablemente se quedaría pero nada cambiaría solo porque lo hiciera. Entonces me detendré aquí también y Goblin que apenas logró pasar después de dos semáforos en rojo declaró no asistir y la reunión naturalmente llegó a su fin. Bueno ya se acabó y fue lamentable que la mesa redonda a la que había regresado después de dos años y medio terminara con dos rondas pero no había nada que pudiera hacer. Pero como hoy he dado la cara seguro que el mes que viene traerán algo más interesante. Sí entonces preparémonos más para el próximo mes. Ah por supuesto suponiendo que el señor León regrese. Cloud me miró incluso mientras pretendía hablar con los otros miembros. Podría haberse considerado algo lindo. Lo que realmente quería preguntarme era si volvería la próxima vez. Deslizar. No estuvo bien responder eso tan amablemente así que no respondí nada y dejé la mesa redonda como estaba. Uf y tan pronto como regresé a la habitación de Anzule inmediatamente respiré profundamente y me tumbé en la cama. Estaba considerablemente fatigado probablemente como efecto de la energía asesina que usé antes. Probablemente dormiré como un tronco hasta mañana por la noche. Por supuesto como ese era mi yo futuro el presente hizo lo que pude sin descansar. Primero organizar la información. No creo que nadie piense que soy Bjorn Yandel después de lo que pasó hoy y repasé los acontecimientos que tuvieron lugar en la mesa redonda. Aunque hice una buena remontada no fue perfecta. No podía fingir estar muerta para siempre y vivir en las sombras. En el momento en que se conozca mi regreso surgirán las mismas sospechas. Por supuesto había bastantes maneras de abordar esto. Después de viajar al pasado tenía muchas cartas con las que podía farolear. Cruzaré ese puente cuando llegué allí y la parte realmente importante estaba en otra parte. Para ser honesto esto casi me hizo perder la cabeza en la mesa redonda. Pero la primera fuente fue esa mujer Misa Carlstein. Eso es lo mismo. Esa mujer es ahora la compañera de equipo de Baeco Lee. Misa Carlstein. ¿Por qué empezó ese rumor y cómo se convirtió en compañera de equipo de Baeco? Por mucho que activara mi imaginación no podía pensar en una causa y un efecto tan fácilmente. Pero si todavía tuviera que hacer una suposición esta probablemente sería la clave. Baeco Lee tiene la piedra del avivamiento. Por ejemplo podría ser posible que Misa tuviera que unirse a Baeco para salvarme. ¿Y es eso demasiadas ilusiones? Ja, ¿por qué no pudieron enviarme de regreso ni siquiera un año antes? La brecha de dos años y medio volvió a parecer tan grande y la frustración aumentó. ¿Pero qué podría hacer? La situación había llegado a este punto. De todos modos, si el objetivo de Misa es salvarme ¿y cuál es el objetivo de Baeco? Bueno, no lo sabía. Todavía no había suficiente información. Lo único que teníamos en común era que ambos éramos coreanos, pero Baeco y yo sólo habíamos tenido conversaciones breves. Ni siquiera habíamos tenido una conversación honesta. Y pensaré en esto nuevamente después de aprender más sobre Baeco. Cerré los ojos y seguí organizándome. El director general, Aurel Gawis, Amelia, Noah y el palacio y había cosas más que suficientes en las que pensar independientemente de lo que ocurriera primero. después de continuar con mis pensamientos fluidos como si estuviera haciendo una lluvia de ideas, me senté frente a la computadora nuevamente y pasé mi tiempo leyendo las publicaciones que no había revisado antes. Pensé que el GM o Reina del Alma enviarían un mensaje o algo así, pero no hay nada de eso. Moví el cursor sin dudarlo. No parecía que nada grandioso fuera a surgir de un cuidadoso escrutinio aquí, y no quedaba mucho tiempo hasta que la comunidad cerrara. Hacer click. Cuando hice click en cerrar sesión, hubo un destello y pronto cayó la oscuridad. En un dormitorio donde todas las ventanas estaban tapeadas y no entraba ni un solo rayo de luz de luna, Erwin me estaba mirando. Jeje, estás despierto y Erwin Formax y Detercia era ahora el maestro reinante de la sangre pura y el contratista del gobernante elemental. Como muestra de esto, se le otorgó el arco sagrado y también fue miembro de los siete poderosos que desempeñaron un papel importante en la guerra, lo que le valió el apodo de espíritu de sangre. Sé, ¿qué está planeando esa loca? No sé qué es, pero parece que habrá más derramamiento de sangre. Ella fue la única entre mis compañeros de clan que sacrificó todo por venganza. No importa lo que digan, para mí eres Bjorn Vandel. La mujer me dijo que no importaba si yo era un espíritu maligno o no, pero que era difícil estar agradecido y conmovido por esa dedicación. Fue demasiado excesivo. Entonces, ¿por qué estaba tan obsesionada conmigo? Al principio, pensé que era por la estadística de obsesión. Las tres esencias que Erwin había consumido, Goblin Arquero, Cazador de Colinas de Hierro y Carnívoro, tenían la estadística de obsesión. Dado que otra persona cercana a ella murió poco después de su hermana, pensé que podría haber sido un catalizador. Señor, ¿y si ya terminó de dormir y quiere salir a caminar? El Aluna salió hermosamente hoy pero ese era Erwin hace dos años y medio. La Erwin que recibió suficiente apoyo de su clan como para enviar incluso a los hijos de los aristócratas a huir había cambiado la mayoría de sus esencias. El problema fue que los cambios no fueron necesariamente positivos. Tenía al patrullero Ertes de la isla Golem en el sexto piso. El mecanismo de defensa aquí era más 45. Con la bestia Lobo Calvan que tenía el rasgo único de ser pasivo durante el día pero agresivo durante la noche impulso era más 30 y desconfianza más 30. Del monstruo de rango 4 Metcrow se agregaron posesividad más 24 y de otras dos esencias menos 30 control y más 40 falta. Si mirabas cada uno individualmente no eran estadísticas que causaran problemas psicológicos importantes pero cuando se sumaba todo esto sólo podía haber una influencia. Después de darme cuenta de esto tuve el mayor cuidado posible de no provocar a Erwin. Si lo perdía la situación podría empeorar más allá de su control. Sí hasta ahora lo había hecho. Ah claro y también compré un collar y con esto puedo saber dónde estás en cualquier momento. No puedo posponer esto para siempre. Este tampoco es mi estilo. Grifo aparté bruscamente la mano de Erwin que tocaba mi cuerpo sin dudarlo. Y yo Erwin estaba claramente confundido. M señor y está enojado pero y por qué y sus ojos temblaron de confusión mientras buscaba la causa de mi cambio en el exterior. Ahora que lo pienso y las tablas y de la sala estaban un poco rotas. Había pensado en quitarmelos por frustración pero ella vio esto de otra manera. Amelia Rainuales fue esa mujer ¿verdad? esa mujer vino ¿verdad? Por eso tu Yerwin creó una fantasía ridícula y comenzó a temblar. Una energía asesina brilló en sus ojos en poco tiempo. Para ser honesto ver eso en medio de la noche me hizo temblar. Amelia no vino. ¿Y qué? ¿Uir porque tengo miedo o me siento incómodo va en contra de mis creencias? Incluso cuando fui incriminado y encarcelado en la prisión subterránea del gremio incluso cuando me encontré con el cazador de dragones en el laberinto del arcaz incluso en la batalla con Doar donde gané la reputación de gigante siempre lo enfrenté de frente lo cual fue porque pude sobrevivir. ¿Por qué y por qué y todavía la llamas por ese nombre? Respondí sin dudarlo porque ella es mi camarada. La reacción de Erwin se produjo después de una breve pausa. Eso es. Te dije repetidamente que no necesitas una mujer así porque estaré contigo en el futuro y sí dijiste eso. ¿Por qué puedes decidir eso? Eso es y Erwin se quedó sin palabras. No me sentí particularmente mal. Tal vez porque llevaba la máscara del león hace apenas unas horas mis palabras continuaron con naturalidad. Malos modales. Los ojos de Erwin se abrieron como platos. En ese momento desperté mis músculos dormidos. ¿Qué haría ahora alguien con un estado mental inestable? ¿Y quién eres? Soy Vigem Yandel. M mentiroso y eres un espíritu maligno y pronto un aura negra comenzó a surgir del cuerpo de Erwin. Era la especialidad de Erwin el espíritu de la oscuridad. Tum 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 Al sentir una amenaza mi corazón latía como loco. Estaba preparado para esto pero estar frente a ello fue muy intimidante. Pero cuanto más era más lo recordaba. ¿Quién era yo? Un guerrero bárbaro que había superado todo tipo de dificultades. Gigante Bjorn hijo de Yandel. El único usuario que superó la dificultad original. El gobernante absoluto de la mesa redonda tenía el corazón de león. Estrujar. Tan pronto como recordé mi identidad que había olvidado por un tiempo mi corazón se hinchó y el coraje brotó en mí. N no es demasiado tarde así que sólo dímelo. De que determinación se enfriara, le dije. En este momento hay un problema con tu cabeza. Sí, si había un problema, la única solución era solucionarlo de la manera que mejor lo hacía. Deja de hablar y pelea conmigo. Capítulo 346 Reclusión 1 Sus especificaciones objetivas eran ligeramente superiores a las mías y su equipo era abrumadoramente superior. Además, como se decía que cortó cabezas a Noar durante más de un año en la guerra, ahora tendría más experiencia en batalla que yo. Pero no había por qué asustarse porque Erwin había cometido un error. Deslizar. Esa era la distancia. Contrato con la gobernante elemental o no, mientras ella fuera una arquera cuya vida dependiera del control de la distancia, yo tenía la ventaja a esta distancia. El hecho de que se tratara de una habitación oculta donde los cuatro lados estaban bloqueados también era un factor positivo, sin mencionar que el oponente no era mentalmente normal en ese momento. ¿Pelear contigo? ¿Cómo puedo yo, contigo y eso no es posible y caray, y antes decías todo tipo de cosas acerca de que yo soy un espíritu maligno? No tenía intención de darle mucho tiempo. Si ambos empezáramos a ejercer todo nuestro poder, sería difícil terminar esto silenciosamente. Estrujar. Después de cerrar el puño con mi mano del tamaño de una sandía, levanté el suelo de una patada y corrí hacia adelante. ¿Quién? Mi pundetazo, que se suponía iba a ser una sorpresa, cruzó el aire en vano. Supuse que, después de todo, era un personaje ágil. Y n no lo hagas bueno, esperaba esto mucho. Auge. En el momento en que detuve mi cuerpo como para pisotear el suelo, un vórtice se arremolinó a mi alrededor y comenzó a arrojar cosas. Has lanzado ojo de la tormenta. Como no estaba vinculado con trascendencia, el radio era de sólo cinco yardas, pero era suficiente para cubrir la habitación en la que estábamos actualmente. ¿Qué? La cama, la manta, la almohada, la estantería, la mesa, la alfombra, cualquier cosa que pesara menos de mil libras fue arrastrada por el fuerte viento. Por supuesto, Erwin estaba incluido en eso. Y esto es. Erwin una vez había luchado contra un tormenta de agua en la isla Farune, despertando desconcierto en sus ojos. Debió haberse preguntado por qué esta habilidad aparecía de repente. Deliberadamente no se lo mostré cuando estaba probando mi identidad ya que no era una habilidad que tenía originalmente. ¿Quién? Pero Erwin tampoco había estado sentado todo este tiempo. Ella inmediatamente comenzó a adaptarse. Ella invocó un espíritu de viento y comenzó a resistir la fuerza de tracción. De paraí. ¿Detener que? Te lo dije. Hay un problema con tu cabeza. Manteniendo ojo de la tormenta, caminé hacia adelante y extendí mi puño. ¿Quién? Por supuesto, incluso mientras hacía eso, no pensé que el puño alcanzaría a Erwin. Ella definitivamente daría un paso atrás para evitarlo, entonces podría usar la gigantización para alargar instantáneamente mi brazo. Bueno, ese debería haber sido el caso. Plaz. Una vez que Ojo de la tormenta completó su duración, muchos de los muebles y accesorios que revoloteaban en el aire cayeron al suelo a la vez. Erwin estaba parada con los ojos cerrados frente a mi puño extendido. ¿Por qué? Si no hubiera logrado detenerme a mitad de camino, este puño definitivamente habría golpeado a Erwin. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo evitaste? Erwin abrió lentamente los ojos y dijo con lágrimas llenándolos. ¿Por qué y entonces te lastimarás y eh? Me sentí mareado por el repentino cambio de situación cuando Erwin continuó lamentablemente. Tiene razón, señor y para ser honesto, yo también sabía y que había algo mal en mí pero, aún así. Sí, ¿Herirte? Ey, ya veo. Plaz. Al ver sus lágrimas correr por sus mejillas y caer al suelo, me quedé sin palabras. Esto me hizo parecer el malo. Después de eso, tuve una conversación honesta con Erwin. A veces la conversación se volvió demasiado detallada y a veces nos desviamos y hablamos de algo fuera de tema durante mucho tiempo, pero para resumir brevemente, fue así. Ella no había estado en su sano juicio desde que morí. Pudo soportar un largo periodo de dolor con la solemne determinación de venganza y tomó a la sangre pura del clan. Tan pronto como tomó fuerzas estalló la guerra y considerándola una oportunidad para vengarse, buscó peligrosos campos de batalla sin perdonarle la vida. Eso fue más o menos cuando hizo un contrato con el gobernante elemental. Admito que fue excesivo, pero nunca quise restringirlo, señor. La razón por la que tapó las ventanas con tablas y sólo me dejaba caminar de noche era porque estaba muy preocupada. Un rumor de que yo era un espíritu maligno se había extendido por toda la ciudad. Fue una especie de obsesión. Aparentemente, no podía evitar pensar que podría perderme otra vez. Entonces Amelia? Y lo mismo para ella. No puedo confiar en ella. Estoy seguro de que nunca te traicionaría en ninguna circunstancia y pero no sé nada de esa mujer, así que estaba ansioso y pero no haré eso. De ahora en adelante. No impediré que la conviertas en tu camarada. Aunque todavía me pone ansioso, para ser honesto y pero y ya que no quieres que haga eso HMM, ¿está siendo sincera? No parece que esté mintiendo ni nada y me preocupaba que de repente pudiera volver a fundirse y perder la cabeza, pero parecía sincera en este momento, ya que incluso estaba diciendo esto. Las esencias. No me importa si me dices que las borre en el templo mañana. Pero y eso significará que no puedo protegerte más si la mayoría de las esencias de Erwin fueron adquiridas a través de sus logros en la guerra. ¿No le importaba si los borraba todos? ¿Y por qué harías tanto? Porque y no quiero que me odies todavía no podía aceptar esa razón. ¿Era tan profunda nuestra conexión? Honestamente, este fue el único pensamiento que me vino a la mente, pero realmente no podía decir eso en esta situación, así que no me molesté en decirlo en voz alta. Y sería mejor no borrar esas esencias y haré lo que dices en su lugar, piense en borrar algunos y algo como esto vuelve a suceder. Sí, si tú quieres, no lo digo por mí, lo digo por ti. Esta fue mi verdad 100% sincera. Erwin no era normal en este momento. Si le dijera dulces palabras todos los días y manipulara hábilmente su deseo de no ser odiada, no sería difícil usarla a mi gusto. Pero, una vez más, eso no estaba bien. No era así como se suponía que debía ser una relación entre camaradas. Lo aprendí de un mago en el laberinto del Arcaz. Para mí. Hablé con firmeza. Sí, para ti y no, para ser específico, por el bien de nuestra relación en nuestra relación y entiendo. Agarré el hombro de Erwin para confirmar esto cuando parecía algo aturdida y Erwin respondió, eso sí y jeje. Y ella me entendió correctamente, ¿verdad? Después de esa conversación mi día a día no cambió drásticamente. Continué viviendo una vida aislada. Solo salía al patio por la noche para tomar aire y no quitaba las tablas de las ventanas. Lo único que cambió fue la actitud de Erwin. Señor, este es el equipo que utilizó antes. Ella aludió que esconderse en casa no era un problema, pero ahora Erwin comenzó a ayudarme más activamente. Eso empezó con el equipamiento. Esto es y aunque la marca no. 2,988 del cuerpo de guardianes no tenía estadísticas ni efectos especiales, cuando se usaba, proporcionaba una friolera del 50% de absorción de impactos en un escudo, lo que lo convertía en un elemento central de un escudo bárbaro. ¿Y tuviste esto? Sí, no había manera de que pudiera venderlo. Aparentemente Raven se hizo cargo de distribuir la herencia, pero después de recibir los aretes por correo, los conservó en lugar de venderlos. ¿Pero por qué me das esto ahora? Estoy seguro de que te pregunté sobre el equipo antes. Lo siento y lo escondí porque no quería que entrarás al laberinto así que ese no era sólo mi estado de ánimo. Si no lo hubiera resuelto adecuadamente esa vez, realmente podría haberme criado en esta casa y me dio escalofríos, pero ¿realmente habría hecho eso? Dejé de lado la incomodidad y comprobé algo más. Supuse que se vendieron en el mercado hace mucho tiempo, pero mis pensamientos habían cambiado recién ahora. Es posible que los otros muchachos también se hubieran quedado con las cosas. Y tendré que investigar eso en detalle. Pero lo que es seguro es que Adman Ulrichfried lo habría vendido todo. ¿Adman? Sí. Escuché que tomó objetos relativamente sin sentido en lugar del equipo que llevabas. Como el anillo subespacial. HMM ya veo. Como dudaba en vender las cosas que yo usaba, supuse que tomó las cosas que podía vender sin escrúpulos. Fue un poco decepcionante pero no importante. Si estos aretes y ese artículo están en buenas condiciones, puedo adquirir el resto nuevamente de todos modos. Solo era necesario rehacer el escudo y la armadura. Los otros artículos numerados tampoco eran tan caros. ¿Sabes quién se llevó mi collar? Ah, la cosa que transforma las piedras de maná en cosas extrañas. Sí. El nombre oficial era collar de garpas N7777. Este collar tenía la función de convertir una piedra de maná en una sustancia aleatoria cuando se insertaba. Supongo que se podría llamarlo una versión gacha de la alquimia, que convertía piedras de maná en pan, agua, metal, etc. No era un objeto tan valioso, es decir, hasta que tenías suficientes finanzas para realizar un evento especial oculto. Para ser honesto y yo también quería eso. Así que le envía a ese mago, Arua Raven, una carta al respecto. ¿Y? ¿Quién se lo llevó? Señorita Carlstein. Ahí tan pronto como escuché el nombre, el aire escapó de mi boca. Ella era la única entre los compañeros del clan cuyo paradero se desconocía. Bueno, escuché que ella estaba con Baeko en la mesa redonda, pero eso en realidad me confundió aún más. Todo parecía un acertijo. Aún así, decidí mirar los aspectos positivos tanto como fuera posible. Después de todo, Misa y yo teníamos una relación bastante afectuosa. Había muchas posibilidades de que no lo hubiera vendido. HMM y yo tal vez ese tampoco sea el caso. No podía estar seguro porque habían pasado dos años y medio. Decidí pensar en esto más tarde. De todos modos, creo que Ainar se habría llevado la armadura y las armas y entonces supongo que el resto fue para Raven. Mientras contemplaba el paradero de mi equipo disperso, pronto me vino a la mente algo. Ah, el orbe de fuego y me pregunto qué pasó con eso. Ese era el único objeto vinculante que tenía en mi poder. Si mi desaparición en este periodo de tiempo fuera reconocida como una muerte, habría sido posible venderlo, pero si fuera lo contrario, había una alta posibilidad de que simplemente se lo quedarán. Si es lo último, es más probable que Raven también lo obtenga y Ufi solo podía suspirar cuanto más pensaba en ello. Aunque obtuve algunos beneficios del pasado, a cambio había demasiadas tareas que resolver. Señor, ¿no está comiendo? Ahí estaba pensando en algo. Terminé mis pensamientos allí y tomé una cucharada de la comida que Erwin trajo para llevar. Terminándome comida rápidamente, me tomé un tiempo para discutir algunas cosas con Erwin. ¿Qué planeas hacer a continuación? Primero tengo que levantar la falsa acusación de ser un espíritu maligno. ¿Debería inmover algunos hilos para preparar el escenario ahí? Erwin sugirió que me demostrara mi valía frente a toda la realeza, pero me negué. Mi razonamiento fue que era demasiado pronto. Tendría que utilizar ese método algún día, pero todavía no podía deshacerme de la sensación de que en mi caso había algo político involucrado. Creo que tengo que abordar esta parte con más cuidado. Si algo sale mal, podría terminar implicando a toda la tribu de las hadas. Y eres amable punto ejem. De todos modos, es por eso por lo que quiero preguntar. En lugar de hablar sobre Raven y Arman, ¿puedes encontrar alguna información centrada en eso? Sí, lo haré punto. Una vez terminada la discusión, Erwin se fue a Tierra Santa y yo me recosté en el sofá para tomar una siesta. Ese fue el momento. Toc toc. Alguien llamó a la puerta principal. Erwin no tenía motivos para llamar. Capítulo 347, Reclusión, 2, Gotas de sudor cubrían la frente del ingeniero mágico Yurven Avellón, un mago que era director de una escuela y respetado por muchos otros en el mundo de la producción. Así de complicada era la tarea, interferir con las leyes del mundo espiritual. Maldita sea, murmuró el hombre de la túnica ante la joya colocada en su mesa de trabajo. Fue el que recibió de un anciano que conoció poco después de llegar a este mundo, un objeto que podría considerarse el servidor y sistema para el mundo espiritual ahora llamado cazafantasmas. ¿Qué diablos salió mal? Una infinidad de circuitos mágicos, grandes y pequeños, estaban entrelazados dentro de esta pequeña joya. El hombre estableció sus habilidades analizándolas y estudiándolas y creó los cazafantasmas de hoy modificando cada uno de los circuitos que identificó. Y como pensaba, este método es imposible el hombre continuó inyectando maná en la joya y modificando el circuito durante mucho tiempo antes de suspirar como si se hubiera rendido. En realidad, fue divertido sentirse decepcionado. No había manera de que algo que no se pudo lograr durante décadas pudiera lograrse de repente en unos pocos días. El mayor logro últimamente fue actualizar el sistema para ver en secreto los apodos de los jugadores que habían ingresado a salas de chat anónimas con privilegios de administrador. RING En ese momento, su busca personal vibró. Ni siquiera había necesidad de ver quién llamaba. Sí, reina del alma. ¿Hubo algún problema con respecto a mí? No y todavía no se habla de ti en ninguna parte y veo el hombre se sintió molesto y aliviado al mismo tiempo. Esto se debió a que su identidad, que se había mantenido en secreto durante veinte años, fue revelada en un lugar tan inesperado. Por favor, continúen atentos a eso. Estos rumores deben ser suprimidos antes de que crezcan. Continuaré buscando una manera de conocer las identidades de los otros miembros. Está bien. Y lo siento el hombre guardó silencio ante la disculpa de la mujer de la bola de cristal. No podía decir que no había nada de qué lamentarse, ni siquiera con palabras vacías. Entonces y avíseme si surge algún problema en el futuro. Está bien, descansa un poco el hombre terminó la llamada y se dirigió nuevamente al banco de trabajo. Creo que podría ser posible cambiando el circuito para almacenar información de ubicación cuando las personas se conectan al servidor y el hombre analizó los complejos circuitos internos de la joya. Como siempre, la respuesta estaba dentro de esta joya. Toc toc. En el momento en que escuché el golpe, inmediatamente levanté mi cuerpo. ¿Quién es ese? Erwin no tocará, así que estoy seguro de que es un extraño y por qué un extraño tocaría la puerta principal y no la principal? Maldita sea. Conteniendo la respiración, bajé la postura y me acerqué a la puerta lo más silenciosamente posible. Arrastra, desliza. Justo en ese momento, se escuchó un ruido en el pomo de la puerta antes de que se abriera la cerradura. Crujir. La puerta se abrió lentamente. Quienquiera que fuera el oponente, apreté los puños con la idea de someterlos primero, pero me quedé paralizado cuando lo comprobé. Y afortunadamente estabas dentro. Amelia. Uf. Te dije que no corrieras hacia mí de la nada y... Es porque me alegro de verte. Caray, me da vergüenza. Y entra, rápido. Disculpe y a Amelia no pareció gustarle el abrazo de reunión, así que lo salté y ella entró corriendo a la casa. Había tantas cosas sobre las que tenía curiosidad, pero quería preguntar de forma secuencial. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Esperé frente al banco y seguí a la da. ¿Eh? ¿Pero por qué? No había ninguna posibilidad de acercarse. ¿Eh? Esa chica siempre está en Tierra Santa durante el día. Cuando le dije esto, Amelia negó con la cabeza. De ninguna manera. Esa mujer siempre estuvo cerca de la casa. Escalofríos recorrieron mi espalda. Y uh, ¿entonces ella nunca fue a Tierra Santa? ¿Tú y no lo sabías? Pero parece que ella cambió de opinión recientemente y desapareció en algún lugar. Me retrasé viéndolo durante unos días para asegurarme de que no era una trampa. Eso todavía me tranquilizó un poco. Un cambio de opinión debe haber significado la conversación que tuvimos no hace mucho. ¿Entonces y cómo te fue con espíritu de sangre? Estoy seguro de que debe haber sido difícil aceptar que volviste con vida. Lo mismo ocurre con el tema de los espíritus malignos. Ah, eso funcionó bien. Resumí brevemente lo que pasó con Erwin y le conté solo las partes importantes. Amelia pareció un poco sorprendida. A ella no le importa si eres un espíritu maligno o no, ¿eh? ¿Qué forma de pensar tan poco característica para un explorador del supramundo? Se ha vuelto un poco rara. Si hubiera sido en el pasado, habría sido difícil pensar de esa manera. Bueno, no lo creo. ¿Eh? Ella no dejó de buscar venganza por ti incluso después del anuncio. Hace mucho tiempo habría llegado a la conclusión de que no importa cuál sea tu identidad. MMM, eso es posible. De todos modos, le entendí que no soy un espíritu maligno. Nunca se sabe lo que pasará después. Amelia se rió entre dientes. ¿Entonces soy el único en el mundo que conoce tu identidad? No, hay una persona más. Y pensé que Misa Carlstein no sabía que eres un espíritu maligno. Es otra persona. Para empezar, ni siquiera es local. Es de mi ciudad natal. No había razón para ocultarlo y había mucho espacio para que se convirtiera en una variable en el futuro, así que le hablé de Baeko. Su reacción fue un poco extraña. ¿Baeko leí? ¿Ese hombre es de tu ciudad natal? Era como si estuviera escuchando acerca de alguien a quien conocía muy bien. HMM, ahora que lo pienso, también había bastantes personas que sabían sobre Baeko en la mesa redonda. Iba a colar la pregunta con Erwin, pero era mejor simplemente obtener la información de ella. ¿Lo conoces? Y por supuesto punto es cierto, ya que llegaste a este periodo mucho antes que yo, es posible que hayas oído hablar de él. Ah, ¿pero cuánto tiempo ha pasado desde que regresaste? Fue hace dos años. Oh, entonces estuviste aquí y allá uno a uno pero mi periodo de regreso no importa. Conocí a ese tipo por primera vez hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Conocías a Baeko desde antes de eso? Cuando la miré en busca de más explicaciones, Amelia abrió la boca. ¿Recuerdas que te dije que solía trabajar en un equipo con un espíritu maligno durante más de un año? Ese espíritu maligno era Baeko. ¿Quién diablos es este tipo? Está literalmente en todas partes. Amelia conoció a Baeko hace unos cinco años. Aparentemente, ella se acercó a él intencionalmente siguiendo instrucciones del señor del castillo. En ese momento había sospechas de que era un espíritu maligno, así que esto fue para confirmarlo. Si era un espíritu maligno, era posible apaciguarlo. Los exploradores que podían usar auras eran raros, por lo que unirse a su equipo no fue difícil. Así es como permanecía en su equipo durante aproximadamente un año. Amelia dijo que obtuvo la autorreplicación del bosque do Pelgajer y limpió el templo de los cien colores en el tercer piso en esa época. Vaya, no es de extrañar que ella conociera todas las piezas ocultas. Si estaba con Baeko, tenía sentido. Y entonces, ¿qué pasó después? Nada especial. Cuando no pude encontrar evidencia sustancial después de más de un año, el señor del castillo perdió el interés. Recibí una nueva misión y dejé el equipo con una excusa. Entonces y me enteré de la noticia más tarde. ¿Noticias? No conozco los detalles. El palacio ocultó completamente el incidente en ese momento. Todo lo que sé es que su identidad fue revelada por la traición de un compañero de equipo y muchas personas murieron en el laberinto ese día. Eso fue todo lo que pude descubrir posteriormente. Amelia dijo que el palacio destruyó sus documentos sobre Baeko y controló el flujo de información durante varios años para garantizar que la ciudad olvidara su existencia. Una pregunta aquí. Entonces, ¿cómo supiste el nombre Baeko Lee? Eso fue algo relativamente reciente. Parece que realmente tuvo una pelea con el palacio. Ha estado apareciendo en todas partes y presentándose como Baeko Lee. Ah, como referencia, solía usar un seudónimo, o simplemente lo llamaban él. Por todos los demás ya veo y nunca pensé que alguien a mi alrededor sabría sobre el pasado de Baeko. ¿Cómo era él antes? Bueno, no éramos muy cercanos. No me gustaba su boca abierta y su comportamiento. En cambio, tenía una relación muy cercana con los demás. ¿Relación cercana? Sí, como el equipo que formaste. Cuanto más escuchaba historias sobre Baeko por curiosidad, más raro me sentía. ¿Qué? ¿Todos en su equipo eran mujeres? ¿E incluso salió con todas ellas? Vaya, ¿este bastardo estaba dirigiendo algún harem en el laberinto? ¿Harem? No sé qué es eso, pero ¿no son todas tus compañeras de equipo mujeres? ¿Qué estaba diciendo este niño? El señor Bear mantenía firmemente su posición. Además, durante los días del equipo medio ingenio, todos eran hombres excepto Misa. Si tú lo dices. Digámoslo no solo digo eso, esa es la verdad. Dio la casualidad de que el equipo terminó así cuando seleccioné personas en función de su capacidad y actitud. Nunca los vi como socios románticos no tienes que explicarlo. No me importa en absoluto. En primer lugar, eres de un país diferente. No sé qué clase de lugar es Corea, pero supongo que esa parte fue similar a la anterior. Cultura aristocrática allí Corea es una cultura monógama normal y que cree ella que es Corea. Por alguna razón, sentí que Baeko y yo arruinamos la imagen de Corea, pero decidí no poner ninguna excusa. Después de todo, no era tan importante. Ahora que había escuchado suficientes historias, era hora de pasar al siguiente tema. De todos modos, Amelia. ¿Qué estaba escrito en la nota que dejaste en el banco? ¿Qué quieres decir? Fue tal como lo escribí. Ah, la carta que Héroe me entregó estaba rota en la parte inferior. Solo pude leer, el triturador de demonios es y no pude leer el resto. Y ya veo punto cuando el tema pasó a mi gran y precioso martillo, Amelia pareció notablemente consternada. Con razón no mencionaste eso y fue porque no pudiste leerlo y por eso me pone ansioso. Dime. ¿Qué pasó con el martillo? ¿Está bien y? El martillo está bien. Amelia me interrumpió firmemente. Deslizar. Evitando mis ojos, dijo tímidamente. Y en la bóveda del departamento de préstamos colaterales de Alminus Exchange. Jairo un pesado silencio cayó entre nosotros. Incluso Amelia, una mujer siempre inquebrantable, conocía sus malas acciones y evitaba mis ojos. Al final fui yo quien habló primero. Y entonces, ¿por qué lo vendiste? Estoy seguro de que había una buena razón para ello. Estamos hablando de Amelia. Debería hacer una corrección. MMM? No lo vendí, lo usé como garantía para pedir dinero prestado. ¿Hablas en serio? Cuando la miré, Amelia se aclaró la garganta. Necesito abordar las cosas adecuadamente para que no generen problemas en el FUUU, solo responde mis preguntas. ¿Por qué vendiste y no regalaste mi martillo como garantía? ¿Para qué exactamente? Y para protegerte cuando regresaras. Ja, sabía que ella iba a decir eso. No sé qué es, pero tiene que haber una buena razón por la que tuvo que ser y compré una esencia en la casa de subastas. ¿Y qué? Cuando separé los labios después de un largo silencio, Amelia continuó rápidamente. No te preocupes. Siempre que devuelva el dinero antes de la fecha de vencimiento, puedo recuperarlo. Eso me despertó un poco. Es cierto que podrías hacerlo si necesitaras dinero. Era obvio que obtuvo la regla dual de la Hidra Gemela con este dinero. Era una esencia lo suficientemente buena como para conseguirla si se podía comprar con dinero. Pero necesitaba comprobar lo que necesitaba comprobar. ¿Y cuándo es la fecha de pago? ¿En dos meses? ¿Y el dinero? No lo tengo ahora. Entonces tu plan para recaudar el dinero? Y lo tuve. Entonces, fue en tiempo pasado. Se agregó una nueva misión a mi ya ocupada agenda. Capítulo 348 Reclusión 3 Cada uno tenía su propio plan, aunque no había garantía de que funcionara. Amelia también era así. Había una organización a la que siempre estuve atento. Estas personas se disfrazan como un puesto de socorro y venden opio a un alto precio en las sombras y originalmente estaba planeando robarles para obtener dinero en efectivo. ¿Y? Mientras estaba rastreando su base, la agencia pública de paz irrumpió. No tenía nada que decir. ¿Debería haber dicho que esto era muy propio de ella? ¿Debería haberme alegrado de que fuera mucho más sano que robar un banco? Cuando me reí entre dientes, Amelia se disculpó. Y este fue mi error así que encontraré una solución de alguna manera que estaba diciendo este niño. Dije obstinadamente. Está bien. ¿Por qué resolverías eso por tu cuenta? Si no hubiera extendido el período de almacenamiento de la bóveda en primer lugar, este artículo habría desaparecido en el aire hace mucho tiempo. Amelia también tenía aproximadamente la mitad de la parte de este artículo. Eso fue porque estábamos en medio de una cacería en grupo cuando cayó. Más importante aún, era ridículo responsabilizarla cuando ella fue quien encontró el dinero para comprar la esencia de Bollerchan en primer lugar. Resolveremos el problema del dinero juntos. ¿Entendido? ¿Y por qué somos camaradas? Oh, ella sabe decir cosas así. Sí, porque somos camaradas. Si hay un problema, buscamos la manera de resolverlo juntos, no decidimos quién tiene la culpa. Y bueno punto en ese sentido, discutimos las contramedidas después de eso. Era una cantidad difícil de recaudar en dos meses por medios normales, pero no era fácil. Las acciones que compré hace dos años y medio dieron sus frutos. ¿Pedirle dinero prestado a esa hada, eh? Ciertamente, eso podría ser posible si ella tuviera suficiente dinero para comprar una mansión como esta. ¿Pero está bien? ¿Eh? ¿Qué está bien? Esa hada también es una de tus camaradas Egem y caray, apuñalando donde duele. Amelia, parece que no lo sabes porque has estado sola durante mucho tiempo, pero los compañeros se ayudan entre sí cuando pasan por un momento difícil. ¿Entendido? Entonces si así es como tratas a tus camaradas nunca dije que solo iba a recibir ayuda. Te lo devolveré, con intereses encima. De todos modos, basta de este tema. Hablemos de otra cosa. Decidiste que era una situación desfavorable. ¿Y MMM? ¿Me equivoco? Así es como recuerdo que solía ser cuando cambiabas de tema. Era un argumento tan sólido que no tenía nada que refutar. Pero su personalidad siempre fue así. ¿Por qué sentí que ella seguía burlándose de mí? Como sea, solo di lo que ibas a decir, Yandel al ver que no me daba la oportunidad de discutir, pensé que se estaba burlando de mí intencionalmente. Pero como solo tenía una suposición, lo dejé pasar por ahora. Después de todo, había cuestiones más importantes. Ah, no es nada especial, quería hablar sobre cómo presentarte a Erwin me niego a ver matar a un equipo. Toca, 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 toca. Mientras golpeaba la mesa a un ritmo regular, Amelia chasqueó la lengua. Eso es muy molesto. ¿Por qué no te calmas? ¿Esa hada da tanto miedo? ¿Quién dijo que tengo miedo? Erwin me escucha muy bien. Estaba un poco nervioso. Le dije a Erwin que iba a aceptar a Amelia como camarada, pero los impulsos de una persona no siempre se podían controlar. No quería ver a Amelia explotar de nuevo, especialmente si ese era su cuerpo principal, no un doble. Tic, tic. Pasó el tiempo y justo cuando comencé a sentir hambre, escuché que se cerraba la puerta principal del patio. Sonido metálico. Erwin estaba en casa. Probablemente tenía las manos llenas de comida para la cena de esta noche. Paso, paso. El sonido de los característicos pasos ligeros del hada cruzó el patio y se acercó rápidamente. Grifo. Se detuvo frente a la puerta principal. Fue algo extraño. Definitivamente hubo un sonido de traqueteo y el pomo de la puerta giró, pero ¿por qué la puerta no se abría? ¿Y por qué dejó de tararear emocionado? En el momento en que tuve esa pregunta, Erwin murmuró, puerta abierta y olor a mujer. Ante esas palabras, inmediatamente me levanté. Tenía la sensación de que si realizaba así el evento sorpresa que había preparado, habría un desastre. Erwin. Estás en casa. Cuando rápidamente fui a recibirla a la puerta, Erwin ignoró mi saludo y miró alrededor del interior. Luego fijó sus ojos en Amelia que estaba adentro. Amelia Reynuales. ¿Cuánto tiempo sin verte, espíritu de sangre? ¿Es esta nuestra primera reunión en la ciudad? ¿Y cómo estás aquí? Te seguí desde el banco. Has mejorado en la magia oculta, pero parece que no la usas a menudo en la vida real. Será mejor que estés más en guardia en el futuro ya que no vives aquí solo. Erwin murmuró brevemente en respuesta. ¿Y debería matarla? ¿Eh, Erwin? Ah, lo siento. Olvidé decirlo internamente. ¿Uy, en serio? Sí, eso sucede. Primero y sentémonos. Vamos a trabajar juntos de ahora en adelante, no podemos ser tan incómodos el uno con el otro. Bueno punto sorprendentemente, Erwin se calmó rápidamente y se sentó a la mesa mientras le preguntaba. En un tono casual, dijo, así que de ahora en adelante tendré que llevarme bien con esta mujer? Llámala por su nombre, no por esta mujer. Entonces usaré su apellido. Es Rainuales, ¿verdad? Así es. También te llamaré Tercia. Bueno punto cuando Erwin dio una respuesta de una palabra, la conversación terminó ahí. Era mi turno de dar un paso adelante. Erwin, como dije la última vez, Amelia se mudará con nosotros de ahora en adelante. ¿Qué pasa con la cuestión de la identidad? No necesitas preocuparte por esa parte. He preparado algo adecuado mientras espero que Yandel regrese, respondió Amelia. ¿Y por qué no me dijiste que estaba vivo antes? Qué pregunta más patética. ¿Cómo puedo confiarte eso? ¿Qué? Solo has estado con él durante medio año como máximo. HMM, tengo entendido que tu tiempo con Yandel en el laberinto fue menos de medio año. ¿Por qué están hablando sin mí otra vez? Ahora todos, cálmense. Rápidamente intervino nuevamente en la conversación. No sé qué pasó exactamente entre ustedes dos en ese momento, pero como todo fue un malentendido, ¿por qué no aclaramos las cosas aquí y ahora? Dicho esto, le di la señal a Amelia con una mirada. Significaba dejar de ser luchador y empezar a ceder ante Erwin. No lo sé, no le guardo rencor. Gracias a ella, una vez me volaron las piernas en el sexto piso y tuve que acerrarme a una tabla durante tres días porque no sabía nadar. Pero al final sobreviví. Entonces, tenías una razón para ser luchadora. Y me preguntaba cómo escapaste del barco en ese estado Erwin no te preocupes. Tampoco tengo ningún rencor en particular. Es sólo que el cuerpo de un explorador de Noar que atrapé después de todo tipo de problemas fue tomado justo ante mis ojos. Ah, debería incluir cómo estaba mi brazo. Cortó cuando la seguí. Pero yo no te maté. Hablas como si pudieras haberlo hecho. Fuiste tú quien huyó tan pronto como llegó el apoyo de mi lado. Bueno y logré mi propósito. Estaba en una situación financiera difícil, pero gracias a la venta de su equipo, pude comprar esta daga aquí. Bien, dejemos de estar en buenos términos. Nadie dijo que un equipo tiene que ser armonioso, ¿verdad? Forcé una sonrisa y terminé la conversación. Jaja, pelean por cosas realmente triviales. Ahora, den la mano rápidamente y hagan las paces. En cualquier caso, siempre era la persona que sonreía la de primera. Después de que Erwin y Amelia se estrecharan la mano con callas amargas, pasé al siguiente asunto, directo, como un bárbaro. Erwin, ¿puedes prestarme algo de dinero? ¿Dinero para qué? Le confesé sobre el triturador de demonios sin secretos y el rostro de Erwin se endureció. Entonces, ¿quieres que pague la esencia que esta mujer compró con mi propio dinero? Supongo que puedes verlo de esa manera. Y lo siento, pero eso va a ser difícil mmm no me malinterpretes. No es porque no quiera. Entonces, ¿qué es eso? Cuando la miré con ojos inquisitivos, Erwin murmuró suavemente, como si hubiera cometido un pecado. Yo y no tengo mucho dinero ahora y de verdad. Ah, tiene sentido y ahora que lo pienso, dijo que apenas logró comprar esta casa con el dinero extorsionado amenazando al jefe de su tribu. Todavía pregunte por si acaso. Entonces, ¿qué tal si utilizamos esta casa como garantía para pedir dinero prestado? Yo también me sentía como basura, pero ¿qué podía hacer? Tuve que prepararme para el peor de los casos. ¿Y esta casa? Esta casa está llena de recuerdos y solo tenemos que devolverlo a tiempo, ¿verdad? Yandel, realmente Erwin interrumpió. No le digas nada. Todo esto pasó por tu culpa, qué vergüenza. ¿Qué? ¿Entendido? Así que no tiene que arrepentirse, señor. Una casa y puede volver a comprarse más tarde y pero te tiemblan las manos y lo lamento. Le dije que no dijera eso. Después de todo, esto es para usted, señor. De todos modos, se decidió que el triturador de demonios sería recuperado utilizando una técnica de bloqueo colateral inverso. Era hora de idear el siguiente plan. Hagamos lo que hagamos a partir de ahora, primero tendremos que conseguir fondos. Sí. Si vas a entrar al laberinto nuevamente, también necesitarás equipo nuevo. Si tenemos dinero y podemos quedarnos con esta casa y espera, laberinto, ¿estoy seguro de que retirar la acusación falsa es lo primero? Preguntó Amelia. Yo eso y voy a posponer eso por un tiempo porque hay algo sospechoso en ello. Cuando le conté las preguntas e inquietudes que tenía, Amelia asintió como si entendiera. Parecía que ella también sentía la peculiaridad. De todos modos, es por eso por lo que quiero que me encuentres una identidad adecuada. Encontrar una identidad no será difícil, pero será como tratar de esconder un elefante en una habitación. Puede que hayan pasado más de dos años desde tu muerte, pero todavía hay muchas personas que te recuerdan. Para interpretar esto, significaba que había una alta posibilidad de que mi identidad quedara expuesta con algo así como un casco de hierro. Esto no fue hace 20 años cuando yo no era nadie. La gente pensaría en Bjorn Biandel incluso si solo usara gigantización. HMM, sigo pensando que debo tener cuidado en el laberinto y tal vez por uno o dos meses, pero si eso se prolonga, seguramente habrá quienes lo reconozcan y espera, ¿por qué no tomas una esencia? Erwin interrumpió. ¿Esencia? Como la que tomó la señorita Aenar. También hay una esencia que reduce tu altura. Si acortas un poco tu altura y te presentas como humano, no creo que nadie se dé cuenta. Erwin observó la reacción de Amelia. Parecía que estaba en guardia por el defecto que iba a encontrar en sus palabras. Contrariamente a lo esperado, Amelia reconoció la idea de Erwin e incluso la elogió magnánimamente. Ciertamente, si no es uno o dos meses, sería mucho más seguro ocultar su identidad durante mucho tiempo. Supuse que eso se sentía un poco extraño. Se te ocurrió una solución bastante buena, añadió Amelia. Y eso es porque está relacionado con el señor, respondió Erwin con frialdad y giró la cabeza. Era un espectáculo que entusiasmaría al espectador, pero no tuve más remedio que intervenir. Humilamento decir esto de repente, pero no tengo espacio para tomar una esencia. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta el nivel 7 y no tenía una esencia que pudiera borrar. Tan pronto como le expliqué mi situación, Amelia se rió entre dientes. Mantícora. Estoy seguro de que dijiste que es una esencia que tendrás que borrar algún día y vas a tomar mi llave de salto. Capítulo 349, Reclusión, 4, definitivamente tomé la esencia de mantícora con la idea de borrarla algún día. Cuando compré la esencia esta vez, contemplé si borrar esto o el cadáver de golem. Un, Amelia y si elimino esto, mi resistencia al maná cae y me hace vulnerable a cosas como la magia y al principio, estaba reacio a que mi única habilidad de movimiento, salto, desapareciera, pero ese no era el verdadero problema. Fue una ausencia de resistencia al maná. Hasta que proporcionara la esencia de bellarios, mi capacidad de tanque se vería muy afectada. Pero no puedo borrar el tormenta de agua. La tormenta de agua era una enorme esencia de Rango 3. Tendría que borrarlo algún día, pero es momento llegaría al menos después del evento de Isla Madriguera. Sería posible sortear eso con esta esencia. Mi segunda esencia central después de la gigantización apareció allí. Uf, entonces ¿qué hago? Mis preocupaciones se profundizaron. En lugar de renunciar a una esencia, renunciar a un disfraz me parecía una opción. Estaba claro que había algunos factores sospechosos sobre los movimientos del palacio, pero podría no resultar un gran problema para aclarar la acusación en mi nombre. Estoy seguro de que no me matarán para mantenerme callado. Ah, no dije esto porque estoy segura de que lo sabes, pero si se demuestra que no eres un espíritu maligno, al palacio no le agradará esto, dijo Amelia. ¿MMM? ¿Por qué pareces confundido? Eso sería como dejar una mancha en la integridad del palacio desde que reconocieron el rumor. Uff y ahora tengo que pensar. Pedí la opinión de Erwin y Amelia porque era difícil tomar una decisión. ¿Qué creen ustedes que debería hacer? Primero, Erwin sugirió que tomara la esencia. Yo hoy creo que sería mejor permanecer oculto tanto como sea posible. ¿Tu razón? Y solo un sentimiento punto entonces, una intuición. Cuando me volví hacia Amelia, ella también me contó sus pensamientos. Estoy de acuerdo con Tersia. ¿Tu razón? No es que haya mucho que ganar limpiando tu nombre ahora mismo. Por supuesto que sí. No tengo que borrar mi esencia. Justo cuando estaba a punto de decir esto, Amelia continuó. Han pasado dos años. No estarás pensando que tus antiguos compañeros de clan volverán de inmediato, ¿verdad? Erwin estuvo de acuerdo con esto. No sé sobre la señorita Einar, pero definitivamente será difícil para Arua Raben regresar incluso si se entera de tu regreso. Después de todo, ella pertenece al ejército real. Como era de esperar, el señor Bear estaría en una situación similar. Desde que se unió a un clan, sería difícil irse. Ni siquiera tenía información sobre Misa aparte del hecho de que ahora era la compañera de equipo de Baeko. No se equivocan en ese sentido. Allí detuve la conversación y medí repetidamente los pros y los contras de ambas opciones. No tomó tanto tiempo como pensaba. Según la información de la Mesa Redonda, el palacio pronto impondría una orden de reclutamiento a los nobles. La mayoría enviaría mercenarios que habían estado escondiendo, pero viniendo de un entorno de explorador, no tendría otra opción. Tendría que unirme a la guerra de inmediato y seguir las instrucciones de mis superiores. Pronto tomé una decisión. Yo hoy borraré mi esencia. Mi tecla de salto y ahora que mi curso de acción futuro había sido decidido, era hora de pasar al siguiente asunto. ¿Qué esencia debo tomar? Algo de lo que me di cuenta al hablar de esto fue que estos dos tenían una cosa en común. Creo que la esencia del diablillo sería buena. Es pequeña, pero también viene con resistencia al mará. Pero esa es una esencia de rango 7, por lo que en realidad es más difícil de encontrar en el intercambio. La esencia del devorador de enanos es mejor. Aumenta la densidad o sea como la de la señorita Einar, por lo que también te quedará bien. ¿Y tienes dinero para comprar una esencia de rango 4? Creo que Altsmoror de rango 5 es mejor. Ah, Altsmoror. Eso no sirve. Tiene un efecto secundario fatal, dijo Erwin. ¿Efecto secundario? Erwin me miró antes de susurrarle a Amelia. No pude escuchar lo que dijo, pero Amelia me miró después y terminó esa opción con eso podría ser posible. ¿Por qué están tan interesados en mi situación de esencia? Me reí entre dientes y detuve su conversación. Detente. Ya he decidido algo entre las esencias que podían reducir el tamaño de mi cuerpo, elegí tres candidatos en función de cuáles tenían mejores estadísticas y habilidades. Erwin, averigua cuánto dinero puedes pedir prestado al banco con la casa como garantía mañana. Amelia, ve al intercambio y mira si la esencia que mencioné está ahí. Bueno punto entonces comamos. Me muero de hambre. Terminando la conversación allí, los tres compartimos la cena que trajo Erwin. ¿Y te quedarás aquí a partir de hoy? Parece que hay muchas habitaciones vacías. ¿Es eso un problema? Preferiría que distinguieras entre vida personal y negocios. Uf, chicos, basta. Estoy cansada, vamos a dormir. Amelia, puedes usar cualquiera de las habitaciones libres allí. Hubo un pequeño incidente cuando Amelia regresó a la casa con todas sus cosas en lugar de quedarse en su hospedaje, pero no se convirtió en un problema mayor. Así terminó aquel día extrañamente difícil. Señor. Nos vemos luego. A partir del día siguiente, Erwin y Amelia se fueron cada uno para hacer su parte, y yo pasé mis días viviendo una vida aislada en esta casa oscura. En pocas palabras, significaba que seguía durmiendo. Afortunadamente, la cantidad justa de préstamo colateral salió en tres días y pude usar ese dinero para recuperar el triturador demonio que el banco tenía como garantía. Y G, ¿te gusta tanto? Por supuesto que sí. Este es mi tesoro número uno a partir de ahora. ¿Has usado el triturador de demonios de Kraul? No. 87. Tu nivel de objeto general ha aumentado más 4,800. De todos modos, las buenas noticias no terminaron ahí. Justo a tiempo, la esencia que buscaba estaba a la venta en el intercambio. Bueno, fue mi segunda opción, no la primera, pero la clasificación no fue una diferencia significativa. De todos modos, no era una esencia que usaría durante mucho tiempo. El precio también es correcto. Usé casi todo el dinero que me sobró después de recuperar el triturador de demonios comprando la esencia. Erwin ya realizó el pedido del escudo hecho a medida que usaría en el laberinto, y el resto del equipo se haría barato con materiales de nivel 1, por lo que juzgué que no habría mucho gasto en el futuro y ya, supongo que queda una cosa. Por favor, que nadie me reconozca. Una vez comprada la esencia, visité el templo al día siguiente. Era la iglesia de Toberá, una de las tres religiones. Estaba nervioso por ir a Reaklas ya que había estado tantas veces. Si entramos juntos, destacaremos más. Adelante, señor y no llames la atención, dijo Amelia. Este era un templo pequeño donde el 90% de los visitantes eran gente común, a diferencia del gran templo que tenía buena accesibilidad. Aún así, estaba bastante preocupado por revelar mi rostro para borrar la esencia. Afortunadamente, el anciano sacerdote encargado de la expulsión no me reconoció. Ja ja, naciste con una constitución excelente para ser humano. Habrías logrado grandes cosas si hubieras sido un caballero. La esencia de mantícola que se filtró en tu alma fue eliminada. Algunas habilidades obtenidas a través de la habilidad pasiva herencia se adquieren permanentemente. La eliminación de esencia que tanto me preocupaba terminó con éxito. Pagué exactamente el doble de lo que pagué antes y me apresuré a regresar a casa. Luego abrí el tapón de tubo de ensayo que había comprado por adelantado. La esencia de Gachabone se ha filtrado en tu alma. Las estadísticas predeterminadas que venían con la esencia del monstruo de rango 6, Gachabone, eran simples. El sexto sentido ha aumentado más 40. La resistencia física ha aumentado más 15. La resistencia a la oscuridad ha aumentado más 30. La precisión ha aumentado más 45. Eran estadísticas ambiguas para una clase específica. La densidad o sea ha aumentado más 110. La estadística de densidad o sea me daría un físico humano. Finalmente, aquí se añadió un penalti. La suerte ha disminuido menos 50. El control ha disminuido menos 30. La suerte aumentó la probabilidad de factores aleatorios como golpes críticos. El control compensaba la prevención de anomalías de estado como la magia psicológica del miedo. Sin embargo, ahora que había bajado, tendría el efecto contrario. O punto guau y cuando la esencia terminó de absorberse, las dos personas dieron reacciones extrañas. Para ser honesto, yo era el que se sentía más extraño. Nuestros niveles de ojos no eran tan diferentes ahora. Amelia medía alrededor de 5 pies y 6, creo. Entonces me encogía unos 6 pies. Mientras me preguntaba esto, Erwin desvió la mirada. Y me veo tan raro. N no. Eso no es todo y qué. Creo que y será más rápido para que lo veas tú mismo y entonces Erwin señaló al espejo y yo me moví hacia él, sosteniendo mis pantalones holgados con la mano. Ya no había allí ningún guerrero bárbaro fuerte, solo un hombre humano hermosamente alto. ¿Y este soy yo? Entonces pude ver por qué Ainar estaba tan deprimido. Parecía tan débil, como si algo fuera a romperse si me golpearan con un martillo. ¿Esta esencia y debería borrarla? Así de espantoso era mi reflejo en el espejo. No es de extrañar que Erwin desviara la mirada cuando me vio. Uh mi señor, ¿qué pasa? Sus hombros cayeron de repente y como me sentía deprimido, Erwin preguntó por qué y respondí honestamente. ¿Cómo podría salir así? Ni siquiera Erwin podía mirarme correctamente. ¿Eh? Te estás equivocado. No es por eso por lo que estaba desviando la mirada. ¿Eh? ¿Estás diciendo que no es porque estabas conteniendo la risa ante mi patética apariencia? No. ¿Por qué haría eso? Entonces, ¿por qué hiciste eso? Cuando le pregunté, Erwin respondió en voz baja, con voz avergonzada. ¿P? ¿Por qué eres guapo y qué? Caray, su gusto es tan típico. Entonces, la razón por la que se obsesionó conmigo mientras yo era un bárbaro no fue porque me veía como un hombre, sino porque pensaba en mí como su protector. Para conseguir una muestra, le pedía a Amelia. ¿Tú también lo crees? Bueno y Amelia me miró fijamente a la cara antes de sonreír y girar la cabeza. Bueno, es bueno que ya no me duela el cuello al mirarte. Sorprendentemente, nadie pensó negativamente sobre mi apariencia actual. ¿Había estado demasiado influenciado por una mentalidad bárbara? Pensándolo bien, creo que me consideran guapo según los estándares de belleza modernos. Por supuesto, independientemente de eso, no tenía ningún deseo de mantener esta apariencia. La gigantización era relativa a tu físico básico. Un cuerpo pequeño como este no sería eficiente. De todos modos, voy a comprobar mi habilidad especial. ¿Puedes ayudarme? No podía permanecer desanimado por mi cuerpo encogido para siempre, así que decidí hacer lo que tenía que hacer. Entre ellos, lo primero fue practicar mis habilidades. Como no puedo salir al jardín a plena luz del día, debería hacerlo en la sala de estar. Sí, lo ayudaré, señor. ¿Qué debo hacer? Oh, solo golpeame. Usando un espíritu o tu habilidad especial. Y lo siento. Uy, ¿este niño no conoce la pasiva de esta esencia? Ese parecía ser el caso, así que le expliqué brevemente la habilidad pasiva represalia probabilística. Al recibir daño utilizando recursos, el daño se ignoraba y se reflejaba con una cierta probabilidad. Ya fuera magia, poder divino o espíritus, esta habilidad pasiva se aplicaba a cualquier cosa que utilizara un recurso. Para ser honesto, la razón por la que elegí esta esencia fue en gran parte por esta habilidad. Por supuesto, sería difícil compensar la reducción de la resistencia al maná solo con esto, pero esta esencia era la única que tenía este tipo de rendimiento a este precio. Mi primera elección también fue esta esencia en un color diferente. De todos modos, la probabilidad era alrededor del 10% y como referencia, esta era una cifra basada en mi estadística de suerte reducida. La estadística de suerte que tenía por defecto causaría cierto margen de error, pero no sería enorme. Un y entonces me iré. Una vez que terminé de explicar, Erwin convocó a sus espíritus y comenzó a atacarme. Has recibido daño por frío. Has recibido daño por frío. Has recibido daño por frío. Erwin, cambia el atributo punto bueno. Has recibido daño de fuego. Has recibido daño de fuego. Has recibido daño de fuego. ¿Qué? Te espera. Amelia, inténtalo. Si quieres. Ahora, tu altura es la correcta. Has sido golpeado con la patada de Asura. Has sido golpeado con la patada de Asura. Has sido golpeado con la patada de Asura. ¿Qué es esto? No, ¿qué es realmente? ¡Had! Pepara. ¿Por qué esto no funciona? Capítulo 350, Continente Oscuro, 1, la probabilidad de que la represalia probabilística funcionara era más o menos del 10%. Como referencia, esta probabilidad no aumentó sólo porque tuvieras trascendencia. Esto se debió a que el aumento de rendimiento de 1,5 veces se aplicó al daño reflectante. Quiero decir, pero, aún así, has sido golpeado con la patada de Asura. Justo cuando comencé a preocuparme genuinamente de haber sido estafado y haber tomado una esencia extraña, el pasivo activó casi 100 patadas. La suerte que habita en el personaje ha bloqueado el daño. La represalia probabilística se activó y un velo transparente brotó sobre el área dañada como para protegerme. La suerte poderosa refleja el 150% del daño recibido al enemigo. El esqueleto convocado justo a mi lado imitó exactamente la postura de patada y le dio una patada de Asura a Amelia mientras soltaba un rugido, a pesar de que no tenía cuerdas vocales. Gacha Oye, este es el sonido que sale cuando hay un gran éxito. Espera un minuto, entonces eso realmente puede dañarla. Me apresuré a pensar en eso, pero ya era demasiado tarde. Golpe Sorprendida por el repentino ataque, Amelia no pudo esquivar el golpe que volaba hacia ella y lo recibió con su hombro. Shia El esqueleto desapareció como un halo de luz exactamente después de dar una patada. Quaji estás bien. Cuando corrí hacia ella sorprendida, Amelia quitó la mano de su hombro y me empujó. No seas dramático. Solo me sorprendió un poco. Sorprendido. Tu hombro está totalmente destrozado. Erwin, tráeme tablillas y vendas. A bien y darle a Amelia una poción fue inútil debido a su fuente de juventud, así que ajusté el hueso con la mano y luego lo vendé con una tablilla. Te dije que esquivaras una vez que la habilidad saliera. Si no puedes esquivarla, al menos patea suavemente. Y patee suavemente. Sí claro. Un gran éxito significó el 100% del daño original. Ahí sería 150% debido a la trascendencia. Como referencia, el daño original por reflexión fue sólo del 10%. Incluso si lo calculaste con trascendencia, ese fue el 15%. Dado dado que esta habilidad invocaba un esqueleto para enviar el ataque, era posible esquivarlo, por lo que el valor de la habilidad no era tan alto. De todos modos, Amelia, tómate un descanso. Sí. Puedo ayudarlo ahora, señor. Soy bueno esquivando. Y bloqueando también. Y está bien. Cuando Erwin volvió a invocar un espíritu, Amelia fue a sentarse en el sofá, luciendo abatida. Has recibido daño por fuego. Has recibido daño por fuego. Has recibido daño por fuego. Esta vez, la habilidad se activó después de 10 intentos. La suerte que habita en el personaje ha bloqueado el daño. La suerte normal refleja el 15% del daño recibido al enemigo. Un pequeño y lindo esqueleto fue convocado una vez más a mi lado y disparó llamas. Como no fue un gran éxito, no tuvo un sonido único. Estallido. Cuando Erwin esquivó las llamas hacia un lado, las chispas golpearon la pared y volaron por todas partes. Oh, fuego. Erwin. Espíritu de agua. Ah, sí. Ese día casi perdimos nuestra casa en garantía. Después de experimentar un incendio cercano, salimos al patio por la noche para probar mi habilidad y obtuvimos una estadística significativa. Para empezar, parece que la probabilidad no tiene mucho margen de error y a diferencia del primer caso, en el que el éxito se produjo después de 100 intentos, después de eso, la habilidad se utilizó un promedio de 15 veces. El problema era que las estadísticas eran solo estadísticas. Hubo muchos casos en los que de repente dejó de activarse a pesar de que estaba funcionando normalmente y en esos casos realmente tuve que recibir una paliza durante mucho tiempo. Creo que el récord más alto fue 198 veces. ¿Cómo es si la probabilidad fuera del 1% la cifra no tendría sentido? Incluso con una pila acumulada como esa no terminó siendo un gran éxito. Bueno, aunque parece que sale más a menudo. De todos modos, después de probar el pasivo seguido del activo, los tres pasamos cada día planificando la exploración. El objetivo número uno de dicho plan era el dinero. Tomamos un préstamo a corto plazo de seis meses para compensar nuestro presupuesto insuficiente. Los tipos de interés eran altos y si no devolvíamos el dinero a tiempo, el banco se quedaría con la casa. ¿Fue por eso? Señor, estoy bien y no tiene que exagerar Erwin parecía haber renunciado a recuperar esta casa desde el momento en que fue utilizada como garantía para el préstamo. Probablemente pensó que sería difícil reunir el dinero en seis meses. Te lo dije. Voy a intentar todo lo que pueda. Yo también tenía conciencia. Como a Erwin realmente le gustaba esta casa, lo correcto era intentar protegerla sin importar lo que fuera necesario. Pero para recaudar tanto dinero en tan poco tiempo y supongo que no hay otra opción que la guerra. Rain Nuales tiene razón. Ninguno de nosotros tiene botes. Eso significa que no podemos ir al sexto piso y tenemos que quedarnos en el quinto como máximo y no tienes que mirarme así. Creo que es mejor unirme a la guerra también. Aunque puedo ser notable, mientras no use gigantización, nadie pensará en mí cuando me vea. Ahora sin necesidad de discutir mucho, decidimos unirnos a la guerra. Si nos uniéramos a las tropas reales, podríamos viajar al séptimo piso en un velero de inmediato. A nuestro nivel, un monstruo del séptimo piso tampoco es un problema. Los tres también éramos fuertes en el combate interpersonal, por lo que deberíamos haber podido desempeñarnos bien en la guerra y cobrar recompensas. No, la recompensa no fue el problema en primer lugar. los ingresos serían enormes. No sólo eso y si todo va bien, podría ser posible atrapar monstruos del séptimo piso y alcanzar el nivel 7 también. Originalmente, el XP sólo se habría llenado limpiando más del 60% del sexto piso. Esto lo hizo un poco más fácil. Una vez que alcance el nivel 7, puedo obtener una esencia de isla de las madrigueras. Después de eso, podría borrar la esencia del gachabone y pasar a derrotar a bellarios. Si llego al nivel 8 y obtengo otra esencia, también tendré que borrar tormenta de agua. La esencia que consumiré en el nivel 9 se cultiva más fácilmente después de trabajar para el señor del piso. Mientras organizaba la dirección futura de mi cultivación, me hizo sentir extraño. Estaba seguro de que la parte media de la historia definitivamente había terminado en este punto. No podía creer que ya había llegado tan lejos. Mientras estaba momentáneamente en mis sentimientos, Amelia le hizo una pregunta a Erwin. Pero Tercia, ¿te parece bien? Pensé que las hadas trabajaban con la junta ejecutiva. Oh, eso es verdad. ¿Está bien, Erwin? Está bien. Me tomé unas vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Les dije que no entraré al laberinto por un tiempo, e incluso si lo hiciera, trabajaré por separado. Así que no tienes que preocuparte por este problema. Y si tú lo dices punto después de eso, escuché a Erwin y Amelia contar cómo había avanzado la guerra hasta el momento e idear planes. Pasó el tiempo hasta que amaneció el día de la entrada al laberinto. Has entrado a la cueva de cristal en el primer piso. Dentro de la cueva de cristal que brillaba de color púrpura suave, tan pronto como abrimos los ojos, Amelia abrió el camino desde el frente. Ven por aquí punto espera un minuto, soy mejor encontrando direcciones Amelia es una guía. Y ella es. Erwin había recibido de su hermana una educación de alto nivel equivalente a la de un guía profesional, pero ya no insistió después de mi explicación. Aunque parecía algo herida en el orgullo. Para ser honesto, no podía entender eso. También tenía instalada una función de navegación, pero no me decepcionó no poder usarla. Es mucho más fácil simplemente seguirlo, así que para qué molestarse? Aunque fue interesante. Solo éramos tres en este equipo, pero todos teníamos la capacidad de guiar. Era así como llamabas a la élite? Pique. De todos modos, solo tenía que seguir a Amelia así que seguí mirando a mi alrededor mientras corría. La atmósfera dentro del laberinto en el que estaba entrando por primera vez desde mi regreso era muy diferente a la que esperaba. Esperaba ver caballeros con los sellos de familias nobles y exploradores de clanes de todas partes. Hay más exploradores del piso inferior de los que pensaba. Podía ver exploradores apestando a vibraciones de novato aquí y allá. En general, sus caras eran positivas. Estaban nerviosos por estar dentro del laberinto, pero no temblaban de miedo. Oh, eso. El palacio implementó muchas políticas para los exploradores de los pisos inferiores. Después de todo y muchos exploradores de alto rango murieron ese día. Al escucharlo, había una razón por la cual había más gente en el primer piso que durante mis días de novato. La política real era una cosa, pero el factor principal era que la mayoría de los clanes grandes se habían desintegrado. Ahora que había habido una reorganización, el laberinto se había transformado en una tierra ¿Nadie está a cargo del quinto piso? Habrá cierto control, pero no tan malo como solía ser. En el caso del gran reino demonio, era común que los clanes ocuparan y monopolizaran campos donde aparecían monstruos, pero eso era raro en estos días. Aparentemente, era mejor unirse a la guerra. Dado que el pago por participar era considerable y el palacio otorgaba la esencia deseada correspondiente a sus logros de guerra, parecía que esa era la tendencia en estos días. Llegamos un paso tarde. Aunque llegamos muy temprano, otro explorador ya abrió el portal del primer piso. El contrarreloj oficial fue otro fracaso. Has entrado en la guarida de las bestias en el segundo piso. No había manera de que pudiéramos lograr el ataque contrarreloj del segundo piso mientras el primer piso fallaba, así que comenzamos a movernos más tranquilamente. De todos modos, nuestro horario estaba abierto. La fecha límite es el día 25. La forma en que el palacio reclutó tropas fue muy simple. Llegar a la Hemia, la isla de los comienzos, antes del día 25. Aunque el periodo de tiempo era apretado para un equipo piso. Nuestra velocidad no disminuye porque no tenemos mago. En el pasado, este era el momento de parar y descansar, pero nadie sugirió parar. Ya estamos en el tercer piso y al final del primer día llegamos al tercer piso. Ni siquiera corrimos tan rápido en el segundo piso como en el primero. Señor, debe estar cansado. Tome, beba esto. Sorprendentemente, estos dos todavía estaban llenos de energía después de eso, por lo que probablemente podríamos habernos movido más rápido si realmente hubiéramos querido. Es cierto que estos tipos eran personajes de agilidad. Erwin, te dije que no me llamara señor en el laberinto. Ah, claro. Tendré cuidado y Erwin sonrió tímidamente y asintió. Después de eso, preparamos el campamento. No hubo guardia nocturna. De todos modos, estábamos al comienzo del tercer piso. Puedo simplemente colocar a mi doble, para que duerma tranquilo. Gracias a la autorreplicación de Amelia, no había necesidad de desperdiciar a nadie en eso. Vaya, Amelia. Definitivamente es conveniente tenerte cerca. No seas dramático. Esto no es nada. Ja, luchadora. Solo estaba diciendo gracias, ya que incluso si es un doble eres tú quien hace el trabajo. Sí, es cierto. No es nada eh. Ve bueno, puedo hacer algo similar y al decir eso, Erwin inmediatamente convocó a un espíritu. No fue tan difícil convocarlo mientras dormía, a diferencia de antes. Tampoco hizo Amelia en su consumo de maná. Y si uso el espíritu de la oscuridad, puedo hacer que sea más difícil para los monstruos y otras personas vernos. ¿Qué piensas? ¿No es mejor? Quería abstenerme de comparar a mis compañeros de equipo, pero una extraña intimidación hizo que mi cabeza asintiera por sí sola. ¿Pero era esa la respuesta que quería? Entonces y dime lo mismo punto y HMM te digo que eso lo que le dijiste a esa mujer y Erwin giró su cuerpo de un lado a otro que es más conveniente tenerme aquí y soy el mejor y el más grande y un nunca dije esas cosas.